Memoria y destino del Perú. Jorge Basadre, Textos Esenciales. Capítulo I. La Historia y el Historiador 1. Basadre visto por el Historiador. Páginas autobiográficas 1.1 Refecciones previas. No podría decir cuál fue el mayor obstáculo, que he encontrado en mi vida ni cómo me he enfrentado a él, si diez vencí y diez que ganó el Perú. Tampoco, cuál ha sido el obstáculo, que no he podido vencer y por qué el que perdió el Perú. Sólo debo agregar que lamento haber vivido abrumado por demasiadas tareas administrativas, la Biblioteca de la Universidad entre 1930 y 1931 y entre 1935 y 1942, la Biblioteca Nacional entre 1943 y 1947, el trabajo en una organización internacional entre 1948 y 1950, en una época de mi vida en que debí consagrar más tiempo a investigar y a escribir, y no haber podido tener un seminario o instituto en el que hubieran podido forjarse mis libros. P.B. Chica, Páginas 10 a 11, Mis deudas mayores, Tacna, San Marcos y la Biblioteca Nacional. Si mi infancia en Tacna me enseñó dolorosamente la emoción del Perú y la Biblioteca Nacional me permitió cultivar desde muy joven los estudios históricos, el otro factor decisivo para mi mocedad fue la inquietud social de la que me contagié en los claustros de la Universidad de San Marcos entre 1919 y 1927. Me formé en la Biblioteca Nacional más que en la Universidad. En esta, para mi vocación histórica, fueron un estímulo la presencia de mi maestro y paisano Carlos Buliese en la Cátedra de Historia Crítica del Perú y la amistad con Jorge Guillermo Levía, Raúl Porras Barrenechea y Luis Alberto Sánchez. Mi nombramiento, como empleado de la Biblioteca Nacional en 1919 y mi permanencia allí hasta 1930 con un modesto sueldo, primero de ese 80.00 y más tarde de ese punto 160, 00 mensuales. No obstante que no poseía medios de fortuna, sirvió para establecer y mantener diariamente y por más de diez años contacto diario con folletos, periódicos, libros y manuscritos peruanos. P.B. Chica, páginas 9 y 11, Los obstáculos en mi vida. Si fuera a enumerar los más importantes entre los numerosos obstáculos que he encontrado a lo largo de mi vida podría, tal vez, clasificarlos en las limitaciones económicas, las tentaciones y la envidia. Inumerables veces se cruzaron tentaciones para que abandonara el camino que escogí. Una de ellas fue, la de emigrar. Ese viaje pudo ser hecho para enseñar en universidades de Estados Unidos donde me esperaron una remuneración mucho más halagadora y la tranquilidad para estudiar. O pudo, con mayor beneficio tangible, ser el traslado a la burocracia internacional. A pesar de todo, preferí no ser producto de exportación. Otra de las tentaciones fue la de abandonar y postergar estudios e investigaciones por modos más convenientes de trabajo en la vida diplomática, burocrática o profesional. El ingreso al Ministerio de Relaciones Exteriores me fue sugerido al terminar la campaña plebiscitaria de 1925-26, y recibí la oferta de ocupar embajadas o la propia Cancillería cuando surgieron más tarde propicias circunstancias políticas. La perspectiva de dedicarme por entero a la profesión de abogado tuvo oportunidades diversas, ninguna como la que sobrevino cuando, muy herido, me retiré de la dirección de la Biblioteca de la Universidad de San Marcos en 1942 porque un artículo especial contra mí había sido introducido en la Ley Orgánica de Educación expedida el año anterior. Desde muy temprano me acechó la tentación de la política e innumerables fueron las ocasiones en que renovó sus hechizos. Pd Chica, Páginas 9 y 10, Lo que realmente importa en la vida. A la larga, lo que importa, en la vida y en la obra, es ser uno leal consigo mismo, proceder de acuerdo con el fondo insobornable que todos llevamos dentro. Hay que considerar en toda su importancia al hombre a solas frente a las sectas, frente a las camarillas, frente a los dogmas, frente a los despotismos, frente al anhelo de figuración y frente a la sed de riqueza. Lo que más urgentemente, necesitamos todos es no desmoralizamos. La más insidiosa debilidad ahora es la debilidad de la cobardía, ante la falsificación de valores, ante la mentira, ante el mercado negro en lo espiritual. Lo peor que puede pasarle a la generación nueva en el mundo es la prostitución. Pd Chica, Página 10, En busca de mi propio camino. Al ingresar a la vida ciudadana nos encontramos con un Perú frío, hostil. No había lugar para la juventud honesta. Instituciones tradicionales, parlamento, sufragio, municipio languidecían. La libertad de prensa no existía. Imperaban el servilismo, los enriquecimientos veloces, la obsesión materialista. La universidad era muy deficiente desde el punto de vista académico y vivía lánguida con escaso apoyo del Estado. ¿A dónde volver la mirada en busca de algo mejor? Haya de la Torre postuló el mensaje aprista. Mariategui trajo el mensaje comunista y yo, dentro de mi insignificancia personal sin más título, que el de ser un joven más en esa época desorientada, no seguí ninguno de esos dos derroteros y sin embargo soñé, a pesar de todo, en una fórmula de construcción nacional y social para un Perú de más altos niveles de vida, con un Estado técnico, un país progresista, un pueblo atendido, cuidado, entusiasta, creador. Entre los muchos amigos de aquella época de inquietudes sociales, evoco con especial emoción a Abelardo Saliz y a Hildebrando Castro Pozo. Al libro del primero ante el problema agrario peruano dedique los artículos titulados Sagradismo, Peruanismo, Unidad, antes mencionados, y al del segundo de los escritores antedichos del Aiyú al cooperativismo socialista, los que bajo los nombres de Aiyú, Estado, Familia y hacia una historia realista de la propiedad en el Perú, publicó la revista de Economía y Finanzas en octubre y en noviembre de 1936. P.B. Chica, p. 11,12, Normas para una vida. De experiencias, lecturas y reflexiones saqué, en desorden, otras normas, tratar de no obrar apasionadamente, que es una forma de confundirse, mantener la independencia personal ya que más preciosa es la libertad que la dar y va porque se pierde, abrir los ojos con tiempo, percibir cuando se cayó en desaciertos, no insistir en la necedad y seguir al clásico en su frase ni la promesa inconsiderada ni la resolución errada conduce en obligación, dedicarse al estudio por el goce que él genera en virtud de una necesidad esencial y nada más que por eso, hacer de los asuntos que se investiga una cosa que interesa tanto, como la existencia propia. Divide en permanente estado de alerta intelectual con un sentimiento radical de las propias imperfecciones, aprender a morar con uno mismo, ocuparse de los trabajos propios y no tanto de criticar el de los demás, emprender lo fácil como dificultoso y lo dificultoso como fácil, no atemorizarse ante la tentativa basta e ir a ella sin inconstancia ni engaño porque, según se lee en la Celestina, las obras hacen linajes, no imitar a quienes comienzan y nunca acaban y poner atención a que, con sus defectos inevitables, salgan bien las cosas, tratar de evitar en la obra y en la vida la intención malévola, procurar ir, en desafío al paso de los años, a la renovación perene en los conocimientos y en las ideas, rumiar y rumiar siempre lo que se piensa y lo que se escribe, sentir y seguir sintiendo que sin la desinteresada curiosidad intelectual no se puede vivir y que la ausencia de ella es una forma de muerte, buscar el modo de alejarse sistemáticamente tanto de la vanidad como de la actitud humillante, para quedar en una modestia orgullosa. Y lo más importante de todo, buscar y tratar de mantener la paz interior como algo de mayor valía que cualquiera de los títulos mundanos, es decir, una conciencia tranquila. B. Chica H. P. 638, 639, 1.2. La patria invisible. Infancia. De 1903 a 1912. Mi encuentro con el Perú fue muy temprano en mi vida, porque, como ya he narrado en un pequeño libro, nací, 1903, y viví durante mis primeros nueve años en Tacna bajo la ocupación chilena. El Perú fue entonces un recuerdo y fue una esperanza, una patria invisible dentro de una comarca que, para todos los efectos prácticos, pertenecía a otro estado. He tratado de demostrar que, para las muchas gentes modestas de mi tierra, este concepto, para ellos entonces fatídico, no se diferenciaba, en lo esencial, del que tuvieron los próceres, los tribunos, los héroes y las muchedumbres de las grandes jornadas cívicas, aunque fuera bien distinto del Perú prosaico de todos los días, con sus limitaciones y con sus máculas. P. B. Chica, p. 7, La casa familiar. Los recuerdos de la infancia en Tacna en los días de la ocupación chilena no son para mí una serie de hechos, o de rostros, o de panoramas eslabonados sistemáticamente en el tiempo. Superviven, más bien, dentro de un vasto conjunto indiferenciado, como, el mar aparece ante los ojos de quien lo, contempla desde una playa o desde un barco. Se mezclan dentro de ese todo el hogar, la familia, la ciudad natal, los amigos, cosas que ocurrieron o que hoy relatar, sucesos en los que participé o que vi, o que creo existieron, sentimientos o impresiones cuyo aroma aún me sirve de compañía, mezclados con fragmentos de experiencias más recientes. Comillas una imagen de casa. En muchas ciudades y griegas suburbios en nuestro tiempo, aliado o lejos de los monstruos creados impunemente por un ávido e implacable comercialismo, suelen hallarse hospitalarias mansiones que, de un modo u otro, cercana o lejanamente, quieren temer raíces porque hay familias ansiosas de hacer de ellas una expresión de sus vínculos reales o imaginarios con el pasado, en vez de encarar en el vacío las desarraigantes visiones del futuro. Se ha dicho que la imagen de la casa ejerce enorme influencia sobre la mente humana. Por eso es que dicha influencia no debe llevar a construir la máquina donde vivir de algunos discípulos de Le Corbusier. Muchos son hoy los arquitectos y urbanistas que abogan por la calidad espiritual de las construcciones. Me enfrento a quienes, ciegamente, tratan de imitar en ellas los estilos más nuevos, sin tomar en cuenta la identidad urbana, a la vida privada, a las reglas y a las formas orgánicas que sostienen lo que consideramos como auténtico, útil o agradable. Ajeno estoy a la necedad de pensar que fuese un modelo el inmueble edificado para mi abuelo, por Aniceto y Barra, a quien Tacna le debió también el mercado de abastos y la finca de don Julián Caballero, entre otros aportes. Lo único que trato de expresar es que, detrás de la fachada con piedra de cantería netamente tacneña, experimenté, en cada momento, la sensación de vivir en una mansión sugeridora de la idea de espacio amplio y no excesivo, lleno de lugares ocultos que suspiraban o rechinaban o susurraban con intimidad y sencillez confortables, acogedoras, íntimas. Era como si al construir aquella casa, mis abuelos hubiesen metido sus manos en la tierra sembrando allí lo que esperaban les sobreviviera. Sus almas habían renunciado a la vida del pájaro en el aire al celebrar algo así como un matrimonio telúrico, más fuerte que el tiempo. Carecimos, por cierto, de alardes suntuarios, pero, ni pobres ni ricos, vivimos en una especie de constelación imaginaria como parte de un ambiente que fue, callada e invariablemente, acogedor para nosotros mientras allí estuvimos con la invisible y tremenda fuerza de lo sencillo. Esta manera plácida de vivir que logró desafiar el paso, entonces tan lento, de los días, tuvo una radical autenticidad. Lo que significó perder un tesoro cotidianamente disfrutado entonces como si se tratara de una cosa indiscutible, sin damos cuenta de ello. Sólo supimos apreciado tardíamente cuando la vida nos arrancó de allí para aventarnos a extraños e inhóspitos lugares. La vieja casa familiar ubicábase en la plaza Colón, en una esquina. Actual plaza de armas, E. Y., aliado derecho del hogar veíamos a la catedral, entonces inconclusa, pero con sus dos torres, heretas como si fueran mástiles orgullosos sobre un barco varado, sobreviviente de alguna silenciosa tempestad. Está hecho aquel edificio, con el rosáceo sillar tacneño, más hermoso aunque el menos conocido que el blanco de Arequipa. B. Chica H., páginas 35 a 37, Raíces. Sentirse enraizado en la tierra propia es, acaso, el mejor privilegio que un niño puede alcanzar. Si el terreno posee belleza y personalidad, le ha de estampar, sin que de ello se dé cuenta, ese sentido de compenetración con el mundo físico circundante, que es el más humilde y el más feliz de los dones otorgados por la vida. Y aquella lección será un tónico cuando lleguen las crisis de identidad juvenil y de la mayor edad. Importa mucho sentirse salvaguardado espiritualmente desde el comienzo, no partir de cero, tener un respaldo de cosas vivas y sanas, respirar en un cierto tipo de clima desde que se hace a la vida consciente. La aptitud propia, la labor propia, se acoplan inconscientemente en una continuidad fraterna dentro de una comunicación que es la del lenguaje sordomudo del corazón. Por eso, ahondar en los recuerdos de la edad primera ubicados en el rincón donde la vida nos depositó es ir mucho más lejos y más hondamente que cualquier palabra, lo cual es obvio como resultado del hecho incontestable de que, en la faena diaria, cada una de ellas trae en sí una vana respuesta intelectual frente a lo nacible. Dichos recuerdos jamás están circunscritos a personas, cosas o sucesos gratos. Háyanse, uncidos también, inevitablemente, a lo prosaico, a lo triste, a lo violento o a lo sucio. Pero las cosas que, en su hora, fueron negativas o nocturnas con el tiempo resultan interesantes o estimulantes tal como fueron las cosas bellas, porque ostentaron el privilegio de haberse incrustado en nuestra vida y en sus contornos. B. Chica H., p. 63 a 64, La Ocupación Chilena. Mi padre y mi madre, a diferencia de varios de otros miembros de la familia de aquel, habían decidido que era necesario residir en Tacna, costar a lo que costase, dentro de la idea de que el plebiscito ordenado para orientar el destino de la zona alguna vez podía efectuarse. Como es bien sabido, el artículo 3 grados del Tratado de Ancón suscrito en 1883 entregó las provincias de Tacna y Arica a Chile durante diez años, al cabo de los cuales los ciudadanos de ellas debían ir a las urnas para expresar si querían ser peruanos o chilenos. B. Chica H., p. 109. Al constatar el gobierno chileno la honda lealtad de los tacneños y ariqueños a su patria, se quedó en la zona disputada, buscó, a través de múltiples medidas, reforzar su influencia en ella y fue dilatando el cumplimiento del ante dicho artículo terrero. El Perú, vencido, pobre, buscó en vano, desde 1893, la solución del conflicto por medio de negociaciones directas y, más tarde, a través del arbitraje, que Chile rehusó. La política de chilenización de Tacna y Arica adoptó características de violencia a partir de 1901. En las relaciones diplomáticas entre ambos países hubo entonces momentos de fricción y de crisis. Chile, al mismo tiempo, alentó las demandas territoriales de otros vecinos del Perú, Colombia, Bolivia y, especialmente, Ecuador. Una política de concesiones que incluye el arreglo del litigio con Brasil impidió, entre 1909 y 1912, lo que se llamara entonces el cuadrillazo, o sea un conflicto bélico en el que nuestro país hubiera tenido que batirse en varios frentes. B. Chica H., páginas 339 a 340, la familia abandona Tacna. Mi padre falleció en mayo de 1909. Qué breve resultó para mí, el más joven de sus hijos, aquel tiempo en que festejaban mi cumpleaños y yo era feliz y nadie había muerto y toda la familia se reunía diariamente en el ritual de una asiduidad rigurosa y sencilla que nada tenía de rutinaria, en el comedor, alrededor de una gran mesa con sus sillones forrados de cuero, mi padre en una cabecera y mi madre en la otra. Si a mi infancia le hubiera sido dable interpretar el mensaje de aquel deceso, hubiera comprobado la fragilidad y la crueldad que a todos nos acompañan y que, con tanta inconsciencia, nos estrujan. Es decir, hubiese abierto muy pronto los ojos y el espíritu ante el inexorable desalmamiento del mundo de que habló Fray Luis de Guevara en su guía de pecadores. Hoy los tacneños han olvidado quién fue Carlos Basadre y Forero. De nada sirvió lo que acerca de él escribiera La Voz del Sur. Señalaré tan sólo que me enorgullece haber encontrado su efigie en el Salón de Sesiones de la histórica Sociedad de Artesanos el porvenir, de la que llegó a ser presidente, con una inscripción enaltecedora escrita poco tiempo después de su muerte. Sus asuntos quedaron a cargo de mi madre, que dirigió a mi hermano Federico, entonces estudiante de ingeniería. Las condiciones dentro de las que funcionaban nuestros asuntos empeoraron al intensificarse las tensiones entre los peruanos y las autoridades chilenas. Se salvó lo que se pudo humanamente salvar. Al fin resultó inevitable la necesidad de viajar a Lima. Dejamos Tacna a comienzos de 1912. B. Chica H., Páginas 109 a 110, La Patria Invisible. Un importante elemento de mi primera formación intelectual proviene de los días de mi niñez en Tacna. Es el sentimiento de la patria invisible, el concepto del Perú como un símbolo. De niño, el Perú fue para mí, como para muchos, lo soñado, lo esperado, lo profundo, el nexo que unía a la lealtad al terruño y al hogar que invasores quisieron cortar, la vaga idea de una historia con sus fulgores y sus numerosas caídas y la fe en un futuro de liberación. No conocíamos nada de la prosaica vida diaria en el Perú, para nosotros él existía sólo en el mundo del recuerdo y en el de la esperanza. Aprendimos a amar al Perú divisándolo en esos nebulosos horizontes y en los polvorientos caminos de los libros. Oriundos de una tierra de minifundios y ajena a la vorágine capitalista, permanecimos en la ignorancia del gran drama contemporáneo en América y el mundo, repetimos nombres que numerosas veces esbozaban en la capa aurea de su seducción una mugrienta realidad no percibida por nuestro optimismo, y esa imagen parecía un oasis en las largas jornadas de vigilia durante el cautiverio. Dicha visión no fue exclusiva de mi infancia y de quienes fueron niños como yo. Tuvo, inclusive, risibles o patéticas exageraciones. Durante la campaña plebiscitaria en 1926, la anciana señora Virginia Sosa, viuda del último gobernador nacional de Arica, desafiando amenazas y peligros, alquiló su humilde casa a unos propagandistas de nuestro país. Cuando algunos de estos comenzaron a trasnochar y a emborracharse y a disputar entre sí con groseras expresiones, esta viejecita vino donde mí, llorosa, a hacer muchas veces su confesión vacilante. Ella no había imaginado que los peruanos fueran capaces de adoptar esa conducta. Sin necesidad de incurrir en tan ingenuos errores, el pueblo entero hizo un símbolo de la patria lejana. Tal sentimiento sirvió como un nexo y otorgó a vidas oscuras su místico contenido, una honda razón de ser, engrandeciendo y ahondando las limitaciones del diario y prosaico existir. Así como el lenguaje guaraní ha contribuido a la formación de una identidad en el pueblo paraguayo, ya que los niños lo aprenden en el hogar aunque no sea oficialmente enseñado, a veces creo que el espejismo doloroso e iluso del Perú cumplió, para los tacneños y ariqueños durante casi cincuenta años después de 1880, análoga tarea, como si fuese un lenguaje secreto. Era una visión del Perú falsa, quimérica. Creyeron ellos, creímos nosotros, en un ídolo de estiércol, en un pomposo fraude. No confundir. En el país circundante puede haber. Desmán condenable en que incurren el poderoso grande o chico, el funcionario, arbitrariedades y caprichos del despotá, enriquecimiento vertiginosa efectuado por el prevaricador de ayer o de hoyo de mañana, oratoria vacía y dana en los labios de quien, allá en sus adentros, se ríe de sus, frases comunes como sendas por cualquiera transitadas, ocio, costoso del diplomático inútil, negligencia o rutina en el burócrata, con daño o desmedro de la justicia clara o del interés legítimo, intriga sordida abullente en las camarillas, violación mendaz en los derechos del pueblo, calumnia esparcida por el pasquino el corrillo, amarilla envidia para quienes valen, arrastrarse en las cadenas o enfurecerse en los tumultos. Egoísmo ciego de las oligarquías de espaldas ante la comunidad que las nutre, indiferencia, hostilidad o desprecio frente a los que tienen el derecho fundamental de ascender desde un nivel demasiado bajo. Todo esto y otras cosas más y otras que vienen a ser análogas eran notorias dentro del Perú cuando los tacneños soñaban en él, y esperaban tanto de él. Lo mismo y otras cosas, por añadidura prosiguieron, continúan, y ellos mismos las vieron y las ven de cerca más tarde y aún las sufrieron y las sufren en la carne y en el alma. Precisamente, aquello es lo que niega de modo sustancial la razón por la que fue erigida, a costa de mucha sangre, la república contra el imperio español y contra los monárquicos criollos, y lo que desmiente, en un sentido categórico, la justificación palpitante, actual y futura, del Perú visto no sólo, como conjunto territorial amplio y difícil aunque un sido a través de muchos siglos a un solo Estado y como núcleo humano, cuya integración no avanzó todo lo que fue deseable o justo, y al que hay que ver fundamentalmente como instrumento de trabajo para una mejor existencia de quienes aquí moran, no se debe confundir, por eso, la multigeneracional estructura de la patria invisible a la que el sacrificio de los buenos otorgó, a pesar de todo. Vigencia, con el país circundante que puede ser y es, demasiadas veces, desarticulado, injusto, mezquino, impuro y cruel. Las debilidades humanas que en 1926, angustiaron en Arica a mi buena amiga, la admirable señora Sosa, son inevitables. Hay en cambio, derechos imprescriptibles, una atmósfera de dignidad mínima para subsistir, seguir adelante y tomar impulso y que constituyen la misión, el destino y la promesa, no cumplida, de nuestra coexistencia libre de indios, mestizos y blancos. B. Chica H, páginas 110 a 113, 1.3 La Patria Visible. Adolescencia de 1912 a 1919. Lima y la Nueva Morada. A comienzos de 1912 nos embarcamos en Arica con rumbo al Callao en el vapor chileno Palena, uno de aquellos antiguos barcos de pasajeros de esplendidas aptitudes navieras, con camarotes frente al mar, espaciosas cubiertas y esmerado servicio. Por varios años ocupamos en Lima un departamento en un segundo piso de la calle Bosa. Más tarde nos trasladamos a la calle El Escano a unos altos, y luego, en 1917, a raíz del incendio en una ferretería en los bajos de esa casa, a la avenida de la Colmena, llamada oficialmente Nicolás de Piérola. Tanto en la calle El Escano, como en la avenida de la Colmena mi adolescencia gozo de un privilegio que a los niños y muchachos de hoy les está siendo negado, el de retosar en la azotea. Allí, en ese vasto espacio, cortado tan sólo por los montículos creados por las ventanas teatinas, jugué con amigos o familiares a la guerra, al deporte y alguna vez hasta a la representación teatral. En El Escano, dentro de un barrio más antiguo, podíamos a veces damos el lujo de pasar a casas vecinas y asomarnos a la azotea del club italiano, hoy lujosamente reemplazado por el Banco Internacional. B. Chica H., PP, 117.118, La influencia hogareña de la Escuela de Ingenieros. Como en estos apuntes los aspectos familiares, íntimos o puramente personales de mi vida no deben ser destacados, omito la referencia a ellos, pese al hondo valor y el apreciar a significación que para mí siempre tienen. Sin embargo, no me es posible, al hablar de los años de mi niñez y de mi adolescencia, callar los nombres familiares y queridos a cuyo amparo ellos pudieron desenvolverse, plácidamente. Alrededor de mi madre, hasta su fallecimiento en 1924, estábamos mis dos hermanas Luisa e Inés, está casada con Fernando Ortiz de Ceballos, y mis hermanos Gastón, cuyo matrimonio fue con Aurora Helguera, Federico, que formó un nuevo hogar con Clemencia Andraca, Carlos, Óscar y yo. Fue el nuestro, durante muchos años, un grupo muy unido, en el que el cariño profundo no contradecía el mutuo respeto, la no interferencia en los gustos o aficiones de cada uno, la familiaridad seria, sencilla y leal. Carlos, Federico y Gastón estudiaron y se graduaron en la escuela de ingenieros. Fue la de ellos la misma profesión por la que optaron mi padre y sus dos hermanos Emilio y Jorge Basadre y Forero. Pocas familias como la nuestra, tan vinculadas a esa entidad. Desde muy niño hasta muy avanzada mi juventud, viví en un ambiente donde todos ellos recibieron la severa formación que a sus discípulos y sus inmediatos sucesores dio Eduardo de Avich. El nombre de este maestro que era, además, un gran amigo de los mayores entre los míos así como los nombres de Joaquín Capello, Juan José Bravo, Federico Villarreal, Michel Ford, José Balta, Teodoro Elmor y otros, aun el mismo Pablo Paulet, los oí repetir como si también pertenecieran a nuestra familia, y como si la mansión de la calle Espíritu Santo fuese también nuestra. Muchas veces asistí silencioso a discusiones animadas sobre temas que podían parecer áridos y abstrusos si no hubiese adivinado que detrás de ellas formaba una lógica severa, un ejercicio mental exigente, esforzado y sin retórica. B. Chica H., páginas 118 a 119, Los Hermanos. Ingenuamente creí que nuestra camaradería iba a ser muy larga. Inés, tan dulce y tan comprensiva siempre, fue la primera en morir en 1929. Gastón había llegado a ser gerente de la compañía de tranvías y por su don de gentes alguien me dijo que podía ser nombrado ministro de Relaciones Exteriores de la familia. Falleció en 1939, cuando tenía tan sólo 44 promisores años. Federico, ingeniero educado por su propio esfuerzo en Estados Unidos después de sus estudios en Lima y con rica experiencia en la Argentina y Brasil, hayase vinculado al Plan Vial, cumplido durante la administración de Benavides y los primeros años de la de Prado hasta 1943, en que murió acaso por dedicarse en exceso al trabajo. Su integridad, su energía, su disciplina espiritual, su sentido del deber, tan grandes como su capacidad intelectual, le suscitaron en vida numerosos enemigos y críticos, y, después de muerto, admiradores y discípulos. Cuando se avanzaba en el trazo de la carretera a Pucalpa ocurrió el episodio de las dificultades para seguir adelante hasta que fue posible encontrar el llamado Boquerón del Padre Abad. Esta abertura, que la carretera luego pudo seguir, Federico la ubicó después de leer el documento de aquel sacerdote en uno de los volúmenes sobre las misiones franciscanas editados por el P. Bernardino y Zaguirre que dejé en nuestro antiguo hogar de la avenida de la Colmena por no tener sitio en la pequeña casa que ocupé después de mi matrimonio. Carlos era muy inteligente, muy culto y muy fino, capacitado en minas, puertos, astronomía y geología. La enciclopedia lo llamaban sus alumnos cuando llegó a ejercer la docencia en su alma mater, muchos de ellos en actividad ahora. Gran escéptico, desdeñaba el espíritu de lucha, y la circunstancia de haber cargado con el peso de la familia al fallecer nuestro padre en 1909 no dejó de afectarle. El ingeniero Jacobo Krauss, que vino a hacer estudios en el Callao y en Matarani hacia 1914, lo escogió para llevarlo a Holanda y así resultó un experto en problemas portuarios. Otra fase de su vida profesional, no aprovechada bien por el Perú, como ha ocurrido y ocurre en tantos casos, discurrió en su trabajo durante varios años en el cuerpo de ingenieros a cuyo servicio recorrió casi todo el Perú, así como su trabajo en la dirección de minas. Exquisito aficionado a la música, gracias a su espléndida discoteca conocí la belleza de la música, clásica. Oscar falleció en 1973. Con Moisa, que tanto se preocupó por mí cuando fui niño y adolescente, somos los únicos sobrevivientes de una familia tan numerosa y tan rápida e implacablemente maltrecha. B. Chica H., páginas 119 a 120, El Colegio Alemán. De 1912 a 1917. No había entonces en Lima colegio inglés. Mi madre tomó la decisión de matricularme en el colegio alemán. Permanecí en este plantel desde el tercer año de primaria hasta el penúltimo de secundaria, o sea el tercero, entre los años de 1912 a 1917. Muchos fueron mis compañeros de clase, pero su número fue disminuyendo a lo largo del tiempo por diversas razones, sin que pudiese haber reemplazos, pues era necesario saber aquel idioma para estar en condiciones de seguir los cursos. En nuestra época, la Deutschesule estaba sostenida no sólo por la colonia alemana en Lima sino, además, por una entidad gubernamental que se llamaba Asociación de los Amigos de la Educación Patria, editora de algunos de los textos que usábamos en nuestras clases. En la pared de la oficina de la dirección aparecía, imponente, una gran fotografía del kaiser Guillermo I. Dentro del repertorio muy variado incluido en la asignatura de música, a la que, repito, se otorgaba gran importancia, o en nuestros paseos campestres, incluíanse Alemania, Alemania, sobre todo, entonces el himno oficial del imperio, la guardia en el ring, con bellísimos acentos melódicos y con el afán de recordar la necesidad de mantener la vigilancia en la frontera con Francia, el himno de la Marina de Guerra que tenía un elogio a la bandera blanca, roja y negra, y homenajes a los soldados, a la caballería, a las espadas, a las trompetas y a la maravillosa ciudad de Estrasburgo, canción esta última que, según sus biógrafos, tarareaba Karl Marx. Independientemente del fervor que por su patria tenían, de un lado la colonia y su gente, por lo general admirable en su espíritu de trabajo, unida con lealtad al imperio, y, asimismo, los profesores de nuestro plantel, este orientó su enseñanza siempre de acuerdo con los programas oficiales aunque todas las asignaturas no relacionaras con la geografía o la historia del Perú, la religión católica o los idiomas castellano e inglés se enseñaban en alemán, a cargo de profesores especialmente contratados desde Europa. En 1914, a los dos años de mi ingreso al colegio, mientras estaba yo en quinto de primaria, estalló la contienda mundial a la que ya he aludido. Uno de los maestros, el señor Kitzing, rubio, bigotudo, menudo, muy ceremonioso, siempre elegante con su levita negra en invierno y una americana de drill en verano, partió a incorporarse en el ejército y murió, combatiendo. Los otros, continuaron en Lima, acaso por razones de edad, quizás por el bloqueo impuesto por los aliados. El colegio funcionó normalmente. Las clases de inglés siguieron a cargo de un magnífico profesor australiano, el señor Esteane, rojizo, canoso, soltero, excéntrico, gran excursionista por los cerros de los alrededores de Lima. En el curso de la guerra llegó nuevo personal docente, venido de las antiguas colonias alemanas en Asia o África, o del plantel similar existente en Chile. La dirección del colegio alemán en mi época estuvo a cargo del doctor Erich Surkalowski. Sin duda alguna, desde el punto de vista académico y cultural y acaso socialmente, era superior a sus colegas. Tenía a su cargo, dentro de visible eficacia, los distintos cursos de historia universal. Fue mi profesor de historia moderna y así resulte obteniendo del movimiento de la Reforma una versión luterana. Alto atildado, con algo de jirafa, nada propenso a la vulgaridad, inspiraba entre los alumnos unánime respeto, aunque en él parecía haber algo de osco sin desnidro de la sencillez en el trato. Ya en la época en que fui alumno de la universidad, vi publicados algunos trabajos suyos, sobre aspectos sociales de la época de los incas. Todas nuestras jornadas estuvieron acompañadas por cantos. Ya he aludido reiteradamente a la importancia que la enseñanza otorgaba a la música. Ella nos alegraba y alentaba incesante, durante las marchas, o en el descanso, o al lado de las carpas frágiles, o mientras comíamos alrededor de improvisadas fogatas, o al empezar, o al concluir las distracciones al aire libre que tanto nos atraían. Ninguna canción tan popular como la del buen camarada. Era un exponente de la vida guerrera pero en él bullía un hondo sentido humano. Recordaba el autor a su mejor amigo, juntos, con el mismo paso, marcharon a la contienda, vino una bala, él se preguntó con cuál de ellos acabaría y fue el otro quien cayó. En las estrofas no había odio para nadie, la propaganda patriótica estaba eliminada. Lo único importante hallábase en la fraternidad de un hombre con otro hombre en un momento supremo, en la aceptación melancólica del destino y de la muerte. La inmensa popularidad de Hichatein en Cameraden, o sea yo tenía un camarada, haya una expresión en la anécdota de que el mariscal von Indenulf, presidente de la República Alemana en sus días agónicos, obsequió a un gran amigo durante cierto tiempo, el general Schlecher, su retrato con esta dedicatoria, comillas yo tenía un camarada. En 1915, 1916 y 1917, o sea en los primeros tres años de educación secundaria, llegaron al colegio comisiones oficiales para los exámenes. Ya he dicho que en todos los cursos, menos en los de Historia del Perú, Religión y Castellano, por supuesto se nos enseñaba en alemán durante la mayor parte del tiempo, pero se hacía de cada materia una traducción abreviada al español que apuntábamos en cuadernos. Los miembros del jurado eran dos, con un personal distinto en relación con las asignaturas de ciencias o de letras. Se rendía un examen oral y uno escrito en cada curso. El respeto que teníamos para cada uno de esos señores llegaba a ser enorme. En efecto, ellos eran entonces personajes en la vida intelectual o profesional de Lima. Intensa emoción nos embargaba al llegar el instante decisivo de nuestra prueba. B. Chica H., páginas 121 a 50, El Colegio Guadalupe. 1918. Para el cuarto y entonces último año de secundaria, el de 1918, fui matriculado en el Colegio de Guadalupe. Resultó una experiencia completamente nueva. El local me pareció enorme. El patio de entrada era imponente. La masa de los alumnos resultaba incontable. El cuarto año hallabase subdividido en dos secciones, de unos cuarenta o cincuenta alumnos cada una. Contra lo que se propaga en una leyenda, no por ser nuevo o recién llegado sufrí molestias o disgustos. Fui recibido con instantánea camaradería en ese ambiente genuinamente democrático. El colegio atravesaba un período de gran orden y disciplina bajo la eficiente dirección de dos alemanes, Gustavo Ríez y Carl Weiss. Encontré a dos tacneños en el mismo salón de clase, Alberto Espejo y José Gómez, y me convertí inmediatamente en un camarada de ellos. Otras buenas amistades formé en esa eoca y griega hasta ahora las conservo con fraternal afecto. Mencionaré aquí entre mis compañeros de aula en primer lugar a Abraham Guzmán Figueroa, Máximo Ruiz Conejo, Adel Dark, Luis Eraud, Julio Wenzel, laureado con la Meralla de Oro al ser el mejor alumno de la sección secundaria en ese año. Otros nombres de alumnos de entonces darían una lista muy larga. En 1968 los sobrevivientes nos reunimos alegremente para celebrar nuestras bodas de oro, con un fervor sin sombras. Organizó este encuentro con entusiasmo de muchacho Manuel Delgado Bedoya, cuyo fallecimiento mucho después tuvimos que lamentar todos sus camaradas. Entre los profesores volví a ver a Alberto Ureta y a Leonidas Madueño, pero no pertenecían al cuerpo docente de mi sección. Las clases de historia del Perú en ella hallábanse a cargo de don Adolfo, Quiroga, hombre muy capaz y bueno que dejaba físicamente una impresión muy penosa porque sufría una enfermedad en la columna vertebral y no podía caminar sino agachado. El curso de castellano, que era, a la vez, de historia literaria, pertenecía a Arturo Montoya en cuyo texto con lecturas adicionales para el último año leí, por primera vez, con gran deslumbramiento, a Rubén Darío y a González Prada. En la abundante biblioteca de mi casa, a donde no llegaban las preocupaciones literarias, no había muestras del movimiento modernista, ajeno también entonces al clima del colegio alemán, y, por lo visto, mi padre o mis hermanos tampoco habían escogido, como escritor predilecto al autor de páginas libres, cuyo elogio agrautanto me emocionó en la antología escolar de Montoya en la que aparecían también unos sonetos del propio compilador sobre la crucifixión de Jesucristo. Resulta innecesario decir que la edición de un texto de literatura con variadas lecturas adicionales es fundamental. A pesar de mi reciente ingreso al colegio, Montoya tuvo la iniciativa generosa de escogerme para que pronunciase el discurso que, en nombre del alumnado de Guadalupe, era obligatorio decir entonces el 7 de junio ante el monumento a Francisco Bolognesi. En la ceremonia estuvieron los nietos del héroe, Enrique, Augusto y Alberto Bolognesi. El mío fue un conato de interpretación de la batalla en el Morro de Arica. Ahí está la primera muestra escrita de mis preocupaciones por la historia del Perú. Estuve muy lejos de haber sido el primer alumno de la clase. Hubo dos cursos en que cierta forma de favoritismo me ayudó, el de física, y el de trigonometría. Yo no llegué a entender la trigonometría, pero, consciente de que no la iba a necesitar luego, el profesor me aprobó en esa asignatura. Era nada menos que mi viejo conocido el padre Vitaliano Berroa, expulsado de Arica por los chilenos algunos años antes. Enseñaba física, como profesor principal, don Teodoro el Morcón cuya esposa. Mi familia tenía una relación de parentesco. El Mor era un viejecito menudo, de barba cana y recortada, muy nervioso, lleno de vivacidad, que decía desdeñar la enseñanza de los textos y de las fórmulas que en cualquier momento se podían leer. Lo importante, repetía él, era que los jóvenes aprendieran lo que es la vida, acerca de la cual nos daba consejos paternales, no dejaba, a instancias de alumnos curiosos o burlones, de contar anécdotas de la defensa de Arica en 1880 en la que participó como ingeniero, hecho por el cual había recibido injustas acusaciones. Su auxiliar, Enrique Arnaez, en cambio, se esforzaba en cumplir punto, por punto el programa oficial. Otro profesor muy admirado era Miguel Noriega del Águila con su curso de Química, en el que ponía fervor y conocimiento. Con gran eficacia utilizaba los materiales didácticos tan necesarios en esa enseñanza, mucho mejores que los del colegio alemán. El criterio de los muchachos, por lo general, también en Guadalupe, era justiciero para valorizar a quienes dominaban la materia y sabían enseñar, aunque, a veces, rompían su compostura en la clase cuando el profesor no se esforzaba en crearla. La tendencia al desorden crecía muy significativamente en las clases sobre el idioma inglés, a cargo de un hombre cuyo valer dentro de la literatura peruana no ha sido apreciado debidamente. En ese curso, en daño propio, nadie aprendía nada. Había escuchado muchos cuentos acerca de la insolencia de los alumnos de Guadalupe pero me encontré con que el docente en plena posesión de sus energías lograba obtener una disciplina casi perfecta, con las limitaciones naturales impuestas por la gran afluencia de alumnos en el salón. En el colegio alemán, en una clase que había acabado por no tener más de unos cuantos partícipes, todos nos conocíamos muy bien y cada uno de los maestros sabía cuáles eran nuestros nombres y características. En cambio, en Guadalupe, en aquella época, sentí la impresión de que la gran cantidad de estudiantes impedía, en muchos casos, la identificación personal, si ésta no se había producido a través de alguna circunstancia fortuita. Había excelentes alumnos en Guadalupe, acaso algunos más estudiosos que los del colegio alemán, no faltaban tampoco los muchachos flojos o ineptos en ambos planteles. Los métodos de enseñanza no diferían en lo fundamental. Se basaban en la exposición oral del profesor, que a veces era también un dictado, la toma de la lección o paso aprendido en esas notas sobre el libro de texto, cuanto más literalmente mejor, con excepciones notables. Famoso era el viejo y ya casi ciego profesor Máximo Vázquez en su clase de geografía cuando pedía texto, mapa, trazado y paso. Los libros usados en Guadalupe eran, a veces, franceses en traducciones editadas en España, Malet en Historia Universal, Land Levert en Física y en Química. Este detalle parece muy significativo. Otros libros habían sido escritos, por los mismos que tenían la responsabilidad de la asignatura pertinente, Montoya en castellano, Vázquez en Geografía del Perú, Matías Salazar en Matemáticas. No había entonces otro manual de Historia del Perú para todos los años de media y en primaria que la última edición de la obra de Uyese, si bien creíamos que una edición anterior, con pasta roja, la superaba. Muy raramente nos hicieron preparar, aún en los años superiores de media, salvo el Guiseguaguirre, trabajos escritos con alguna contribución propia. En ninguno de los dos colegios existía una biblioteca a donde fuera obligatorio o, por lo menos, voluntario acudir. Los gabinetes de Química y Física hallabanse, repito, mucho mejor abastecidos en Guadalupe si bien, para hacer uso adecuado de ellos, surgía, otra vez, la dificultad proveniente del gran número de alumnos. El nivel de los profesores peruanos no podía ser considerado entonces, en general, inferior al de los alemanes, según mis recuerdos y en algunos de aquellos había quizá una aptitud para despertar esa admiración entusiasta del discípulo hacia su maestro, que es una de las más bellas manifestaciones de la adolescencia. En suma, la vida fue para mí acaso más placentera en el colegio alemán aunque con más rígida disciplina, en cambio en Guadalupe tuvo momentos de mayor anonimato y de contacto con grandes grupos de alumnos. Ambas experiencias tan diversas entre sí fueron muy útiles frente a las «contingencias posteriores» en la vida. En el colegio alemán quedó formada mi disciplina intelectual, en Guadalupe se acentuó el espíritu peruanista y democrático que aprendí en Tacna. Dos cosas impregnan inolvidablemente mis recuerdos guadalupanos en relación con el tiempo y en relación con el suelo peruano. Es la primera una mezcla de arrogancia y de humildad, por haberme incorporado a un colegio de tan vieja y hermosa tradición en el país, por haber sido uno más entre los miles de miles de niños que en esas aulas estudiaron y en esos patios jugaron. Aunque sea por la experiencia que viví, apenas un año, he quedado enlazado para siempre a una entidad sustantiva, que seguía y sigue inmutable en lo esencial, mientras pasaban las generaciones y se suceden los hombres. Y tengo, al mismo tiempo, la sensación viva y perene de que allí, en esos patios y en esas aulas, año a año, hay algo de honda importancia cuando se han juntado, a través de casi un siglo y medio, niños y adolescentes de todas las regiones del Perú y de todas las razas, como símbolo bullente de que, a pesar de todo, nuestro país es una totalidad en el espacio, como también es una continuidad en el tiempo. Y se me ha ocurrido que, durante el año escolar, podrían temer lugar, en forma destacada, dentro de ese colegio y dentro de otros donde análogo fenómeno se realiza, por lo menos un acto o ceremonia o certamen en que se destaque y se acentúe la idea de esa continuidad en el tiempo y de esa totalidad en el espacio, con el homenaje a los guadalupanos más ilustres de todos los tiempos, o a los exalumnos de otros planteles si se trata de ellos, y al mismo tiempo, a las diversas provincias del país, cuyos hijos están o han estado presentes en la tarea común, superando así y fusionando en una síntesis vigorosa las limitaciones de cada época, los particularismos de cada región, la seducción de cada especialidad. Y las variantes de cada destino individual. B. Chica H., Páginas 153 a 160, La enseñanza produce sus mejores frutos a quien la imparte. Es un orgullo para mí haber firmado, como Ministro de Educación en 1959, el decreto por el cual, tomando en cuenta su antigüedad y su trayectoria, el Colegio de Guadalupe recibió el título de Primer Colegio Nacional del Perú. En 1929, volví fugazmente a este plantel a enseñar historia del Perú. Carlos Rodríguez Pastor, notable alumno de San Marcos y notable profesor, amigo de las aulas universitarias, tuvo la gentileza de dejarme sus clases de primer y segundo año. Era director de Guadalupe el Dr. César Patrón, y Julio de Negri ejercía la subdirección. Buen amigo de este, conocí y traté mucho a sus hermanas Manuelita y Carolina, a quienes aprendí a estimar afectuosamente en todo lo que valen. Ya antes, en 1927 y 1928, había enseñado, como otros estudiantes de la universidad, en colegios pobres. Me inicié en la asignatura de Historia de Límites del Perú en el plantel de Elías Ponce Rodríguez, y abarque varias más, siempre con bajísimo sueldo. Cuanto se ha hablado en contra del profesor Golondrina, del que enseña en sus ratos perdidos, del que no ostenta un título pedagógico. No conozco de cerca a las generaciones que van saliendo de las facultades de educación, pero en el caso de algunos jóvenes a quienes vi en el ejercicio de la docencia a lo largo de aquella época y en el caso mío había para ir a esa tarea unida a un magro estipendio, algo más que diplomas y certificados. Era el nuestro, hablo no sólo en nombre propio sino en el de Jorge Guillermo Leguía, el de Raúl Porras, el de Luis Alberto Sánchez, el de Manuel Seabastos y de muchos más un sincero amor a lo que enseñábamos, el ferviente anhelo de dar a los adolescentes una visión viva y directa de lo que en apariencia era árido y monótono, acompañado por el entusiasmo para complementar las clases con lecturas o excursiones, o con las muestras de libros o periódicos o reliquias o grabados, o con las iniciativas para buscar o estimular aptitudes e interés hacia lo estudiado. No en la educación secundaria en cuyos planteles jamás, tuve a mi cargo la historia de la república, sino en San Marcos utilicé, durante varios años, la ortofónica del gran profesor de historia del arte Guillermo Salinas cosío para tocar el ataque de Uchumayo y la marcha Moran en un viejo disco que me prestaba Ernesto Alaiza Gundy. Poseíamos ese tesoro que no se extinguía y que, por el contrario, la diaria experiencia acrecentaba si bien nuestros nombres no figuraban en diplomas con grados de pedagogía. En nosotros, se cumplió plenamente aquel dicho según el cual la enseñanza produce sus mejores efectos en quien la imparte. B. Chica H., Páginas 160 a 161, 1.4 La Formación Académica. San Marcos, de 1919 a 1927. La Biblioteca Nacional, de 1919 a 1929. Alumno de la Universidad de San Marcos. A los 16 años, terminados los estudios de instrucción secundaria, me matriculé pobre, huérfano y provinciano, en el primer año de la Facultad de Letras en la Universidad de San Marcos. Se había vuelto un valor entendido entre mi familia y yo, que ingresaría a esa facultad. Nunca me suscité a mí mismo ni recibí de afuera interrogaciones acerca de la conveniencia o la inconveniencia, la ventaja o la desventaja de las distintas profesiones. En el examen de ingreso, presidido por el Dr. Mariano H. Cornejo, famoso orador y hombre público, en vísperas entonces de una sobresaliente actuación política, casi fui aplazado. Cornejo me preguntó sobre comillas varios episodios de la historia contemporánea de Francia. Aludían a la Martínez y a la Revolución de 1848 y acaso él se imaginaba en la inminencia de actualizarlos. Yo no los conocía entonces, pues eran ajenos al cuestionario oficial. Como tantos otros estudiantes, sabía lo que había repasado para el examen y nada más. Sin embargo, obtuve una nota aprobatoria, probablemente por un exceso de indulgencia, y me pude matricular. Cuando transito en Lima por las calles vecinas al parque universitario, hoy tan deteriorado, me sale todavía a recibir la bandada de los recuerdos de aquellos días iniciales en San Marcos. Pocas veces he sentido en la vida tanta satisfacción. No obstante mi anonimato, era algo así como la entrada en la mayor edad, la ruptura con las limitaciones y los constreñimientos de la infancia. San Marcos no nos recibía con afecto particular. Por el contrario, presentábase en actitud indiferente o fría y en nada nos orientaba o estimulaba. El deleite provenía del hecho mismo de asear por esos claustros históricos tan llenos de un peculiar encanto del encuentro brusco con numerosos muchachos de todos los colegios de Lima y de muchos de provincias con aficiones similares de la entrada en el mundo de la cultura, de la acción, de la libertad, ilusiones, proyectos, arrogancias. Por haber ingresado a la universidad a los dieciséis años hice algunas cosas locas o necias, y dije otras que merecen igual o peor calificativo. Escribí demasiado con abuso, muy generalizado de facilidades ilusorias. No creo, sin embargo, haber hecho, entonces o más tarde, nada malo deliberadamente. Intenté trabajar, y proceder lo mejor que pude. Y dentro de mis errores juveniles no estuvo el de rehusar las lecciones de la experiencia. Hice todo lo que estuvo a mi alcance por asimilar el dolor. No fui sordo para atender razones. Y aunque orgulloso, por lealtar a voces ancestrales, fui modesto. Tuve o procuré temer siempre, y a mi manera, un criterio propio así como respeto por los verdaderos valores intelectuales, espirituales o de la conducta. Nunca pretendí ser un apóstol, pero siempre anhelé, pensar y actuar como hombre justo. El primer año de letras tenía entonces cuatro asignaturas, psicología, historia de la literatura antigua, historia de la literatura castellana e historia de la civilización antigua. En todas ellas el método se reducía a las lecciones-conferencias. La Cátedra de Psicología hallaba se a cargo de un joven muy dinámico y entusiasta, muy metódico y claro en sus exposiciones y exigente en sus demandas de temas y trabajos de clase, Ricardo Dulanto. El curso de Historia de la Civilización Antigua, con el Dr. Horacio Urteaga como profesor, si bien era de tipo escolar y, según comprobé posteriormente, ajeno a las investigaciones más nuevas, nos parecía ordenado e interesante, en comparación con otros y tomando en cuenta lo que habíamos olvidado del colegio, si alguna vez lo aprendimos. La literatura antigua nos deparó un solo aburrimiento al escuchar las explicaciones del Dr. Antonio Flores, un anciano, que nos parecía hallárase a bastante distancia de la belleza clásica. En cuanto a la literatura castellana, la enseñaba un profesor famoso en toda la universidad, el Dr. Manuel Bernardino Pérez, el burro. La figura de Pérez resulta inolvidable. Menudo, obeso, achaparrado, con una apariencia de hipopótamo, el rostro redondeado, con las mejillas caídas, parecía como con grietas y hubiera dado una sensación de pesadez si los ojillos vivos, que siempre parecían reír para adentro, no revelaran, a pesar de todo, aire de inteligencia y de sutileza. Lento en los movimientos, al parecer con más años de los sesenta y cuatro a los que había llegado cuando lo conocí, vestido con trajes anorinos y oscuros, grave la voz como nacida más abajo de las cuerdas vocales, no parecía el personaje, que en realidad era. B. Chica H., páginas 177 a 180, el ambiente espiritual e ideológico durante nuestra época estudiantil. Los años en que fuimos estudiantes sirvieron como un ambiente propicio en el que fueron emergiendo muchas ideas y orientaciones nuevas. Nuestra juventud no correspondió a una época pacífica y optimista tal como sucediera en los felices años iniciales del siglo XX. Recibimos, de un modo u otro, las influencias de la postguerra mundial, de la Revolución Mexicana y de la Revolución Rusa. Nos golpeó, súbita e inesperadamente, la gran depresión que sacudió al sistema capitalista, iniciada en la Bolsa de Nueva York en 1929. Nos tocó ser testigos de la crisis de la democracia liberal que generó mundialmente los grandes movimientos intelectuales y de masas del comunismo, del fascismo y del nacionalsocialismo, en los últimos años de nuestra vida estudiantil y en los primeros que siguieron a nuestros grados universitarios, seguimos con enorme inquietud y honda curiosidad el proceso de la descomposición de la monarquía a España y las señales que anunciaban la posibilidad de la república en ese país. Y en lo que al Perú atañe, toda nuestra adolescencia y toda nuestra primera juventud estuvieron indisolublemente ligadas a las crisis del régimen político y social instaurado en 1895 y desecho en 1919 y a las etapas de surgimiento, lucha, apogeo, envejecimiento y colapso del leguismo, fenómeno político-social del que he de ocuparme en otro capítulo. Esos fueron nuestros marcos generacionales específicos e intransferibles. Los acontecimientos acaecidos alrededor nuestro nos envolvieron y nos oprimieron, y ante ellos, muchos reaccionamos con entusiasmo o con violencia y, más tarde, con angustia o disgusto. B. Chica H., Páginas 272 a 273. El reformista universitario. El día 26 de junio de 1919, leímos en el diario La Razón, que dirigían José Carlos Mariatri y César Falcón, un artículo sobre el mal estado de la enseñanza en la universidad, seguido por una serie de ágiles y agudas semblanzas de los profesores del primero y del segundo año de letras. Ellas coincidían, en lo esencial, con nuestras propias observaciones. Por los patios vi a un hombre pequeño de estatura, de rostro irónico, que encontré siempre el mismo a pesar de los años, un Humberto del Águila. Decía que él y un grupo de estudiantes de jurisprudencia habían iniciado la campaña y que era preciso luchar por la reforma universitaria. Apenas empezaron los artículos de la razón de ese día y los siguientes que con tanta franqueza, sencillez, claridad y gracia presentaban las deficiencias de los profesores, hubo una reunión en casa de un prestigioso alumno del segundo año de letras, José León y Bueno. Allí acudió otro de los autores de esta audaz empresa, Raúl Porras Barrenechea, verdadero inspirador de ella. Bajo su dirección colaboraron Humberto del Águila y Guillermo Luna Cartlán. Por nuestra propia voluntad, resolvimos convocar una asamblea de estudiantes de la Facultad de Letras el 28 de junio con la finalidad de solicitar la renuncia de los catedráticos Antonio Flores y Manuel Bernardino Pérez en el primer año y de Constantino Salazar en el segundo. No nos solidarizamos, en cambio, con las críticas de la razón a Horacio H. Urteaga porque, recién llegados de la educación secundaria, nos pareció que era un catedrático claro y ameno en sus lecciones y, sobre todo, porque era, según creíamos, muy difícil improvisar la enseñanza de la historia de la antigüedad. Acordamos también formar un comité de reforma universitaria. A Salazar no lo conocí, pero he oído que, triunfante la reforma de 1919, entre quienes lo reemplazaron en la misma asignatura hubo quienes no mejoraron su enseñanza. Fue un gesto de audacia de unos cuantos y de inercia de muchos. Pudo haber sido detenido y cortado. Sin embargo, la asamblea se llevó a cabo, nadie se opuso a las mociones reformistas, y el comité quedó elegido para dirigir el movimiento estudiantil, bajo la presidencia de Jorge Guillermo Leguía, alumno del tercer año de Letras, con personeros de los distintos años. Fueron ellos Leguía y Luis Alberto Sánchez por el tercer año, José León y Bueno, Ricardo Vegas García y Manuel Ceoane por el segundo año, Alberto Fuentes Yaguno, Jacobo Urbiz y yo por el primer año. Para la secretaría de este improvisado organismo fueron nombrados Manuel Ceoane y Ricardo Vegas García. El padre del Manolo acababa de jubilarse en la Cátedra de Literatura Antigua, una de las tachadas por nosotros, es decir sin injerencia de nuestro camarada. Me correspondió formar parte de la comisión que se dirigió al domicilio de Manuel Bernandino Pérez, con la finalidad de cumplir con el encargo de solicitarle su renuncia. Sin duda, él ya había sido informado del objeto de nuestro pedido de audiencia. Nos recibió en su modesta casa en la calle Filipinas la de él, uno de los más importantes personajes del régimen político imperante dentro de una actitud de exquisita cortesía. El burro, en evidente contradicción con su apodo, nos respondió muy amablemente, y con lenguaje despacioso, que la solicitud que le hacíamos era muy delicada y que necesitaba consultar con el decano de la facultad, Alejandro Odeustoa. Una actitud de evasiva similar hallaron los visitantes de don Antonio Flores. Otra comisión no logró, a pesar de su tenacidad, entrevistarse canse el Dr. Salazar. El movimiento estudiantil de la facultad de letras halló ecofavorable por cierto, en el diario La Razón y en otro diario, La Actualidad. También, por medio de artículo, firmados, expresaron sus simpatías por el Dr. Carlos Enrique Paz Soldán en la crónica del 29 de junio y Ezequiel Valareso, Pinillos en la, Prensa. Un editorial de este mismo periódico, sin embargo, el 2 de julio después de interpretar lo ocurrido sólo, como un conflicto personal con tres catedráticos, censuró a los estudiantes y se manifestó favorable a alguna solución, compatible con la dignidad herida de antiguos y respetables maestros, si bien, al mismo tiempo, aconsejó a quienes elaboraban entonces la nueva ley de enseñanza que incorporaran en ella el principio de la renovación periódica de las catedras. Ya el 4 de julio se había producido la sublevación que llevó al poder a Augusto de Grande Leguía y derrocó al régimen de José Pardo. Este acontecimiento fue una ayuda decisiva a la causa estudiantil. La campaña de La Razón prosiguió. Las tachas en las distintas facultades fueron seguidas por otras y empezaron a organizarse en cada una de ellas, con dos delegados por cada uno de los años de estudios, comités cuyo objetivo era lograr la victoria del movimiento reformista. Todos ellos se agruparon luego en un comité central cuya presidencia fue encomendada a José Manuel Calle. Entre los miembros de este grupo recuerdo a Raúl Porras, Manuel C. Abastos, Elías Lazara Benavente, Ricardo Yeri, Carlos Ramos Méndez y David Pareja, por jurisprudencia, a Víctor Raúl Haya de la Torre por Ciencias Políticas, a Eleazar Guzmán Barrón y a Juan Francisco Balega por Medicina, a Abel Rodríguez Larraín y Rodríguez Franco Guerra por Ciencias, a Federico La Rosa y Raúl Iparraguirre por Odontología, a Óscar Rojas, Félix Mendoza, Luis Payet por Farmacia. La reforma de 1919 no estuvo, pues, infiltrada por la politización. Implicó, en realidad, una protesta contra lo que entonces se calificó como esclerosis de la docencia. Sus postulados principales afirmaron la necesidad de elevar el nivel de la enseñanza, de jubilar a los catedráticos vetustos, de poner límites al derecho de propiedad sobre las cátedras, que era ejercido sin atender el transcurso del tiempo y de atraer a los jóvenes. Dentro de este último propósito los memoriales estudiantiles demandaron la creación de la cátedra libre y el establecimiento de concursos. También se planteó entonces el derecho a la libre asistencia a las clases, la enseñanza práctica, aplicada y técnica a través de laboratorios, museos e instrumental adecuados, la orientación nacionalista en los estudios, la incorporación de graduados elegidos por los estudiantes al consejo universitario, y la extensión de los conocimientos a quienes vivían en planos sociales inferiores. El Comité de Reforma, después de largos debates, aprobó los catorce puntos que fueron incluidos en el memorial al consejo, que regía San Marcos. Fueron éstos, la orientación nacionalista de los estudios, la provisión de las cátedras por concurso, la supresión de las adjuntías, de las listas de clase y de los premios, el establecimiento de la cátedra libre en su forma más amplia, la supresión de las inútiles pruebas de los grados doctorales y su reemplazo por otra de carácter práctico, la publicación de programas analíticos de todos los cursos con las debidas fuentes bibliográficas, la participación de delegados de los estudiantes en el antedicho consejo y en los consejos de las facultades, el examen por balotas, la creación de bibliotecas y de campos deportivos, el envío de alumnos y de profesionales al extranjero, el aumento de sueldo a los catedráticos y la separación de los tachados en cada una de las facultades. El Consejo Universitario alegó que carecía de atribuciones para intervenir en asuntos internos de ellas y manifestó la esperanza de que la nueva ley de enseñanza podía ser la solución. El movimiento de reforma parecía que fracasaba y así lo creyeron muchos jóvenes, que antes había demostrando entusiasmo ante él, con mayor razón, los escépticos desde el principio. Independientemente de las gestiones que hicieron el Comité General de Reforma ante el rector Javier Prado y la Federación de Estudiantes bajo el comando de Haya de la Torre con el presidente Leguía después de la renuncia de Hernando de Lavalle, similares a Getreo se efectuó por su cuenta, el Comité Estudiantil de Medicina. Juan Francisco Balega, cuyas informaciones recojo aquí sumariamente, recuerda que Leguía, en las entrevistas ya mencionadas, estuvo dispuesto a solucionar el conflicto mediante un decreto y así lo hizo. Grande fue la trascendencia del cedrito de 20 de septiembre de 1919 firmado por él junto con el ministro Arturo Osores. Estableció en la facultades cátedras libres, previa aprobación del Consejo Universitario, ordenó que ellas fuesen otorgadas a quienes, provistos de los requisitos de la ley para ser catedráticos solicitaran dictar un curso correspondiente al plan de estudios, advirtió que este permiso no se daría sin el requisito de un programa analítico y duraría un año con posibilidad de una ratificación, si bien era viable también cancelarlo en cualquier momento, dio al solicitante el recurso de apelar al Consejo Universitario si la facultad negaba su solicitud. Estableció que las cátedras libres percibirían igual renta que las principales y que esa renta sería abonada por el gobierno con cargo a la partida de Extraordinarios del Pliego 3 del Presupuesto General de la República, mientras se consignara una partida especial, ordenó que los delegados elegidos por los alumnos formaran parte del Consejo Universitario. Siempre que fueran doctores en alguna facultad y que tuviesen un mandato de dos años sin derecho a un nuevo mandato, entregó el reglamento para dicha elección al Consejo Universitario, suprimió las listas, y autorizó al mismo Consejo a resolver los demás puntos del litigio. Con el establecimiento de la Cátedra Libre quedaba satisfecha la exigencia cardinal del movimiento, la separación de los profesores tachados a través de la Cátedra Libre. Parecían sancionadas, además, sus principales reclamaciones, asistencia libre, participación en los consejos, su presión de premios y otras. B. Chica H., Páginas 185 a 196, El Conversatorio Universitario de 1919. Insistentemente, alguien había esparcido la versión de que la Reforma de 1919 tenía como origen la voluntad de no estudiar. Ocurría, sin embargo, que varios de los dirigentes de la Reforma como José Guillermo Lería, Luis Alberto Sánchez en letras, Raúl Porras Barrenechea y Manuel G. Abastos en jurisprudencia, no sólo eran buenos alumnos sino que estaban empezando a realizar valiosas investigaciones por su cuenta. Aquellos trabajos efectuabanse dentro del campo de la historia del Perú. Al aproximarse la fecha en que debía conmemorarse el Centenario de la Independencia, un grupo de jóvenes reformistas bajo el comando de Porras decidió organizar el Conversatorio Universitario para presentar, a través de una serie de conferencias que podían ser seguidas por debates públicos, sus puntos de vista acerca del ambiente que precedió y que rodeó a la emancipación. La primera de estas actuaciones tuvo lugar cuando Leguía leyó su trabajo acerca de Lima en el siglo X de Chica y I. Ocupó el segundo turno Porras con su brillante monografía concerniente a José Joaquín de la Riva. En tercer lugar habló Sánchez acerca de los poetas de «La Revolución», con nuevos aportes sobre el tema. La cuarta conferencia correspondió a Abastos y versó sobre los factores ideológicos que integraron el ambiente de aquella época. En fecha posterior, Porras publicó un trabajo sobre el desembarco de la Expedición Libertadora en Pisco, que, también puede incluirse en el ciclo del Conversatorio. La orientación de estas monografías no fue reaccionaria. No cayeron en la nostalgia colonialista, ni en la retórica, patriotera, ni en el negativismo cerrado. Un liberalismo, crítico e independiente las definió. B. Chica H., Páginas 204 a 205, El Congreso de Estudiantes del Cusco. Una de las secuelas de la Reforma y de su éxito legal fue el primer Congreso de Estudiantes reunido en el Cusco en marzo de 1920, bajo los auspicios del régimen de Leguía. Continuaba ejerciendo entonces la presidencia de la Federación de Estudiantes Víctor Raulaya de la Torre. El derecho de asistir a esta asamblea se obtenía en el caso de ejercer una delegación de los alumnos de una facultad, o de presentar un estudio sobre algunos de los temas que fueron expresamente señalados. Yo decidí hacer una pequeña monografía sobre la tacha y la huelga estudiantil. Intentaba reglamentar algo que difícilmente resultaba reglamentable, pues, en verdad, se mueve dentro de corrientes multitudinarias. El tema obtuvo un dictamen aprobatorio y quedé así premunido con el título de congresista. Salimos del Callao el 5 de marzo en el barco Urubamba. Viajaron con nosotros el rector de la Universidad del Cusco, Alberto Gieseque, el maestro de la Juventud del Cusco, Epifanio Álvarez y Luis E. Valcárcel. El Congreso se instaló el 11 de marzo con una barra hostil, por haberse producido divergencias con los universitarios cusqueños acerca de su organización. Allá, pronunció una vibrante arenga en tan difícil momento. Los estudiantes de la Imperial Ciudad nombraron a sus delegados en una lista encabezada por Manuel González Pino. Los temas discutidos y sus ponentes fueron, bases para la organización de la Federación de Estudiantes, Horras, Reforma de la Enseñanza, Guzmán Barrón, Orientación de la Literatura Nacional, Horras, Cumpliendo los Deberes Cívicos, Roldán, Acción Cultural de la Federación de Estudiantes, Carballo, la Federación de Estudiantes y el Pueblo, Gómez, el Regionalismo y su Orientación como Factor de Unidad Nacional, Gil, las Enfermedades Regionales y su Profilaxis, Guzmán Barrón, Cultura Eugénica Moral y Física del Estudiante, Avendaño, Alcoholismo, Cocainismo, Tóxicos, y Alcaloides, Luna Cartlán, Orientación de la Educación Indígena, Galvan. El tema La Solución de los Conflictos Estudiantes les quedó, como he dicho, a mi cargo. Fue aprobado el proyecto de porras acerca de la Reforma de la Federación de Estudiantes a base del sufragio indirecto, previa elección de centros federados por cada facultad, con voto secreto y obligatorio y representación proporcional. Una resolución específica auspició la intervención doctrinaria de la Federación en la política. Otro acuerdo negó valor a los actos de las Asambleas Generales de Estudiantes, declarando que eran admisibles sólo las asambleas parciales para asuntos propios de las distintas facultades. El Congreso abogó, además, por un sistema educativo organizado en el Perú bajo la supervigilancia de una entidad autónoma, el Consejo Nacional de Educación, por la descentralización de este ramo, por la reposición de los inspectores provinciales, por el servicio médico escolar, por una adecuada escala de sueldos para los maestros, por la creación de una facultad de educación, con el objeto de preparar al personal docente en los colegios de instrucción media, por la creación de las facultades de farmacia, ciencias químicas y odontología y griega de un instituto politécnico también autónomo. Con mis 17 años apenas cumplidos, fui el más joven de todos los delegados al Congreso del Cusco. Mi tema fue criticado por la comisión que lo estudió, cuyos miembros fueron si no me equivoco Morey, Weiss y Alvarado Garrido. Encabezó a los amigos que me defendieron Raúl Porras, si bien él expresó claramente su disgusto cuando, en uno de mis discursos, rendió homenaje a los heroicos estudiantes de medicina. Quedó reconocida la legitimidad del derecho de huelga como medida extrema. Era natural que este asunto tuviese un fuerte sentido controvertible. Se propició la representación estudiantil en las juntas de catedráticos en la persona de un egresado y de dos en el consejo universitario. Estableciéronse pautas para el arreglo directo y el arbitraje, como posible solución en los casos de conflictos originados en las aulas y fueron también reglamentados los problemas inherentes a las huelgas teóricas e ingenuas normas, pero reveladoras de un criticismo de la vida universitaria que no degeneraba en simples negaciones o en feroz voluntad destructiva de la institución y de la convivencia académica. Era la búsqueda atípica de un consenso que abría la puerta a la crítica, ignorante de las interferencias feroces que provienen del sectarismo y de la consigna. B. Chica H., páginas 207 a 212, ¿Qué debo a la Universidad de San Marcos? Al recordar, muchas veces fuera del Perú, a la Universidad de San Marcos, me he preguntado con frecuencia, ¿qué fue lo que dio para mi formación intelectual y que no me llegó a suministrar? Hablo, por cierto, desde el ángulo muy limitado, de uno, entre los muchos estudiantes en el período de 1919 a 1927 y como uno entre los muchos catedráticos entre 1929 y 1930 y 1935 a 1956. Distinto puede ser, lógicamente, el punto de vista ajeno en otros periodos o dentro de la misma época, en armonía con lo que haya vivido o buscado u obtenido cada individuo, según sus objetivos fundamentales, o su vocación, o sus peripecias. En primer lugar, habría que considerar a la Universidad como un conjunto, clases, estudios, amistades, ambiente. Es decir, las enseñanzas y las sugerencias, la Universidad como punto de partida. Dentro de ese sentido, creo que de ella proviene la mayor parte, en todo caso la mejor y la peor parte de mi primera formación. No obstante las reservas que haya que hacer porque sólo suministró en desigual intensidad, y a veces con notorias deficiencias, conocimientos y perspectivas y estimuló contradictorios intereses, entusiasmos o preocupaciones, la casona del parque universitario dejó una huella imborrable en mi vida y en mi espíritu. Me suministró el lugar de reunión donde llegué a conocer a buena porción de la gente inteligente del país, donde alcancé a leer imprescindibles libros y donde tuve múltiples ocasiones de hallar amigos directos y de charlar con ellos. Entonces no había una facultad o sección de educación y tan sólo una cátedra de pedagogía dictada por Luis Niro Quesada, en la que recogí mis primeras ideas en torno a doctrinas y tendencias educacionales históricas y contemporáneas y acerca de la evolución del sistema educativo en el Perú. En mi tiempo, por lo demás, no hubo cursos de especialización en la técnica o en la metodología histórica. Tampoco las hubo de teoría de la historia, filosofía de la historia, historia de la historiografía, bibliografía, paleografía u otras analogas. Por otra parte, es cierto que no surgió obstáculo serio para que pudiese yo, inmerecidamente, enseñar en la Facultad de Letras desde 1928, sino, por el contrario, apoyo visible bajo dos puestos regímenes universitarios. Tal ayuda se reiteró en la Facultad de Derecho en 1931 y 1935. Así recibieron mis entusiasmos juveniles que no quisieron acordarse de mi situación económica, personal y familiar, una coyuntura, una oportunidad y algo más, casi la creación de un deber perentorio para seguir y ahondar investigaciones, ganar experiencias y estudiar más. Obstáculos y acechanzas, a veces feroces, surgieron paradoxalmente sólo después, cuando avancé en edad, en obra, en madurez y acaso en importancia y en temibilidad frente a los intereses de otros. Ignoro cuál sea la visión del mundo cultural que obtenga ahora o la que haya obtenido en el pasado correspondiente a mis lejanos años de estudiante quien pertenezca o haya pertenecido a un college norteamericano, a una facultad de letras europea o a sus equivalentes en América Latina. En lo que a mí respecta, debo confesar que si la finalidad de la etapa pre-profesional de la educación universitaria fue ofrecer una idea básica o de conjunto sobre el mundo actual, sus características y sus orígenes, sólo llegó a cumplirse muy imperfectamente. Con demasiada frecuencia no fuimos orientados suficientemente hacia el manejo, el examen y la crítica de los textos originales, o hacia la información suministrada por las fuentes mismas. ¿Acaso de las grandes universidades europeas o norteamericanas tampoco se egrese con una carencia de ideas claras de conjunto acerca del mundo, la vida y la cultura? Pero tal vez esas instituciones contribuyan a dar algo que la nuestra no me suministro y que trate de adquirir más tarde, una técnica del trabajo intelectual, un método para reunir, clasificar, valorizar y utilizar los materiales de información, un criterio para distinguir entre lo auténtico y fundamental y lo simulado o improvisado en la vida y en los libros. No nos ofrecieron desde la cátedra una imagen sobre la situación del indio, en torno a los porcentajes de analfabetismo y a las deficiencia en la nutrición y en la vivienda de nuestros hombres, mujeres y niños problema que algunos médicos como Rómulo e Izaguirre, Leonidas Avendaño y otros señalaron a comienzos del siglo XX, acerca de las verdaderas condiciones en el trabajo de los obreros a pesar de las leyes de Manzanilla, a propósito de los dramas angustiosos afrontados por las clases medias y de los hondos desniveles económicos y sociales aquí existentes, sobre las prácticas devoradoras efectuadas por los capitalismo imperialistas extranjeros en nuestro pasado y, con más intensidad, en nuestros días. Todo ello pudo analizarse delante de nosotros y con nosotros, dentro del marco de un criterio objetivo y en una actitud de realismo que tratase de acercarse al rigor científico, ayudándonos a documentarnos, a investigar y a formar libremente nuestras propias opiniones. Pero, vulnerables, tuvimos que percibirlo gradualmente, a lo largo de los años, entre avances y retrocesos, acechados o corroídos por los apasionamientos políticos de radicales tendencias, y ese fue el aporte que, de un modo u otro, con errores o aciertos, empezó a dar nuestra generación y que se acentuó en las que vinieron después. Coma el tremendo empirismo de la universidad en la que me formé tuvo una de sus manifestaciones más claras en el hecho de que ella vivió muy lejos de algunas de las especialidades absolutamente necesarias en el tiempo actual, las de economista en sus distintas ramas, antropólogo, psicólogo, sociólogo, lingüista, experto en planificación y otras más. En nada o en infimo grado sirvió para ayudar a que surgiera aquella figura, la del tecnócrata, que debe transformar gracias principalmente a los becarios en universidades extranjeras, al estado empírico tradicional, de Chica H, páginas 265 a 272. La primera prisión. El 5 de junio de 1927 el gobierno de Leguía anunció haber descubierto una conspiración comunista. Varios dirigentes estudiantiles y obreros fueron detenidos y llevados a la isla de San Lorenzo. José Carlos Mariategui quedó preso en el Hospital Militar de San Bartolomé y se anunció la clausura de su revista Amauta. Desde el hospital cárcel donde se hallaba ignominiosamente detenido, José Carlos envió cartas de defensa que, a pesar del escándalo causado por el incidente y de la sumisión o de la autocensura dominantes en torno al régimen, publicaron El Comercio, La Prensa y La Crónica. Contra lo que se dice en un libro por ahí, nunca fui partidario de la candidatura de Germán Leguía y Martínez. En cambio, puede clasificárseme por entonces como estudiante antigobiernista desde 1924. Llegué a ser perseguido durante algunos meses y llevado a la comisaría del Parque Universitario más de una vez. En otra oportunidad, en ese año o el siguiente, cuando intervenía en una velada en la Federación de Choferes, en el Barrio de la Victoria como emisario de la Federación de Estudiantes, llegó de improviso la policía y tuvimos que escapar todos los oradores por los techos. Pero desde 1925 no actuaba en cosas de este tipo, si bien nada había querido aceptar del régimen leguista al volver de las jornadas plebiscitarias de Tacna y Arica en 1926, pese a los vínculos de familiares míos con Leguía y a las instancias que recibí de algunos influyentes señores para que entrara en el servicio diplomático. Como generalmente se atribuye la suscitación de esta inquietud tan característica en los años veinte solo a Haya de la Torre y a María Tegui. En lo que a mí atañé y dentro de mi condición del limeño adoptivo, sin incidir, por eso, en los movimientos intelectuales de Cusco, Tuno Trujillo o Arequipa, mencionaré otras figuras. De la agitación indigenista anterior a la guerra de 1914-18 provino Pedro Zulen, a cuya memoria están dedicadas más adelante algunas páginas devotas. El pensamiento muy avanzado hasta lindar con el radicalismo, que pudo existir en los mejores partidarios de Germán Leguía y Martínez en 1924 y que la persecución política detuvo, se modernizó y acentuó en Abelardo Solís, ejemplar camarada mío de innumerables jornadas bohemias, autor del libro Ante el problema agrario peruano, y en Hildeberando Castro Pozo, cuya magra y peculiar silueta de mestizo piurano, dueño de una inapta nobleza, también aparecerá aquí, si bien demasiado brevemente. Por último, no puedo olvidar a César Antonio Ugarte, autor de una valiosa tesis sobre las comunidades indígenas y colaborador de Amauta, de quien me hice muy amigo en 1930 y en 1931. Los tres Ugarte, Solís y yo, quisimos en vano buscar la formación de un amplio frente progresista, para las elecciones de 1931. Conversaba por teléfono en la Biblioteca Nacional, con una amiga la tarde en que llegaron dos investigadores a buscarme. Otro empleado de aquel establecimiento se acercó, antes de que colgara el fono, a pedirme que escapase por uno de los pasadizos. Creí que se trataba de un insólito alarmismo y me dirigí hacia los visitantes preguntándoles que se les ofrecía. Respondieronme que el prefecto de Lima deseaba conversar conmigo. Comillas quiere decir que estoy detenido, pregunté con ingenuidad. Me aseguraron que no, que sólo se trataba de aclarar un asunto relacionado con unas cartas llegadas a mi nombre desde el extranjero. Fui con ellos a la comisaría de Santa Ana y quedé encerrado en un cuarto hasta las diez de la noche. Fue esto a los veinticuatro años mi primera cita con el Estado peruano. De Santa Ana me llevaron en un camión con rejas en la puerta trasera a uno de los grandes calabozos de la Intendencia, donde encontré como a diez o doce presos, algunos por delitos comunes. Sería medianoche cuando me pusieron junto con un joven obrero, cuyo nombre he olvidado, en otro vehículo y fuimos conducidos al Callao, y de allí, en una lancha especial, ya en la madrugada, a la isla de San Lorenzo. Los meses en que me tocó estar en la isla correspondieron a una época de baja similar a las que tienen ciertos hoteles en las estaciones en que el clima no es propicio, o a las que surgían, hasta hace poco tiempo, en ciertas líneas de transportes marítimos durante los meses de invierno. Aparte de los estudiantes y obreros, los presos eran unos cuantos recalcitrantes opositores del gobierno. Habían pasado por allí en otros momentos verdaderas procesiones de altos personajes de la viva política, económica y social del país, banqueros, industriales, comerciantes, catedráticos universitarios. En su mayoría eran personajes de la oposición civilista. Uno de los presos, Rafael Belaunde, al ingresar a la isla, sorprendió a sus carceleros y a sus compañeros de infortunio porque gritó comillas «Viva Pierola». Mucha gente se interesó por mí desde el primer momento. Intervinieron ante el presidente Leguía grandes figuras de la época plebiscitaria como el doctor Anselmo Barreta y el general José R. Pizarro, senador por Tacna. La sociedad de tacneños, ariqueños y tarapaqueños, por medio del más alto personero, el doctor Ángel Parodi, actuó por su lado con gran su existencia. Sin embargo, continué viviendo en la isla durante algunos meses, por fin, inesperadamente, una mañana se me notificó, que me embarcara en la lancha que debía regresar al Callao, a eso de las once de la mañana. En el muelle me esperaba un investigador y en su compañía silenciosa viaje a Lima en un momibus hasta la Plaza de Armas. ¿Por qué fui apresado en 1927? ¿Por qué fueron apresados José Carlos Maríate y Griega el grupo de estudiantes y de obreros en ese mismo momento? Más tarde escuché diversas interpretaciones de estos hechos. Decían unos que por luchas internas dentro del leguismo, a veces feroces si bien la gente común las ignoraba, un grupo de políticos o de funcionarios en el servicio de investigaciones empleo en varias oportunidades el método de afianzar o apuntalar sus cargos o ascender en ellos simulando que descubría conspiraciones, en este caso una de tipo comunista. Por primera vez, creo, se hizo el empleo inescrupuloso del temor o del recelo contra el extremismo de izquierda, sin que se percibiera una agitación estudiantil, o un estado de efervescencia colectiva. No faltó quien dijera que se trató de cortar los planes ya en marcha para formar una entidad sindical muy poderosa en Lima, así como una empresa editora y una cooperativa estudiantil obrera anexas a la revista Amauta. No faltó quien sostuvo que me dio en este asunto la injerencia resuelta de la Embajada de Estados Unidos, pues se acababa de publicar un número de la revista Amauta con varios artículos adversos a la penetración norteamericana acentuada en América Latina entonces. Uno de esos artículos era mío. Se titulaba Mientras ellos se extienden e incluía una referencia al problema con la International Petroleum. Lo que dije allí entonces, inclusive la referencia al petróleo de Talara, lo sigo pensando ahora y lo repetí en Historia de la República, si bien en épocas posteriores logré el privilegio de conocer muy de cerca la vida estadounidense y de admirar las cualidades de la gente buena que en ella abunda. Por lo demás, los ciudadanos podían ser llevados a la isla de San Lorenzo por las razones más variadas. Unos por conspirar. Otros porque podían pensar en eso. Otros por mantener correspondencia con desterrados, otros por venganzas e intrigas de funcionarios mayores o menores, a veces inspirados no en motivos políticos sino hasta en algún caso por afines amorosos para descartar a algunos maridos o amantes. Hubo, quien cayó, preso, por hablar demasiado. Al recobrar la libertad en 1927 descubrí que lejos de haberme hecho daño la prisión, me daba importancia, me suscitaba simpatías entre la gente que se caracterizaba por su animadversión al gobierno. B. Chica H., PAD, 281 a 290, de alumno a maestro el profesor más joven de la universidad, 1928. Después de que me gradué de doctor en la Facultad de Letras con una tesis sobre la historia social de la República que años más tarde, desapareció en forma misteriosa, un grupo de miembros del Cuerpo Docente Auspicio, a comienzos de 1928, mi nombramiento como catedrático en la Asignatura Monográfica de Historia del Perú, vacante por la ausencia de Riva Agüero. No pasó mucho tiempo y fue promulgado el Estatuto Universitario Obra del Ministro de Instrucción Pública, Pedro M. Oliveira. Este maestro sanarquino quiso auspiciar, domesticar y evitar que, crease dificultades al gobierno de Leguía, en un momento de apogeo de éste, el anhelo de reforma siempre latente. Su estrategia fue muy hábil. Buscó, después numerosas consultas, a las individualidades que consideró más aptas sin dejarse llevar por razones políticas, para que ocupasen las nuevas cátedras o para los que resultaron vacantes, cuando se trataba de enemigo del leguismo, a veces no muy altamente cotizados en el mundo académico. En la Facultad de Letras hizo becano a José Galvez, nombramiento feliz aunque suscitó la cólera irreconciliable de algunos sectores muy poderosos. Esta reacción fue injusta, porque, de todos modos, habría nombrado un nuevo becano en letras y dentro de esa situación sin medio, Galvez era preferible a cualquier improvisado. Entró, entonces en nuestra facultad un grupo muy distinguido de catedráticos jóvenes, entre ellos Raúl Porras Barrenechea, Guillermo Luna Cartlán, Manuel G. Abastos, Enrique Barbosa, Julio C. Chiriboga, Carlos Rodríguez Pastor. Al año siguiente ingresó José Jiménez Borja. Fue creada algo inverosímil en 1928. La Facultad de Ciencias Económicas bajo el decanato de Abraham Rodríguez Dulanto, con figuras como Erasmo Roca, antiguo germancista exiliado en 1924, Emilio Romero y otros. Bajo el decanato de Galvez, la Facultad de Letras adquirió un gran dinamismo. Apareció la revista de este nombre, Letras. Editaronse los programas razonados de gran parte de las asignaturas. Oliveira vaciló antes de ratificar el nombramiento hecho en mi favor pocas semanas antes, hubo un personaje altamente colocado en palacio de gobierno, más tarde gran amigo mío, que me consideró sujeto indeseable. Con un alumnado muy selecto, tanto en 1928 como en 1929 y en 1930, no sólo dicté las llamadas clases-conferencias y no pedí obtuve con facilidad que jóvenes entusiastas hicieran investigaciones propias y leyesen los resultados de ellas ante nuestro auditorio. Más de una vez llamé a Galvez, hombre muy bien enterado acerca de la historia republicana, con el objeto de que presidiera y tomase parte en aquellas actuaciones, y ellas terminaban en animados debates. Mi objetivo fue iniciar el estudio de la historia de las ideas y de la historia social en el Perú del siglo VI. No tardó mucho tiempo y llegué a darme cuenta de que los estudiantes ignoraban o habían olvidado las más elementales nociones acerca de la historia política, sin la cual los temas especializados ante dichos resultan muy difíciles de seguir. Fue así como tuve que variar el método y asociar distintos tipos de enfocamiento histórico. De esas lecciones, cuyo nivel me vi, compelido a bajar, así como de algunos fragmentos extraídos de la tesis de 1927, salió el libro La Iniciación de la República editado en dos tomos bajo los auspicios de la Facultad de Letras en 1929 y 1930. Aparecieron dos volúmenes y otros debieron seguirlos, pero las tormentas que convulsionaron al país desde este último año lo impidieron. B. Chica H., Páginas 328 a 331, Discurso de apertura del ano académico. Asistencia de Levia. Entronizada reforma de Oliveira sin dificultades, el flamante rector de Ustua quiso para el año siguiente, el de 1929, volver a celebrar la apertura del año universitario, con asistencia del Presidente de la República y con un discurso de tipo académico. Ya entonces me había nombrado director de la Biblioteca Central Universitaria. Un día me hizo llamar a su despacho. Aludió a la anunciada ceremonia, para decirme enseguida que, en su opinión, era para mí a quien tocaba pronunciar el discurso de orden por ser entonces, a los veintiséis años, el catedrático más joven. Añadió que él sabía muy bien que yo no era amigo del gobierno, pero que no quería bajo su periodo un acto cortesano análogo al del recibimiento de los virreyes es esa misma Universidad de San Marcos. Terminó solicitándome que me encargara de dicho trabajo sobre un tema elevado dentro del ámbito de mi cátedra y exigiendo mi palabra de honor con el objeto de acatar su deseo de que no aprovechase la ocasión para un alarde político. Mi respuesta fue solicitar veinticuatro horas para decidir acerca de este asunto. A solas con mi conciencia, llegué al fin a decidir que mi vocación y mi objetivo era entonces ser un profesor universitario, que, como tal se me conferiría el derecho de reanudar una costumbre muy antigua en San Marcos, ejercirá ante sucesivos jefes de Estado, algunos de ellos dueños de una autoridad legítima y otros, inclusive en el siglo XX, con una génesis sumamente dudosa, que el presidente de la república no sería sino un oyente más de mi trabajo sin en él no daba cabida, ni siquiera en un frase, a la pleitesía entonces general de San Marcos, el pueblo iba a ser el personaje dominante. De Ustuá me solicitó un esquema del discurso y me lo devolvió sin objeciones. La ceremonia se realizó en el general de San Marcos. El presidente le guía, con innegable interés a, entro con su cortejo repartiendo venias y sonrisas entre aplausos tibios. Cuando me levanté en la tribuna para leer mi discurso, recibí una oración ensordecedora, la más grande que he tenido en mi vida, no por ser quien era, sino porque el auditorio deseaba señalar un contraste con la escena anterior. El tema acerca del cual diserté resultó audaz y en extremo vasto, y si bien procuré utilizar sólo las secciones que me parecieron esenciales, tardó demasiado tiempo su lectura. Está hecho allí un planteamiento sobre las masas en este país de tan fuerte tradición intelectual individualista. En cuanto al problema campo, ciudad, de tan dramático sentido en nuestra historia, también su enunciado carecía, de tan dramático sentido en nuestra historia, también su enumerado carecía de antecedentes entre nosotros. No pude escaparme cuando vino, enseguida, una corta recepción en los salones de rectorado. El ambiente allí era tenso. Sin duda, las palabras de texto habían molestado más que las mías. Le guía me saludó extendiéndome su mano derecha, secamente. El ministro Oliveira, en un ademán que quiso que fuese ostensible, me volvió la espalda. Deusto estuvo cariñoso, pero se quejó porque mi discurso había tomado un tiempo excesivo. En los meses que siguieron, mientras ejerció su alto cargo, evidenció su cordialidad de siempre. Mucha gente mezquina auguró una magnífica posición, para mí después del discurso académico de 1929, sin tomarse el trabajo de leer su contenido. Nada cambió de inmediato en mi vida. En abril de 1930, como ya tuve oportunidad de narrar, fui apresado una vez más. Ello no obstante cuando surgió y se propagó como una plaga el apasionamiento antileguista, en agosto del mismo año y en el período siguiente no faltaron los acusadores que, por los demás, nunca llegaron a la denuncia pública. B. Chica H. Páginas 331 a 335, un paréntesis. Regreso a Taquina 1925 un nuevo escenario para las dos provincias cautivas. El laudo. Durante la etapa final de la Primera Gran Guerra Mundial, Primera Gran Guerra Civil de Occidente, tan cruelmente luchada entre 1914 y 1918, el presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, proclamó sus llamados catorce puntos. Como ellos anunciaron la llegada de la justicia y del derecho en el mundo y elevaron al rango de un dogma el principio de la libre determinación de los pueblos, surgió en el Perú una ola de entusiasmo, ya que tanto los intelectuales y los estudiantes como la gente común creyeron que aquellas puritanas normas iban a ser aplicadas también en América del Sur, y especialmente en relación con el viejo conflicto peruano-chileno. Se divulgó la tesis de que, como el Tratado de Ancón no habían respetado por Chile, ya era nulo, y de que por lo tanto, no sólo Tacna y Arica sino además Tarapaca debían volver al seno de la patria. Un inesperado cable de la Cancillería de Santiago el 12 de diciembre de 1921 sugirió al gobierno peruano la apertura de nuevas negociaciones. De allí emanó el Protocolo de 21 de julio de 1922 mediante el cual ambos litigantes resolvieron entregar la solución del conflicto al presidente de los Estados Unidos, Warren G. Arvin, famoso por los escándalos a él ligados. El fallo arbitral del presidente de Estados Unidos Calvin Kulich fue publicado el 9 de marzo de 1925. Ordenó que el plebiscito descendiera la suerte de estas provincias de acuerdo con el artículo 3.1 del Tratado de Ancón suscrito 42 años antes. Según se ha dicho, contribuyó a esta actitud una mala traducción a inglés en el alegato peruano en su afán de repudiar el mencionado artículo. Las palabras expirado el plazo, referentes a los diez años para el plebiscito, fueron traducidas al ter de expiration en vez de at de expiration o fording expiretistim limit. Es decir, el ámbito consideró que el plebiscito era válido en cualquier tiempo y no en el que señaló taxativamente el documento normativo de la paz entre Chile y el Perú en 1883. Aquel país obtuvo así una enorme victoria, B. Chica H., p. 340, destacado al Ministerio de Relaciones Exteriores. Desforadas las reacciones emotivas, imperó, sin embargo, la tesis de, lejos de protestar en actitud estéril contra el laudo, lo que el Perú de hacer era seguir adelante, participar en los actos preparatorios del plebiscito y demostrar sobre el terreno, en el mismo suelo disputado, la imposibilidad de llevarlo a cabo. Para reunir materiales y elementos destinados a la campaña, el Ministerio de Relaciones Exteriores nombró al gran tacneño, Carlos Jiménez Correa, muy capaz y muy honesto, y él pidió a varios coterráneos jóvenes, entre los que estuve yo, que lo ayudaran. Así fui destacado a principios de 1925, por un tiempo, de la Biblioteca Nacional al Ministerio de Relaciones Exteriores sin más sueldo que el de aquella entidad de cultura. Fue en aquel entonces, cuando, con José Jiménez Borja, escribimos el librito de propaganda titulado El alma de Tacna para resaltar, sobre los aspectos diplomáticos o jurídicos de litigio, su hondo sentido humano. Fue publicado bajo el seudónimo unos tacneños. Aunque escrito con juveniles defectos, abre una era dentro de la literatura tacneísta. B. Chica H., Página 343, Llegada a Arica y Tacna. Llegué así el 8 de agosto de 1925 al buque Ucayali en la rada de Arica, ubicado por las autoridades del puerto en una posición algo distante dentro de la bahía, hecho que incitó al cura chileno Bernardino Abarzúa a afirmar, en uno de sus muchos discursos, que estaba allí, como señal de que pronto emprendería el viaje al Callao. En ese barco residía la delegación plebiscitaria peruana y habían sido instaladas sus oficinas. Al lado del jefe de la delegación, don Manuel de Freire y Santander, laboraban sus asesores doctores Alberto Salomón, Anselmo Barreta y Manuel María Forero. No estuve en el Ucayali sino en oportunidades muy ocasionales de un día para otro, cuando fue necesario llevar a bordo algún documento o mensaje. Como mi trabajo se efectuaba en la Secretaría de la Comisión de Límites que funcionaba en Tacna, busqué y encontré alojamiento en esa ciudad. Una familia antigua, buena, patriota y valiente, la familia Tiel, compuesta por tres mujeres, se decidió, en un acto entonces muy riesgoso, a ofrecerme hospedaje en su casa en la calle San Martín. Más tarde, al concluir la campaña plebiscitaria, esa familia tuvo que emigrar a Lima. Se trataba de leales amigas de mi madre y de mis hermanas. B. Chica H., p. 345-351, Reencuentro con el Terruño. Mi llegada y mi residencia en el Terruño dieronme una onda y permanente emoción. Había viajado en busca del niño que fui. Cada día miraba resumirse muchos años en pocas escenas, una ciudad en unos cuantos sitios. Al mismo tiempo ambulaba por rincones que eran pedazos del alma y los sentía ajenos, otros, en cambio, emergían simultáneamente en la realidad y en la imaginación, como una melodía vieja y tenue. Se ni figuraba a mi alrededor, con tantos ausentes, como si un terremoto hubiera provocado el éxodo a través de los años de muchos habitantes. Las mujeres exhibían intacto el fervor de antaño. En cambio, los hombres, cuidadosos ante sus responsabilidades personales, familiares y ocupacionales, por lo general optaban por una mayor cautela. De un balcón aparentemente cerrado, en una calle cualquiera, vi muchas veces salir un mano que saludaba. O, cuando no había nadie cerca, fui detenido en M de una vereda por una viejecita, o por una empleada de tienda, o por jota, empleado de banco y hasta por un joven vestido con el uniforme de club de nativos para recordar a los niños o al Perú al que veían acercarse después de tantos años. Cuando el comandante Ordoñez, para celebrar el Día de Santa Rosa, ordenó izar el pabellón nacional y oficiar una misa en la sede de la Delegación de Límites, el 28 de agosto de 1925, la noticia se propagó de boca en boca velozmente no sólo en la ciudad sino también en la zona rural. Desde temprano hubo aquella mañana gente esperaba en la Alameda. A surgir en el hasta la bandera tantos años proscrita, vi lágrimas en muchos ojos y no faltaron gentes que se arrodillaron con religiosa unción. B. Chica H, p. 352 a 353, una tarea difícil, penosa, dura. La tarea para la Delegación nuestra se presentaba en apariencia difícil, penosa, dura. Los chilenos habían se adueñado del territorio durante un período ininterrumpido que sumaba ya cuarenta años. Actuaban decididamente para lograr una rotunda victoria electoral todas las autoridades y todos los funcionarios. Destacabase en tan ardorosa campaña la troika, formada por el intendente de Tacna, Luis Barcelolira, siempre con una flor fresca en su solapa, el general Fernández Parabel, jefe de la numerosa brigada combinada, hombre de notoria intemperancia hasta en sus expresiones públicas, y el activísimo obispo Rafael Eduards, cuyas giras proselitistas bajo el amparo de misas y sermones por todo el territorio en disputa eran muy frecuentes. B. Chica H, p. 348, cinco meses sin tropiezos. Durante todos los meses de mi residencia en Tacna, entre agosto y diciembre de 1925, no tuve un solo tropiezo, a pesar de que las fricciones entre peruanos y chilenos adquirieron constantemente gran violencia. Quizás ello se originó por mi condición de tacneño genuino, o por mi juventud, o por mi insignificancia, a por el hecho de no formar parte de ningún grupo porque vivía en el centro de la ciudad en la casa de una familia con muchas relaciones en los altos niveles chilenos. Salía temprano en la mañana solo y a pie de esa residencia en la calle San Martín con rumbo a la sede de la Delegación de Límites en la Alamera y volvía al atardecer y jamás fui molestado. En un choque callejero resultó, en cambio, gravemente herido por un arma de fuego, en el mediodía del 13 de noviembre de 1925 en el centro de Tacna y se creyó por muchos días que moriría, un lejano pariente mío, Luis Basar de Silés, miembro de uno de los fervorosos grupos de tacneños adscritos a las oficinas de propaganda. La noticia fue transmitida por el cable a todo el Perú y no faltaron quienes creyeron que el moribundo era yo. Llegó hasta mí entonces un largo telegrama de un notable intelectual, en el que me felicitaba por herida. Nunca he recibido telegramas por los libros o artículos que he publicado, B. Chica H., p. 357, un plebiscito imposible. Persin y sus asesores adoptaron, según su leal saber y entender, las directivas que siguió la delegación norteamericana en el territorio plebiscitario. El secretario de Estado hizo al vencedor de la guerra europea reiteradas y enérgicas instancias para que no pospusiera la consulta electoral aún dentro de una situación imperfecta. Desde octubre el mismo Persin manifestó claramente su voluntad de renunciar. Kellogg no accedió. Por fin obtuvo el general lo que tanto ansiaba y se alejó de Arica el 27 de enero de 1926, invocando motivos de salud. Sin mengua de nuestra gratitud ante su asco frente a un plebiscito prefabricado, los tacneños en especial debemos censurarle a este general el hecho de que no siguió adelante en su tarea. En la última conversación que tuvo con Edwards, este se mostró anheloso de neutralizar el territorio en disputa. No quiso dejar un testimonio escrito de dicha idea y luego afirmó que tan solo fue una sugerencia personal. Llegó en el crucero Cleveland como nuevo presidente de la comisión el general William Lassiter, jefe de las fuerzas de Estados Unidos en la zona del Canal de Panamá, escogido con la finalidad de hacer entrar en escena a un hombre nuevo, totalmente ajeno a lo que hasta entonces había ocurrido en, Tacna y Arica. Sus instrucciones fueron las de buscar y mantener los mejores vínculos de amistad con los personeros de los estados litigantes, ser estrictamente imparcial y, sobre todo, llevar a efecto el plebiscito ordenado por el laudo si ello era humanamente posible. Sin embargo las circunstancias no se habían modificado. Tampoco cambió la tónica de la delegación norteamericana, tanto de Lassiter como de sus asesores, en sus documentos y en sus conversaciones reservadas con Edwards. La línea durachilena se mantuvo, quizás bajo una oculta influencia militar, según creyó por un momento el Departamento de Estado. Edwards, con interesa, llegó a decirle verbalmente a Lassiter que entre un plebiscito en que Chile saliera vencido y ningún plebiscito su gobierno no estaba dispuesto a optar por lo segundo. B. Chica H., Páginas 367 a 368, La Biblioteca Nacional Primeros Recuerdos. Mi primer recuerdo de la Biblioteca Nacional se remonta a los años 1914 o 1915, sin duda, más probablemente en este último. Quise ir a leer allí pero fui rechazado por no tener la edad mínima necesaria para gozar de ese privilegio. En conmemoración del episodio, dispuse que la Primesala de la Nueva Biblioteca Nacional abierta al público en 1947 fuese del Departamento de Niños. Obtuve de mi familia una carta para el director, que era don Luis Ulloa. Este, con gran bondad, dispuso que se me diera una mesa en su despacho. Allí conocí a José Carlos Mariategui, con tertulio habitual de Ulloa entonces. Debe ser estudiada la influencia que don Luis pudo ejercer sobre José Carlos. Lo aquí narrado debe ser coincidente con «Las vacaciones del colegio», pues recuerdo haber acudido a la biblioteca durante las tardes. Cuando Ulloa renunció, por desacuerdos con el gobierno de don José Pardo, ya no volví, pues carecía de relaciones con su sucesor, Manuel González Prada. En 1919, cuando acababa de ingresar a la universidad como estudiante, pertenecía al grupo que organizó Raúl Porras Barrenechea para registrar los folletos dispersos en la colección Papeles, que ocupaba numerosos estantes de la sección Perú en la Sala América de la Biblioteca Nacional. En dicha colección habían sido encuadernados, según su tamaño y sin otro orden, aproximadamente quince mil folletos nacionales, impresos durante la época colonial y la republicana. Había allí, desparramadas, fuentes para la historia religiosa, literaria, jurídica, política, científica del Perú sin que faltara muchos que trataban de asuntos personales. Nuestro trabajo voluntario y gratuito debía hacerse al servicio de la Cátedra de Historia del Derecho peruano a cargo del Dr. Arturo García Salazar. Integraron el equipo Jorge Guillermo Leguía, Manuel G. Abastos, Ricardo Vegas García, José León y Bueno, Eloy Espinosa Saldaña y Jorge, Cantuarias. Nos dedicamos con empeño a labor tan ardua y fatigosa y llegamos a terminar uno de los estantes de papeles varios. Faltaban tres o cuatro más para terminar. B. Chica H., Páginas 422 a 425, Nombramiento. Un día vacó una plaza en la biblioteca y obtuve el nombramiento por acción coincidente del Luis Alberto Sánchez, entonces secretario contador de la institución, y de Jorge Guillermo Leguía, cuyo influjo era grande, pues su tío acababa de hacerse cargo de la presidencia de la República. Entre como auxiliar, con el sueldo de ochenta soles mensuales. Mi antecesor fue un joven intelectual que en su escritorio se dedicaba, por no sé qué medios, a temer charlas con personajes fallecidos, al renunciar dejó gran cantidad de papeles alusivos a esas entrevistas misteriosas. Se me asignó primero la tarea de ir apuntando en unas tarjetas verdes los libros de la Sala Europa. En obedecimiento de órdenes especiales y quizás sardónicas del subdirector, don Carlos Arromero, empecé por anotar a mano, pues no disponía la biblioteca de muchas máquinas de escribir, una enorme cantidad de obras en latín provenientes del antiguo, convento de los jesuitas, que yacían sin moverse muchos lustros y acaso siglos en la parte alta de esta sección. El director del establecimiento era el doctor Alejandro Odeustua. Llegué a tener directa relación con él, pues distinguió muy cariñosamente entre sus alumnos de la Facultad de Letras y me nombró a manuense en la secretaría de ella, cargo que sólo ocupé durante corto tiempo. A través de varios años trató, en repetidas ocasiones, de inducirme a que me dedicara a los estudios filosóficos. En la biblioteca, un día de Odeustua me ordenó que registrara en fichas sólo las ediciones del siglo XX con el fin de obtener una guía que tuviera utilidad para el salón de lectura, disposición que cumplía aunque, sistemáticamente, Romero, ante mí y ante todos los visitantes, la criticaba con los más duros comentarios. B. Chica H., p. 426, Becario del Estado. Hacia 1926, ascendí, por antigüedad, a Conservador con 170 soles mensuales. De Osteua me dijo que había enviado la propuesta con mi nombre al Ministerio de Instrucción, pero que era de mi incumbencia obtener el documento oficial, confirmativo para evitar el de cualquier candidato premunido con el favor político. Felizmente era ministro un gran caballero, el Dr. Alejandrino Maguiña. Había sido el catedrático mío en el curso del Metafísica. Pedí audiencia y resultó una sorpresa obtenerla de inmediato. Con gran cordialidad me ofreció el Ministerio el nombramiento y lo firmó. Desde entonces mi tarea principal fue tener al día, con los datos correspondientes, el voluminosos libro de ingresos de la Sala Europa en la sección moderna, y esta labor, así como la del fichero mencionado, que por fin, complete después de mucho tiempo, no fueron, por cierto, abrumadoras a lo largo de los años. Me dediqué entonces, como casi todos los empleados que no estaban al servicio del público lector, a leer por mi cuenta en las horas de oficina. Así se enriquecieron mis nacimientos en el ámbito de la literatura, la historia, la política, el derecho y la economía principalmente. Pero siempre, después de muchas incursiones en la bibliografía moderna, volví a manejar folletos, libros, periódicos y manuscritos sobre la historia nacional, consciente a medias que tenía a mi disposición un filón único. Muchas veces acudí para esto a la biblioteca en días de fiesta y en sábados, cuando las oficinas no funcionaban. En realidad fui, durante varios años, sin compromiso expreso, algo así como un becario del Estado peruano para realizar investigaciones con el título de empleado público. Entre 1923 y 1925 compartí las labores en la Biblioteca Nacional, con el trabajo de supervigilar el servicio nocturno en la biblioteca de la Universidad y de colaborar en la edición del boletín bibliográfico, cargos que debía Pedro Zulen. Fue la de Zulen una de las grandes influencias que tuve en mi juventud. Desde agosto de 1925 hasta junio de 1926 estuve en la campaña plebiscitaria de Tacna y Arica, pero volví a la Biblioteca Nacional en esta última fecha y allí permanecí hasta 1930. Por esa época fui profesor de Historia del Perú en varios colegios pobres, hasta que me nombraron en el Colegio de Guadalupe y en el Instituto Pedagógico. Me quedé en la biblioteca, si bien concluí mis estudios universitarios en 1927, y permanecí en ella dos años después de mi iniciación como Catedrático de Historia del Perú en la Facultad de Letras de la Universidad de San Marcos. B. Chica H., Páginas 426 a 428, 1.5 El primer contacto con el exterior. De 1931 a 1934 Director de la Biblioteca de San Marcos y viaje a Estados Unidos. En 1930 abacó la dirección de la Biblioteca Universitaria por fallecimiento de quien estaba a cargo de ella. Deustua, bondadoso conmigo una vez más, no obstante que era conocedor de mi falta de simpatía para el gobierno, que lo había rehabilitado, me confió este cargo. Poco después, desde septiembre de 1931, gracias al apoyo entusiasta del gran rector José Antonio Encinas, me trasladé a Estados Unidos para estudiar Organización de Bibliotecas con una beca de la Fundación Carnegie. Debo gratitud a Julio Cetello por sus insistentes consejos para que aprovechara esta oportunidad que, según él, sería decisiva en mi vida, desechando las tentaciones de la política y de otros señalos criollos. Fui el primer peruano, que recibió aquel cargo. Entre septiembre y junio del año siguiente trabajé en duro esfuerzo como interno en varias bibliotecas tiempo y en algunas escuelas de bibliotecarios especialmente seleccionadas para mi programa de actividades por la Asociación Norteamericana de Bibliotecarios y bajo la supervigilancia constante y estricta de ella. Durante mi ausencia, la Universidad de San Marcos fue declarada en receso por un acto dictatorial. En esa época viajé primero a Alemania y luego a España. B. Chica H., páginas 430-1431, estadía en Alemania. En el ejercicio de la beca para estudiar la técnica bibliotecaria, permanecí en Estados Unidos entre septiembre de 1931 y mayo de 1932. Como otras veces he regresado a este país en 1940, 1941, 1947, 1948, 1951, 1952, 1954, 1969, 1970, 1978 y 1979, en estas últimas oportunidades por motivos de salud, aplazo hasta una oportunidad posterior lo que creo necesario decir acerca de él. Omito pues aquí mi experiencia norteamericana en la época de depresión y empiezo a tratar de la primera visita a Europa, que comenzó con el viaje a Alemania, ante la clausura de la Universidad de San Marcos, de la que era bibliotecario y catedrático. Realicé dicho viaje por mi propia cuenta, aunque con facilidades y recomendaciones del Instituto Iberoamericano de Berlín, gracias a la gestión de la doctora Edith Fautel, que había sido alumna de mi curso inaugural en la Facultad de Letras en 1928 y que desde entonces me animó a que viajara a Alemania cosa que me había parecido imposible. Encantadora fue la travesía de Nueva York a Bremen en el Europa en junio de 1932. Lo recuerdo como uno de los momentos culminantes en mi segunda juventud. Todos los camarotes de la zona perteneciente a los pasajeros con boleto de turismo en la nave estaban menos. En su gran mayoría mis camaradas de viaje eran alemanes con presidencia en los Estados Unidos de vuelta a su patria, o hijos de inmigrantes de la misma nacionalidad. La mayor parte estaba formada por hombres y mujeres jóvenes, algunos, los linderos de dicha edad, hallábanse ansiosos de conservarle y no faltaba quien, ya más entrado en años, vivía en esa desesperada rebelión contra el tiempo que alguien ha llamado el demonio en mediodía. Fácilmente, entre quienes convivimos entonces, se establecieron cordiales relaciones y, a veces, amistades que podían parecer entrañables. Las charlas estimulantes, los cánticos y los bailes del hermoso país a donde íbamos fueron tan animados que algunos pasajeros de la primera clase rompían estrictas restricciones para acudir a contemplarlos, y a veces parece mezclarse con ellos. A todos nos envolvió el espejismo de aquellos días y aquellas noches de excesos jugaces. Cuando llegamos a Bremen cada persona o cada familia, por cerca que hubiese estado una de otra, siguió su propio destino como si entrara en ignotas cavernas. Si alguna vez volví a tropezar luego en Berlín con algún compañero en la travesía de la Europa, pareció el hallazgo extraño del sobreviviente de un mundo encantador desaparecido para siempre. Al desembarcar en Hamburgo, encontré hospedaje generoso en la casa de la señora Fera, acaudalada dama que hacía gala del más amplio espíritu internacional. No sé si la señora Fera era judía. Imagino que sí. En todo caso trabajaba en vinculación muy estrecha con el Instituto Ibero, americano, que era una entidad oficial. Me parece que en su generoso espíritu alentaba la tradición abierta y hospitalaria de la vieja ciudad libre anseática. Su esposo se dedicaba a negocios de exportación. Ella distraía a sus socios haciendo el bien a profesores, o estudiantes, o estudiosos que a Hamburgo llegaban de distintas partes del mundo. Su casa tenía todas las características de un viejo hogar alemán. Alojaba allí, siempre por corto tiempo, a gente de las más diversas nacionalidades. Recibía a esos huéspedes gratuitamente y sin alardes, como si se tratara de viejos y estimados amigos. Se interesaba por el pasado, la ocupación, los gustos, los problemas de cada cual. Había creado en aquella morada la atmósfera que, sin duda, se respirará algún día en Europa cuando las fronteras de ese continente sirvan sólo, como señales que demarquen una vasta federación. Cortos fueron los días que viví en la ciudad natal de mi abuelo materno, puerto lleno de historia y de vida. Me pareció inútil seguir la indicación que se me hizo de indagar acerca de los parientes o relacionados con él. En realidad, hubiese sido una búsqueda quizás satisfactoria para la vanidad familiar, pero sin ninguna consecuencia importante. Para ir de la casa de la señora Fera al distrito mercantil, había que viajar en bote por un lago azul poblado de cisnes y de velas triangulares que flotaban como pétalos. En lontananza los árboles tapaban la cinta de los caminos y en las riberas plácidas crecía, sumisa la hierba. Había en la ciudad rincones de la Edad Media y también edificios llenos de un desafinante modernismo, cuyas líneas horizontales se levantaban como rieles entre la tierra y el cielo. La huella profunda de las alzas y bajas economías de Alemania durante la década, posterior a la paz de Versalles surgía hasta en el mapa de la ciudad, y una calle donde vivían muchos nuevos ricos se da llamada popularmente Inflation-Prase. La enorme estatua granítica de Bismarck hallada se a corta distancia del barrio de San Pauli, hasta ahora vivo, con cafés, salas de cine y cantinas para marineros, prostitutas y turistas. Berlín en un pasado dos veces muerto. La universidad. Viajé luego a Berlín en tren, admire los bellos paisajes de Alemania del Norte al final de la primavera, inspiradores de ideas tan lejanas de los odios y de las fraticidas que separaban a los hombres. Paisajes bellos, alegrados por el sol, vivo contraste con la sombría perspectiva de las guerras y de las matanzas que luego vinieron. No fui, por cierto, el único peruano visitante de Alemania en esa época que tuvo en la doctora Edith Faupel algo así como un hada madrina de su viaje. El instituto no era entonces en la era prehitlerista un órgano de agitación política sino un centro de estudios e investigaciones históricas, geográficas y lingüísticas, prestigiado por la magnífica biblioteca que le dejara el polígrafo argentino Ernesto Quesada y por una revista científica llamada Iberoamericanis Archib. Funcionaba, a la vez, oficina de informaciones y de servicios a los latinoamericanos que llegaban a Alemania. El idioma alemán aprendido en el colegio y en la infancia volvió a mi memoria con la rapidez con que una máquina antes arrinconada pone en movimiento. En Berlín asistí puntualmente a la universidad, fui a teatros y conciertos, visité museos y bibliotecas, traté con mucha gente. Viví en no pocas ocasiones dentro de la mayor pobreza, después de que se terminaron mis ahorros y lo que me concedió el Instituto, entonces hice, con alternativas entre la bonanza relativa y las penurias, traducciones de folletos u hojas sueltas de empresas alemanas interesadas en su propaganda en América Latina. Cualquier sacrificio resultó valioso ante la necesidad de demorar todo el tiempo que fuese dable de la experiencia alemana. Quizás de un fondo ancestral indígena me vino, cuando fue necesaria, la aptitud para la vida de frugalidad, y secretamente supe ser orgulloso porque nada hizo contrario a su dignidad este viajero en Berlín sin venta propia no cargo oficial. Que lejana, extraña y real parece ahora la Alemania que conocí. Primero fue asesinada por Hitler y después quedó en escombros durante la Segunda Guerra Mundial, para renacer, con otro espíritu y otras características, en las décadas siguientes. Ante un noticiario cinematográfico con las ruinas de Berlín en 1945, me sentí un anciano sobreviviente de un pasado arqueológico. Cuántas eruditas mañanas pasé en la Universidad Ári desdoblada en las zonas occidental y de la República Democrática. Cuántas alegres noches en la calle Kurfürstendam luego destruida y ahora rebosante de la vitalidad que le infunde una nueva juventud a la que también llegará en su día, como a mí ahora, el momento de las añoranzas. A pesar de todo. Alemania sigue siendo Alemania y, debajo de las catástrofes, borbota en ella, indeclinable, nueva vida. El Berlín que conocí en 1932 tenía un espíritu epicúreo a pesar de la tradicional rigidez prusiana y de la creciente psicosis política y social. Innumerables eran los cabarets, los cafés, los bares, los lugares de recreo que encendían sus luces en las noches de aquella primavera, aquel verano y aquel otoño, los últimos de una Alemania libre. Había locales de todo precio, de todo tamaño, para todos los gustos. En la calle llamada Curfuestedam, en algunos cafés se bailaba en un piso con música, clásica y en el piso tercero ya no había orquesta alguna. La Auspaterland, la Casa Patria, era un enorme establecimiento, con diversas secciones que tenía bebidas y comidas de las distancias zonas del país y aún de varias naciones extranjeras, servidas por muchachas con vestidos típicos. Por la calle Kant, o Sarcasmo, iban y venían hombres pintados, vestidos de mujer, bien conocidos eran los cabarets para homosexuales, mujeres y varones, y ciertas guías para turistas las anotaban. Quien llegaba de un modo u otro a tomarle el pulso a la ciudad, aprendía a distinguir entre los centros de perversión, los lugares fáciles para las masas anónimas y los aislados rincones refugió de unos cuantos estudiantes, escritores o artistas. Allí iban muchas muchachas de buenas familias burguesas, representantes típicos de una generación nacida dentro de las tensiones de la Primera Guerra Mundial, crecida en la locura increíble de los años de la inflación en la década de 1920, distanciada de toda norma de estabilidad y de continuidad en la vida. Muchas salían por las noches no tanto, con objetivos mercenarios, sino a buscar un poco de aturdimiento después del trabajo gris o en contraste con el hogar triste, o pobre, o inseguro o ya inexistente. La ayuda del Instituto Ibero, americano y mi asistencia a la universidad gracias a una tarjeta de oyente me suscitaron relaciones muy valiosas. Richard Turnwald me interesó sobremanera por sus estudios sobre los pueblos llamados primitivos, superando las separaciones geográficas y englobando sus distintas formas sociales, o sea la familia, la economía, la cultura, el Estado y el derecho. Era con este último aspecto con el que quería familiarizarme dentro de la finalidad de saber algo de la llamada etnología jurídica en sus más recientes expresiones, por su posible utilización para el estudio del derecho prehispánico, ya que incurve en un error quienes estudian nuestras viejas culturas utilizando sólo las huellas que de ellas han quedado y desprecian el método comparado, que sea necesario utilizar pero, evidentemente, con suma cautela. Me sirvieron más tarde mucho aquellos estudios para organizar la sección sobre derecho inca en mi cátedra de historia del derecho peruano. También llegué a acercarme a la técnica y a la metodología de la historia del derecho, como disciplina con identidad propia. Evoco a los muchachos y a las muchachas con las que iba a las clases, a los lagos cercanos, o a las excursiones cantando las canciones que de niño aprendiera yo en el colegio, o enfrascados en indeterminables debates políticos. Con ellos subía a las altas localidades del teatro renovado bajo la influencia de Edwin Piscator y de Bertolt Brecha, o a ver y oír a Elizabeth Berner, entonces en la madurez de sus facultades artísticas, o a escuchar conciertos cuyas obras varios de mis amigos conocían en detalle y en torno a las cuales podían ellos discutir interminablemente, sin que me fuera dable aventurar una opinión. Estoy de acuerdo con quienes creen que, a pesar de todo, por vez primera en Alemania contemporánea, fue entonces Berlín una capital no sólo convencional sino europea en el campo cultural y artístico. Los amigos y las amigas alemanas que he citado y otros cuyos nombres y cuyos rostros me acompañan ahora fueron en todo momento gentiles con este viajero de un país distante, y en su naturalidad y sencillez alentaba ese fondo de cultura de siglos que los europeos llevan como algo innato, adherido a su personalidad, a pesar de todos los desvaríos racistas que después surgieron. Ante las muchachas berlinesas de entonces quienes no eran pura raza blanca, contra lo que cabe suponer entonces, tenían a veces un atractivo especial. Así, un joven Quiroga, de Puno, acentuaba artificialmente el tono café con leche de su piel, y un buen amigo médico, criollísimo, con acción a nuestro que mediante un hábil truco fotográfico, logró aparecer con su mandil blanco a la derecha con un gran especialista retratado junto a sus ilustres colaboradores. Por su origen africano, en aquellos años en Washington, capital de la República Democrática de Roosevelt, no hubiera entrado en los mejores hoteles, teatros y restaurantes, si bien llevaba en Berlín una vida de nabada. Y me pregunto, ¿cuántos de estos hombres y mujeres alemanas, por sincera ilusión o por contagio del ambiente, o por necesidad, se agolparon entonces o después, al lado de las masas del nacionalsocialismo, y cuántos de ellos han muerto ya? El único alemán de aquella época que volví a ver después fue Kurt Posner, a quien conocí en el Archivo de Berlín y llegó a ser más tarde catedrático de la Universidad Americana de Washington. Un peruano en una ceremonia nacional socialista. Me acompañó en aquella ocasión la señora Fáupel, y nos distraíamos en el tedio de la espera larga hablando en castellano, cuando un hombre se levantó de su asiento y, dirigiéndose con enojo a nosotros, exclamó, «Esta es una reunión para alemanes y aquí no se habla sino alemán». La señora Fáupel, muy cortésmente, se identificó y dijo que yo era profesor de una universidad de América del Sur con sangre alemana por mi lado materno, interesado en el nacionalismo. Así que he lo detenido este incidente, pero nuestra charla, que todavía duró bastante tiempo, fue reanudada en el idioma de mi generosa amiga. El espectáculo ostentaba una liturgia muy análoga a la del catolicismo preconciliar en sus grandes ocasiones. La señal para un verdadero comienzo fue un interminable e impresionante desfile de bosques movibles de banderas portadas por apuestos jóvenes, que marchaban en maravillosa disciplina con sus uniformes pardos, cuya prohibición acababa ser levantada. José Paul Coebel se empezó su discurso. No era rubio y atlético, símbolo solar, expresión viva de la superioridad racialaria. Tenía, por contrario, una figura menuda, un rostro pálido, con ojos y cabellos oscuros semblante hundido. Daba una impresión de fragilidad engañosa porque en la tribuna su figura era impresionante y su magnífica voz de barítono resultaba ayudada por las manos expresivas y por la diversidad, la agilidad y la cáustica agudeza de su talento. La parte final y, ante el público, la más importante de aquel comicio, estuvo a cargo de Adolfo Hitler. Es innecesario que repita ahora todo lo que se sabe de él. Lo vi de lejos, frescos los carrillos, como los de un niño suave al principio la voz para llegar, en el momento oportuno, dentro de un torrente de palabras, al grito y al paroxismo acompañados por golpes en la mesa. Estaba vestido con el uniforme partidario, dentro de una limpieza y una sencillez absolutas. Como siempre, se manifestó totalmente decidido, totalmente enfático, totalmente seguro de sí mismo y de su causa. Este hombre que a lo largo de casi toda su vida no quiso tener una esposa ni una amante fija, sentina una pasión por la multitud equivalente al conubio con ella. «¿Qué sería de mí sin todos ustedes?» exclamó una vez ante sus adeptos. Estos encuentros le producían, sin duda, un orgasmo emocional. El espectador llegaba quizás a la conclusión de que su mente estaba guiada sólo por ideas fijas. De otro lado, ¿cómo atreverse a negar el hipnotismo de su carisma sobre la muchedumbre? Aquella tarde inolvidable vi surgir a mi alrededor al clima de entusiasmo infeccioso que, sin duda, hace ya hecho posibles los mesianismos y los milenarismos, fenómenos increíbles de todos los tiempos y todas las latitudes, cuidadosamente estudiados ahora por un grupo creciente de hombres de ciencia. Vi mujeres fuera de sí y en trance sólo porque miraban y escuchaban a este hombre por tanta gente despreciado, de chica H, páginas 529-551, viaje a España. Cuando resultó obvio, con una claridad meridiana, que, económicamente, no era posible ya que siguiera viviendo en Alemania más tiempo, la solución lógica fue mi regreso al Perú. Sin embargo, aquí no me esperaban sino amarguras. La Universidad de San Marcos seguía clausurada. Mi único medio de vivir hubiera sido unas clases mal retribuidas en colegios pobres. Del gobierno no me era dable recibir sino hostilidades. El país hallaba su frente a la cuestión de Leticia. Un grupo de civiles, junto con algunos militares sueltos, bajo la influencia del hacendado peruano Enrique Ávigil, dueño del Fundo La Vitoria, o con la finalidad política de crear dificultades al régimen de Sánchez Cerro, o por sincero entusiasmo loretano, o por todos esos motivos entremezclados, habíanse hecho dueños por la fuerza de ese lugar a orillas del río Amazonas, cedido en el Pacto Salomón, Lozano a Colombia, aprobado en 1927. Cierto es que dicha entrega implicó una tremenda claudicación. Una vez más, el Perú se dio fácilmente como había ocurrido con Brasil y con Brasil y como ocurrió en 1929 con Chile. Adopté entonces una decisión crucial, ver la manera de quedarme en Europa. Pero ¿a dónde ir? Acababase de establecer la república en España, y desde lejos, tan novísimo experimento parecía interesante. Se me ocurrió viajar a Madrid y creí que quizás me serían útiles, desde París, las recomendaciones de mis parientes Francisco y Ventura García Calderón. Se trataba de un salto en el vacío. Para los gastos de viaje y para una corta estada en la capital española no tenía sino el dinero guardado celosamente con la finalidad de viajar en barco desde Ámsterdam o el Jabre hasta el Callao. Si fracasaba, mi situación era gravísima. A mis familiares, de quienes me había independizado desde tiempo atrás en mis actos y en mis orientaciones, no les hubiese sido fácil socorrerme. No tenía derecho alguno para exigirles, casi a los treinta años de edad, sacrificios a favor mío. En esta actitud se ocultaba una buena losis de dignidad personal. Preocupado aunque sereno, subí al vagón de tercera clase en el Expreso de Berlín, París en una húmeda tarde. Dejaba para siempre, amortajado en el sudario ceniciento de aquella llovizna, aún muerto, el hombre que había vivido, varios meses, feliz instalado en la capital alemana. Me convertí luego en un estep cualquiera de un hotel, cualquiera barrio latino. Francisco García Calderón era entonces ministro del Perú en Francia. Me recibió, con la sencillez y la amabilidad que eran en él consustanciales. Gran tristeza me suscitó su respuesta, cuando le inquirí por qué no actualizaba o ampliaba su clásico libro sobre el Perú contemporáneo. Díjome que ya había dicho todo lo que tenía que decir, aunque, más tarde de en los papeles que me legó su viuda rosa Amalia Lores, hallé notas desilvanadas y dispersas sobre su biografía, su época, sus contemporáneos. Pero en realidad sus raíces en el terreno estaban marchitas por el alejamiento de largos años. Conventura mi relación fue mucho más ligera. Siempre estaba prisa, torrencial en su lenguaje y con algo de matachín en medio de adiposidad. Tuvo la gentileza de entregarme una carta dirigida a Carlos Espla, subsecretario en el Ministerio de Gobernación. Este político gallego había sido buen amigo suyo en los días de su exilio, entonces todavía recientes, de Chica H, p. 625-629, José Ramón Ribeiro, altísimo exponente de los escritores no sólo peruanos sino internacionales contemporáneos, a quien hubiese sido justo incluir en el Premio Nacional de Literatura. Tiene en su reciente libro de la Casa Sutil, palabras despectivas en relación José García Calderón, hermano de Francisco y de Ventura, José, el más brillante en esta familia, murió en Verdún durante la Primera Guerra Mundial, y Ribeiro comenta un diario íntimo suyo no escrito para hacer vivir y trabajar en Madrid. Ya en Madrid, dediqué varios días a visitar a los destinatarios de las recomendaciones que llevaba conmigo. Espla, con sincera cordialidad ante este emigrado sulamericano, me ofreció dos alternativas, un cargo en la Administración Pública, o sea lo que se llamaba un enchufe, o su apoyo a mi ingreso en un periódico republicano. Insistí en que ansiaba mantener mi condición de visitante, de profesor universitario y de estudioso de la historia. Entonces me dijo que no podía ayudarme dentro de sus funciones, pero que me recomendaría ante el rector de la Universidad de Madrid, el gran historiador de la Edad Media Claudio Sánchez Albornoz, a quien le unían vínculos políticos. Con su esquela introductoria acudía al salón en donde se agolpaban las muchas personas que solicitaban favores de don Claudio. Envuelto en su capa, éste no las recibía una pruna sino paseaba por aquel lugar como un torero que da la vuelta al ruedo, oía a cada solicitante todo el tiempo que era necesario y absolvía con rapidez su asunto. En lo que a mí atañe, demostró suma gentileza. Me dijo que no funcionaban en Madrid, cátedras especiales a las que pudiese incorporarme. Añadió, sin embargo, que el gobierno de la República había establecido centros de estudios clásicos, árabigos e hispanoamericanos en Salamanca, Granada y Sevilla, respectivamente, y que le sería fácil encontrar un lugar para mí en este último, gracias a su buena amistad con su director, José María Otz y Capdequi. Como es sabido, Otz, entre los discípulos de Eduardo de Hinojosa, el renovador de la historiografía jurídica española, había se dedicado al estudio del derecho indiano. No bien llegué a Sevilla y me presenté ante Otz, me concedió este gran señor y gran investigador la acogida más calurosa y me incorporó al flamante Centro de Estudios Hispanoamericanos anexo a la universidad. Dicho organismo debía ofrecer recursos especializados y otorgar a quienes de él egresaran un título, cuya finalidad, aparte de su significado cultural, era otorgarles la preferencia en las vacantes del cuerpo de archiveros y bibliotecarios, así como en las opciones para cátedras de historia americana y en nombramientos diplomáticos y consulares según los casos. Mis conferencias, dos veces por la semana, versaron acerca de la sociedad en nuestro continente y, especialmente, en el Perú, y se inspiraron en el libro que dediqué en 1929 a la multitud, la ciudad y el campo. Lejos de buscar una acomodaticia laudatoria hispanista, señale los caracteres propios de nuestra historia. Sin olvidar los elementos a ella transportados de ultramar, exhibí la problemática de la cultura andina a la luz los estudios sobre etnología jurídica que conociera en la Universidad Berlinesa y a través de las primeras monografías de Enrich Trimborn. Recordé también los opuestos planteamientos en torno al meslizaje, simbolizados entonces por Alcides Argueras y José Vasconcelos, entre otros. Asimismo, di a conocer la obra de Mayategui. El reglamento del centro ordenaba que los profesores extranjeros variasen de año en año. Ots me confió entonces al cargo de hacer investigaciones documentales en los archivos sevillanos, así como en el archivo histórico y en el Palacio Real de Madrid sobre la legislación de Indias en la época inmediatamente anterior a la Independencia. Publicado aunque lo fue en una mala traducción. Pero este gran escritor ignora la obra Reliquias, de José García Calderón en la que fueron reunidos los dibujos y apuntes literarios dejados por él. Está allí coleccionada gran parte de una obra brillantísima. El ensayo La herencia de Wagner une a una fina sensibilidad para la música, gran agudeza intelectual. En el mismo volumen cabe encontrar originales apuntes de viajes por distintas, gran agudeza intelectual. En el mismo tema. Y, por último, están unas notas escritas en las frincheras, entre combate y combate, testimonio vivo por su sentido humano y su realismo no exento de ironía a veces consigo mismo. Ellas, de haberse completado, hubiesen podido integrar a un libro muy original sobre aquella guerra. Si Ribeiro hubiera leído Reliquias habría encontrado a un autor similar a él en la inteligencia, en la figura, en la sensibilidad. Es tradicional en el Archivo de Indias ofrecer el más eficiente de los servicios a quien allí acude. Conocí y traté mucho al hombre entonces más valioso en aquella gran central de la historia española y americana, José de la Peña y Cámara. Rumoreabase que debió ser su director, pero que razones políticas lo impidieron. Sin amargarse por esta injusticia, era no sólo un funcionario modelo sino el amigo ejemplar de todos los investigadores, de Chica H, p. 629 a 631, el conde de Lemos. Ots me permitió que, en ratos libres específicamente pactados, hiciese estudiosos por mi cuenta. Fue así como tracé el esquema de un examen completo del Perú dentro de un corte horizontal en cuatro momentos distintos. 1570, 1670, 1770, 1870, por lo tanto debía estudiar los periodos de los virreyes Toledo, Lemos y Amat y el del presidente Balta. Por fortuna no partí del siglo X de Chicaí, ya que me habría ahogado en el gigantesco mundo de los documentos toledanos antes de conseguir orientarme. Empecé con la etapa de Lemos, mucho más breve y accesible, si bien estaba no exenta de problemas. A lo largo de los años 1932, 1933, 1934 y 1935 con interrupciones creadas por las circunstancias, estuvo terminada la labor investigatoria en Sevilla y en Madrid y aún alcanzó el tiempo p. Una primera redacción. B. Chica H., p. 634, Chile, Perú y Bolivia independientes. La vida en España se me hizo más cómoda cuando, gracias a la bondad de un consagrado y ya maduro historiador que a la vez era un gran caballero don Antonio Ballesteros, recibí el encargo de escribir un manual sobre abrida republicana Perú, Chile y Bolivia auspiciado por la Casa Salvat de Barcelona. Me hice amigo entonces del hijo de don Antonio, Manuel, todavía muy joven y ya promisoriamente orientado hacia la misma especialidad en obedecimiento a una bella herencia, ya que su madre doña Mercedes Gavrois también era una especialista en el estudio del pasado. Fue el mío un ensayo sin precedentes y todavía sin sucesores, a pesar de todas sus innumerables imperfecciones, ya que rompió las vallas de los nacionalismos, en realidad provincialismos, en nuestra América e intentó un estudio comparado que en Estados Unidos llama seréarea. Las mismas guerras y los consuetudinarios litigios entre Bolivia, Chile y el Perú son exponentes de una honda interrelación. B. Chica H., p. 636 a 637, fin de la aventura española. Y así culminó con éxito mi aventura española. Viví entonces años regados con el sudor de la frente, siempre lejos del amparo diplomático o de la burocracia nacional. Años durante los cuales traté de mantener, a toda costa, la dignidad en la conducta y en el pensamiento y no hacer ni escribir nada que no fuera sincero. Inumerables viajes en la tercera clase de los ferrocarriles españoles me hicieron consciente de la enorme riqueza de valores humanos que hay en el fondo de la gente más humilde y común de ese viejo y siempre nuevo país. B. Chica H., p. 638, 1.6, Cátedra y Biblioteca. De 1935 a 1947. Profesor en San Marcos y director de la Biblioteca de la Universidad. Como la Universidad de San Marcos fue reabierta en 1935, volví al Perú a hacerme cargo nuevamente de mis cátedras y de la biblioteca que varios interesado pretendían obtener, y entregué en la Secretaría General los honrosos documentos sobre mis actividades académicas en Estados Unidos y Europa. Un poderoso enemigo mío, que ocupó el cargo algunos años después, los hizo desaparecer. En la biblioteca no fue fructífera mi labor desde el punto de vista técnico, por invencibles dificultades económicas y deficiencias del local. Es decir, tropecé con los mismos obstáculos que tuvo Zulen. Pero me preocupé por dar nueva vida y nueva orientación al boletín bibliográfico. Gracias a mi iniciativa y con la inapreciable y eficacísima ayuda de Federico Saud, aparecieron de dicha revista listas de libros peruanos editados anualmente, relaciones sistemáticas de artículos aparecidos en diarios y revistas nacionales, bibliografías de autores contemporáneos, relaciones de seudónimos, etc. Es decir, a partir de 1936 se puede conocer debidamente clasificada la producción bibliográfica en el Perú. También recuerdo unos eruditos artículos que el boletín publicó Rafael de la Fuente de Navides, Martín Adán, eminente compañero mío en aquella oficina. Además, el servicio al público lector fue organizado en forma que resultara eficiente y rápido. Quedaron atendidas las necesidades más urgentes para los alumnos, pero, a la vez, hubo ayuda a algunos catedráticos en sus tareas de investigación. Libros especialmente adquiridos facilitaron el incremento en la cultura jurídica de Ángel Gustavo Cornejo, por ejemplo, y Teodosio Cadaba pudo dedicar algunas de sus lecciones en el curso de Historia de la Cultura a la obra de Toynbee, cuando ésta apenas acababa de aparecer. Estoy citando apenas dos casos. Podrían mencionar otros. Federico Sahuab, repito, muy capaz y muy activo tradujo algunas obras fundamentales para el Perú o para la cultura en general, con el fin de ponerlas a disposición de los lectores de la biblioteca. Así fue como llegaron hasta ellos los primeros trabajos de Herman Trimborn. Al mismo tipo de primicias pertenecieron tres traducciones de libros de viajeros franceses del siglo VI, que hizo Emilia Romero a mis instancias y que varios años más tarde llegaron a ser impresas. En el ensayo que publiqué en la prensa de Lima titulado «El sentido de las bibliotecas», 12 de enero de 1936, y llegó a ser reproducido en el enegrados 2 del Boletín de la Biblioteca Municipal de Lima, enero de 1936, propagué entre nosotros, por vez primera, la filosofía de la moderna institución bibliotecaria. Directamente colocando contra mí por ese mismo personaje, que he mencionado antes, un artículo en la Ley Orgánica de Educación promulgada en 1941 me hizo renunciar a la dirección de la biblioteca de la universidad en 1942, cuando estaba casi lista la ayuda de una poderosa fundación norteamericana para llevar a cabo de modo integral la tarea de catalogarla. Un grupo muy numeroso de estudiantes de todos los sectores políticos de entonces me ofreció un agasajo de despedida en el Hotel Bolívar, hermosa compensación a mis truncos afanes. René Borgé hizo uso de la palabra en aquella inolvidable tarde. Años más tarde, la biblioteca de San Marcos, a la que hice ingresar la totalidad de los libros de José Carlos María Tegui adquiridos a su viuda, fue saqueada, deshecha. Últimamente ha funcionado entre locales, por lo cual cayó sobre ella una nueva desgracia. Todo el esfuerzo hecho por tantas personas se ha perdido irremediablemente. B. Chica H., Páginas 431 a 433, Reconstruyendo la Biblioteca Nacional. A comienzos de 1943, recibí una propuesta para dirigir un curso de seminario de historia latinoamericana en la Escuela de Verano de la Universidad de Columbia en Nueva Cork. Acepté gustoso, el artículo de la ley decía que nadie podía ocupar más que de un cargo administrativo y una cátedra de la universidad. Mi caso era único. Reunía yo, desde muchos años atrás, las clases de Historia del Perú, Investigación, en la Facultad de Letras y de Historia del Derecho Peruano en la de Derecho más la dirección de la biblioteca. Lo hacía porque las remuneraciones eran muy bajas. Trabajaba con dedicación exclusiva, a veces desde las ocho de la mañana hasta las siete de la noche. Años después mi enemigo fue secretario general de la universidad y catedrático en las facultades de Letras y de Educación, sin objeción de nadie. Todo estaba listo para el viaje a mediados de junio y hasta mi pasaporte con la vista respectiva. La Universidad de Columbia había anunciado públicamente mi nombre, como profesor en sus prospectos. Un lunes de mayo, al ir, a las ocho de la mañana, a la clase de Historia del Derecho Peruano en la Universidad de San Marcos, me enteré de que esa madrugada, había se producido un devastador incendio en la Biblioteca Nacional. Tiempo hacía que, a pesar de mis deseos, no frecuentaba dicho lugar. En ese momento, la violencia de recuerdos y de mis amarguras le hicieron preferir no ver convertido en ruinas el recinto que, aparte de su enorme significado para el país, era el lugar donde tantos años de mi juventud transcurrieron. Pocos días después falleció mi hermano Federico, y por este duelo, no asistí a la sesión del Comité, Pro-Reconstrucción de la Biblioteca Nacional nombrado por el Gobierno después del incendio. Hallábase enfermo en esos momentos el Ministerio de Educación, Dr. Lino Cornejo, y la sesión plenaria de la Comisión fue presidida por el Dr. Alfredo Solfimuro, Ministro de Relaciones Exteriores, con quien había guardado siempre muy cordial relación durante el tiempo en que él fuera rector de la Universidad Mayor de San Marcos y yo bibliotecario de ella. El Dr. Solf, en mi ausencia y sin previo aviso de nadie, me propuso como secretario, lo que de inmediato fue acordado. Con esta investidura, de la que me enteré en la noche, me fue acordado. Con esta investidura, de la que me enteré en la noche, me fue forzoso ir a la mañana siguiente a la Biblioteca Nacional. Nunca en mi vida había visto espectáculo tan impresionante. Daba la impresión de un lugar bombardeado. Gruesas paredes desnudas sobre las que se sostenían algunas vigas calcinadas y que, a medias, protegían escombros llenos de lodo, era lo que había en lugar de las apacibles salas de América, Europa y periódicos peruanos, con sus bellas estanterías y sus anchos corredores, y como resto del depósito de publicaciones recientes. En el suelo yacían, en confusión, papeles y trozos de anaqueles, muebles, pisos y techos. El fuego, al consumir los pisos, al poner en descubierto la tierra del suelo y al ocasionar el desplome de habitaciones enteras, había se unido, en monstruosa alianza, con el agua para la destrucción de impresos y manuscritos preciosos que yacían empapados y en desorden, susceptibles de acabarse de malhorrar en la intemperie. Había en el aire un característico y muy desagradable olor a papel quemado y a humedad. Con la angustia de dominar el fuego los bomberos habían prodigado, a veces innecesariamente, el uso de sus mangueras en todos los lugares en donde, podía observarse escombros humeantes. Más tarde encontramos, por ejemplo, el libro manuscrito con el diario de viaje del Amazonas, barco de la Armada Nacional, en su vuelta al mundo, indemne al fuego pero con el texto borrado irremediablemente por el agua. La comisión pro reconstrucción había se constituido sin mella de la autoridad del director, don Carlos Romero. A él y únicamente a él obedecían los empleados. No teníamos ni el doctor Sol Fimuro, ministro de Relaciones Exteriores, ni yo, individuo particular con un nombramiento a donores, la facultad de impartir órdenes dentro de lo que quedaba del establecimiento. B. Chica H., páginas 433 a 437, ¿qué habría sido yo si no voy a la Biblioteca Nacional en 1943? Un bibliotecario de la universidad, expulsado por obra y gracia de un artículo ad hoc, un catedrático a quien jamás dejaron ser decano, director de departamento o rector y que no pudo serlo como resultado del hecho de que no perteneciera a ninguna camarilla ni aludaba a nadie, u escritor de relieve aldeano, desde la perspectiva de la República, de las letras de habla española. Porque el nombramiento de ministro de Educación en 1945 estuvo vinculado al realce que la Biblioteca Nacional me otorgara. Exento de poder económico, social o de partido, sin gravitación influyente sobre los grandes diarios, provincianos, lejos de los contactos familiares o de interés que representan algo así como una capa subterránea para estimular el crecimiento de algunos hombres, hubiera vegetado dentro de las cuatro paredes de la insignificancia. Si mi obra de historiador me condujo en 1943, sin que de esto me percatara, al cargo al que, lógicamente, tenía acceso por la especialización hecha en Estados Unidos en 1931-32, este episodio no sería más que un ejemplo más de la confusión de valores en que hemos vivido, fenómeno que ojalá no conozcan las nuevas generaciones. B. Chica H., p. 441, todo un modo de ser y de vivir sureste puso en evidencia. El país vivía entonces tremendas horas de lucha política. Habían ocurrido, cosas que, ante el criterio impresionable de la opinión pública, eran más importantes que el incendio de 1943. También se pensó que nada se ganaría con remover el asunto. Cuando hablé en alguna oportunidad de nuevo acerca del incendio intencional, se me dijo en el periódico Verdades, por el señor Luis Solari Swainé, que había que terminar con recuerdos bochornosos y no insistir sobre tan viejo escándalo. Y esto lo decía un hombre de la más alta calidad humana. A mi juicio y de acuerdo con mucha gente hubo en aquel sinistro algo más que un misterio acerca de su génesis. Todo un modo de ser y de vivir se puso en evidencia allí. Por largos el Estado había abandonado a ese organismo de cultura. En la época de Ricardo Palma demostró el dinamismo, capacidad de crecimiento. Con Manuel González Prada aumentó en forma notable el caudal de sus libros modernos. Luis Olloa ocupó la dirección por muy breve tiempo. Alejandro de Ustua tuvo constante interés en adquirir obras acerca del pensamiento contemporáneo. Poco a poco, el magro y estacionario presupuesto de la institución, el reducido número de empleados, a veces muy capaces y conocedores y a veces muy empíricos y decidiosos, y la limitación del local vinieron a resultar un contrasentido frente a un Estado en pleno crecimiento. La biblioteca continuó en el ritmo del pasado, ajena a cualquier nueva inquietud carecía hasta de las más modestas facilidades de trabajo. Sus instalaciones eran tan pobres que permitieron la hipótesis del incendio por un cruce eléctrico. Sus máquinas de escribir se caracterizaban por ser muy escasas y anticuadas. No podía mandar a ser mucha cantidad de papel con su sello y casi ni tenía relaciones epistolares con el país o con el extranjero. Los suelos, continuaron siendo absurdamente bajos y las horas de funcionamiento no satisfacían a buena parte de los presuntos lectores. El catálogo no tenía cuándo hacerse. Libros modernos sobre ciencias o técnica casi no existían. El director, señor Romero, cumplió ochenta años de edad. De ellos tenía la increíble cifra de sesenta de servicios a la institución. Nadie se atrevió a pedirle que se jubilara. Eran respetados sus merecimientos innegables como erudito e investigador. Ante cualquier rumor o chisme de que un cambio pudiera ocurrir, acudía donde el ministro o el propio presidente, denunciando en forma dramática que ese gesto envolvía una ofensa personal que no era justo inferirle. Parecía, efectivamente, cruel arrancar del lugar donde transcurriera toda su vida a este hombre, todavía robusto y ágil físicamente. El incendio fue el resultado de ese mal endémico en el Perú del siglo XX. Que alguien quemara la biblioteca es cosa sujeta a discusión, probablemente nunca cerrada, que la biblioteca pudiera quemarse es el hecho más ominoso y lamentable ocurrido hasta ahora en el Perú en el siglo XX. Donde estaban los cuidados elementales para el servicio eléctrico, si el mal estado de dicho servicio podría ser origen del siniestro. Porque no existía la vigilancia mínima que un local de esa clase requería día y noche, y que, de haber funcionado, habría permitido siquiera la oportuna localización del fuego. Porque no se había puesto celo especial en las especies más valiosas guardándolas en cajas de fierro o en estantes de acero o depositándolas, si ellos no existían, en lugares de seguridad. Por lo menos la figura jurídica del delito culposo asoma en este caso, si bien, para ser justos, envolvía no sólo a quienes habían tenido a su cargo la administración de la biblioteca también eran responsables los que, durante muchísimos años, nada hicieron para mejorarla. Excluidos de este juicio hayanse, por cierto, quienes intentaron previsoramente el cambio y no contaron con suficiente poder para hacerla efectivo, tal es precisamente el caso del doctor Manuel Beltroy, director de Educación Artística y Extensión Cultural en aquellos momentos. En el banquillo de los acusados por delito de omisión debe ser puesto el Estado, a través de muchos años y de varios gobiernos, y también la opinión pública. Ojalá que no se reincida, en nuestro tiempo o en el futuro, en este abandono de la Biblioteca Nacional, si bien a veces parece, de cuando en cuando, que esto sucede. B. Chica H., páginas 448 a 459, el plan de la nueva biblioteca. No vaya a narrar aquí todos los detalles de la acción efectuada en ese establecimiento entre 1943 y 1948. Ella consta en el folleto titulado la Biblioteca Nacional, que debió ser seguido por una memoria sobre los años de 1945 a 1947, y merita hasta ahora, y, cosa más importante, puede seguirse en su cinta y difícil trayectoria consultando las publicaciones que fundamos, la revista Fénix, el Boletín de la Biblioteca Nacional y el Anuario Bibliográfico Peruano. Creo que este período, con el que abre la Biblioteca Nacional, sin duda alguna, una etapa íntegramente nueva, es el tercero en la historia de ella, totalmente distinto del que simbolizó Ricardo Palma al concluir la ocupación chilena en 1883. El principal tema a considerar y decidir en relación con dicho instituto era, en junio de 1943, uno teórico o principista, ¿cuáles debían ser sus objetivos? Podía intentarse una copia o imitación de lo que hiciera don Ricardo Palma. Debía tratarse de hacer una mera reparación del establecimiento, o era necesario crear una entidad nueva. Lo primero parecía cosa imposible, don Ricardo Palma fue una figura única lo segundo, es mi concepto, no era de desea. En suma, la única coyuntura de buscar en 1943 una obra de gran formato, con perspectivas de permanencia y de servicio de las generaciones futuras del Perú, estaba en el tercer camino, el más difícil. Había que elaborar el plan de una biblioteca técnica tratando de dotarla de todos los servicios de las modernas instituciones de ese tipo, adaptados a las circunstancias propias o peculiares nuestras, a base de la experiencia internacionalmente obtenida, formando dos entidades que integrasen una biblioteca, para el gran público junto con un instituto de investigación bibliográfica, y procurando, al mismo tiempo echar las bases de una acción futura de la Biblioteca Nacional sobre el desarrollo bibliotecario en todo el país. Esta dualidad de lo técnico y de lo popular se derivaba de limitaciones económicas inevitables. Era mi convicción profunda escribí en el folleto la Biblioteca Nacional de Lima de 1943 a 1945 que las llamas oprobiosas del incendio debían haber destruido algo más que libros, manuscritos, estanterías. Sobre sus cenizas sólo le cabía al Perú erigir otra institución, no para que fuese lo más parecida posible a la antigua, sino para tratar a de ser lo más parecida posible a lo que significa una biblioteca moderna en un país democrático. La incuria burocrática tenía responsabilidad directa o indirecta en el siniestro, a ella había sesomado también el viejo espíritu. La reconstrucción tenía que ser total, libros, servicios, organización, personal, espíritu. Por todo ello, creí necesarias las tres condiciones que señalé al presidente Prado para asumir el cargo de director de la biblioteca y que fueron aceptadas, criterio técnico en la organización del nuevo establecimiento, escuela de bibliotecarios, autoridad efectiva para manejar la biblioteca y para tratar directamente con el jefe del Estado acerca de los grandes problemas que la reconstrucción suscitara. A lo anterior se agrega otro punto que, sin odio o malquería para nadie, me pareció, asimismo, imprescindible, el personal antiguo, sin duda, procliva la resistencia contra las nuevas orientaciones, sería transferido a otras dependencias del Ministerio de Educación, salvo un pequeño grupo que podía ser muy útil y en cuya aptitud tenía además plena confianza, por haberlo conocido bien durante diez años, entre 1919 y 1930. B. Chica H., Páginas 459-462, Trabajo mañana, tarde y noche. Largos meses de trabajo, sin descanso, mañana y tarde y a veces hasta altas horas de la noche empezaron en el devastado local de la calle de estudios. Inmediatamente pusimos en efecto, con la ayuda de diversas dependencias oficiales, entre las que se destacó, por el fervor de Enrique Van Mertelguera, la Junta Prodesocupados, un plan sistemático de rescate de papeles semi-quemados o mojados, recogiéndolos del suelo, limpiándolos y ordenándolos, con especial atención para las zonas correspondientes a la ubicación que tuvieron los más valiosos. Una máquina que se había importado al Perú para secar las paredes del nuevo Palacio de Gobierno en 1938 fue prestada por el Ministerio de Fomento y funcionó bajo la dirección del ingeniero Roberto Van Mertelguer. Mucho nos sirvió ese artefacto para secar papeles, en otros casos los llevamos a Chocica, para que se secaran con el sol. Así fue como resultó posible exomar importantes periódicos, folletos, libros y manuscritos cuya relación minuciosa fue publicada en listas sucesivas y escuelas, a medida que el trabajo avanzaba, en el boletín de la biblioteca. Había que encontrar en Lima, en el resto de nuestro territorio y en el extranjero, lo que tanto nos faltaba, material bibliográfico peruano o referente al Perú, con preferencia, desde los momentos iniciales, por tratarse de una biblioteca nacional. Eminentes intelectuales creyeron que esa recolección era tarea en absoluto imposible, y en forma pública y solemne entonaron el de profundis del patrimonio, cultural del país. Claro que tratándose de gran parte de los manuscritos, no había remedio. Los impresos quemados son no rescatados en la búsqueda minuciosa que tuvo lugar esforzadamente entre junio de 1946 y enero de 1944 estaban también perdidos, en algunos casos en lo que atañe a los impresos, quedó abierta siempre la posibilidad de obtener copias fotográficas de otros ejemplares. Pero la experiencia demostró, al mismo tiempo, en numerosos casos, que era posible conseguir los originales mismos de obras peruanas o referentes al Perú, si en eso se ponía paciencia, constancia y, a veces, astucia. Lo que nos ayudó muchísimo a sopesar nuestras necesidades y a medir nuestras fuerzas fue el catálogo. Fue así como, desde el primer momento, pudimos saber lo que teníamos y lo que no teníamos, y nos dimos el lujo de publicar desde los primeros números en la revista Fénix y en el boletín anuncios en los que se solicitaba ediciones específicas de diferentes autores, e hicimos, de cuando en cuando, lo mismo con gran discreción en la, sección de, avisos económicos de algunos diarios y también, a través de avisos semejantes, en periódicos de provincias. No pretendo decir que todas las obras de importancia llegaron a ser registradas en la Biblioteca Nacional de Lima entre 1944 y 1948 o que puedan llegar a incorporarse a sus fondos en ediciones originales en el futuro próximo. Sostengo, sí, que se formó una buena base para una importante colección, superior a lo que pudo esperarse y sin hacer dispendios excesivos y con ahorro de comisiones, porcentajes y ruanillos. Afirmo también que, con más dinero y con celosa constancia y ductilidad inteligente, esa base, que ya ha alcanzado considerable incremento, pudo y debe ser más ampliada en tiempos mejores. No es cierto, como algunos declararon en 1943 que las nuevas generaciones quedasen, con el incendio, privadas de conocer y estudiar el pasado o la realidad actual del país. Ese veredicto negativo lo borramos del mapa. B. Chica H., Páginas 462 a 472, La Escuela de Bibliotecarios. Cuya creación gestioné ante el presidente Prado y que él aprobó contra el parecer de algunos señores altamente colocados, según los cuales Ricardo Palma no la necesitó, traería muchos gastos e iba a implicar un precedente peligroso si otras entidades de la administración pública imitaban el ejemplo, comenzó a funcionar en junio de 1944. Su personal docente estuvo formado por cuatro profesores seleccionados por el Comité de Ayuda Norteamericana a la biblioteca después de que indiqué cuáles eran las asignaturas que pretendía crear. Los saberes de ellos fueron abonados a medias por el gobierno del Perú y dicho Comité. La enseñanza en 1945, 1946 y 1947 se orientó, como en 1944, en un sentido teórico, práctico con énfasis en este último aspecto. Prácticamente se trabajó como en un seminario de Educación Superior. El personal admitido en la escuela en los años 1944 a 1947 tuvo corto número. Esta limitación fue voluntaria. Nos preocupaba entonces, en primer lugar, llenar los cuadros en los distintos departamentos de la institución destruida en 1943, en aquella época, en realidad, no había otras posiciones que los egresados pudieran ocupar. No queríamos engañar a nadie, para que luego se encontrase ante el fantasma del desempleo. Nuestros instrumentos de trabajo cotidiano no correspondían tampoco a lo que hubiese sido necesario para un alumnado numeroso. Esperábamos que en tiempos más propicios la escuela se expandiese y lograra un nivel universitario. Su ligamen con la Biblioteca Nacional, que más tarde pudo discutirse, provenía entonces de la necesidad angustiosa de apresurar las labores en la organización de ella. Al retirarme de la Biblioteca Nacional en 1947, cuide que la escuela la permaneciera abierta. Ella no puede, sola, ser una panacea para males o atrasos del ambiente. Tampoco es una fábrica de eruditos, ni una proveedora de talento. Ha servido para poner a prueba ocasiones, eliminar a los frívolos o a los desorientados, fomentar las disciplinas del trabajo, ofrece año a año frescos contingentes que sirven para el ejercicio de nuevas actividades o el reemplazo de quienes se alejan por una razón u otra, irradiar lentamente sobre todo el país y eliminar la peligrosa tendencia a los nombramientos arbitrarios debidos al variable favor de la política. Quedó para el futuro la tarea de desligar a la Escuela de la Biblioteca Nacional, desarrollar e intensificar sus proyecciones, hacerla influir directamente sobre la vida del país, renovarla sin césar trayendo personal docente extranjero, dar carácter universitario a sus estudios, ampliar sus objetivos en un sentido social y documental. No pretendo decir que entre 1943 y 1948, todo lo que ocurrió de la mejor manera posible, o que nunca nos equivocamos. Lo que sí aseguró es que hicimos lo mejor que pudimos. En general me siento contento con la labor realizada en lo que atañera los libros, las estanterías de acero, que fueron encargadas a Francia bajo nuestra dirección, después de luchar tenazmente contra la peregrina iniciativa de construirlas de Eternit, a las publicaciones, y en lo que concierne a la escuela. Creo, en cambio, que mucho mejor resultado pudimos obtener en cuento al edificio. La idea de mantenerlo en su sede tradicional fue, a mi juicio, entonces acertada. Aparte de las razones históricas, esa zona hallase en el corazón de la vida comercial y oficial de la ciudad, cerca de la antigua universidad, de la Plaza de Armas, de la Plaza San Martín, de la Plaza del Congreso y hasta del hoy Mercado Mariscal Castilla. También me parece que fue adecuada para aquella época la decisión de hacer avanzar el nuevo edificio hasta tomar una cuadra de la avenida Abancay, incorporando la casa de la que era dueño el estado entre esa avenida y la calle Botica de San Pedro y expropiando una pequeña propiedad particular en la antigua calle Casacarilla. Así ocupó, repito, un terreno mucho más grande que el de la antigua Biblioteca Nacional. B. Chica H., páginas 497 a 506, balance de una obra titánica. Adquirí, o acrecenté, fama de hombre difícil, por mi incapacidad para conformarme con las deficiencias que fui observando en el edificio y con la lentitud en su construcción, desesperante para los que día a día veíamos crecer las incomodidades de nuestro alojamiento en la Escuela de Bellas Artes y sentíamos que ya, hacia fines de 1944, por lo menos en parte, estábamos en condiciones de prestar servicios al público. Los planos fueron hechos dentro del Ministerio de Fomento. Asimismo, la realización de la obra estuvo a cargo de un ingeniero contratista, también bajo la supervigilancia de ese ministerio. Desgraciadamente hubo no sólo lentitud, sino también una orientación por la cual no pudo irse por secciones o áreas del vasto edificio. La fachada de la nueva biblioteca tomó íntegramente una cuadra de la avenida Abancay. Nada tiene de común este edificio, con el que fue destruido en 1943. Sin embargo durante el segundo gobierno de Manuel Prado un prestigioso senador de la República, por razones que las personas expertas en la psicología criolla reconocerán como ajenas a un inocente homenaje histórico, literario, redactó una moción para que la avenida Antedicha recibiera el nombre de Ricardo Palma. A pesar de que el gran tradicionista fue ajeno a esa área urbana. Sin embargo, el senador por Apurímac Enrique Martinelli Tison, hombre muy dinámico y resuelto consideró que se estaba infiriendo ostensible agravio a aquel departamento de la República al suprimir en el plano de la capital el nombre de una de sus provincias más importantes, y solicitó la firma de todos los senadores de la sierra para una protesta común. Por ese motivo, el cambio de nombre de la avenida no llegó a efectuarse. Pero don Ricardo recibe otros homenajes en la misma biblioteca. Todos mis sucesores han adornado su oficina, con varios cuadros o esculturas que representan exclusivamente a un gran personaje, el bibliotecario Mendigo, de 1884. De dicha oficina está ausente el director de la biblioteca restaurada en 19.431.1947. B. Chica H., páginas 497 a 509, a hora de la partida. En septiembre de 1947, sin ceremonia, pues las había habido con exceso anteriormente, abrimos el departamento de niños que organizó María Elisa de Otero. Fue una selección simbólica esta, pues quisimos dejar constancia de que en la nueva Biblioteca Nacional en el niño excluso como lo había sido antes, sino, por el contrario, era atraído a ella, no sólo, con libros especiales y con la hora de cuentos sino además con un teatrín propio. En noviembre del mismo año abrimos la Sala de Lectura Perú y en enero de 1948 las Salas de Ciencias y Artes, en la que se dieron también libros de educación, la Sala de Investigaciones, a cargo del Departamento de Investigaciones Bibliográficas, y la Sala de Obras Generales. En total fueron abiertas hasta enero de 1948 cinco Salas de Lectura. Debo dejar constancia de la amplia ayuda que suministró en este esfuerzo final el ministro de Ecuación General Oscar Torres. Ese mismo mes de enero de 1948 recibí del entonces director general de la Unión Panamericana, Dr. Alberto Lleras Camargo, la propuesta de ocupar el cargo de director del Departamento de Asuntos Culturales que acababa de crearse en aquel organismo internacional. En 1946 y 1947 no había aceptado honrosas y convenientes propuestas para ocupar cátedras en Estados Unidos porque la Biblioteca Nacional no estaba abierta de lectura, inclusive las dos de mayor significación en la biblioteca, estaba en vísperas de darse por terminada la construcción del edifico en, todo lo que atañe al sector destinado a este Instituto de Cultura, regían los contratos sobre las estanterías de acero, existían fondos seguros para establecer de inmediato nuevos servicios y atender a las necesidades del momento. Mi misión había sido cumplida y sus aspectos básicos o esenciales. Por otra parte, había percibido claramente a lo largo de las gestiones para obtener la ley sobre las joyas, para que la dirección del presupuesto tomara en cuenta y para mejorar sueldos y otras partidas de la biblioteca, este último esfuerzo, que implicaba un deber ante el personal, resultó infructuoso, que carecía de efectividad para conseguir más recursos y más ayuda a la institución. Me había gastado en tanta lucha, por lo cual un cambio de guardia parecía beneficioso. Por lo demás, tampoco habían tenido éxito mis gestiones para que se diera mayor autonomía administrativa a la biblioteca, y para que, sobre todo, repito, ella lograra tranquilidad económica por medio de rentas especiales y adecuada compensación a quienes allí trabajaban. Al mismo tiempo, esto resultó importante, la situación política allá a base en vías de violentos estallidos, desataras más y más las pasiones, no era imposible que el gobierno cayera, lo que efectivamente aconteció en octubre de aquel mismo año. En ese movimiento, de todos modos yo hubiera sido barrido aunque no tenía desde 1946 actuación política, e irremediablemente habría arrastrado conmigo a la biblioteca. Cuando se produjo el golpe militar que encabezó el general Manuel Audría, ella no fue tocada y esto se debió a mi ausencia y al hecho de que el director, ingeniero Cristóbal de Lozada y Puga, era amigo personal y excompañero de gabinete del nuevo gobernante. No fue culpa nuestra la exorbitante afluencia de escolares que posteriormente dañó tanto a los materiales de la biblioteca, ni la caída en el nivel de la escuela, ni la creación de un clima de tensiones internas en el establecimiento, ni la dispersión o incoherencia entre los sectores técnicos de él. Tampoco fue culpa de ninguno de los buenos bibliotecarios. La Biblioteca Nacional albergó en 1880, 56 mil 127 volúmenes. En 1884 fue reabierta con un total de 27 mil 894 volúmenes. Al quemarse en 1943, se dijo que tenía 100 mil volúmenes. Cuando llegó a ser reabierta en 1947 contaba con más de 134 mil volúmenes. Este último cálculo no lo he hecho yo. Consta en la memoria del director de la biblioteca, ingeniero Cristóbal de Lozada y Puga. Señala esa memoria también que en la Sala Perú había en 1950, 25 mil 980 obras a las que sería justo sumar 3 mil 800 folletos peruanos sin catalogar, 7 mil 897 publicaciones oficiales, 3 mil 976 libros peruanos duplicados y 8 mil 49 folletos peruanos duplicados. Ellas integraban en la nueva biblioteca un fondo nacional más considerable que la totalidad de la colección de la biblioteca reabierta en 1884. Llamó la atención sobre este año, en que se produjo la reiniciación de las labores, el año inmediatamente posterior al de la desocupación de Lima por los chilenos. La biblioteca destruida en 1943 sólo pudo ser reabierta a fines de 1947, o sea cuatro años después. El ingeniero de Lozada al iniciar su memoria como director de dicha entidad, fechada el 9 de diciembre de 1950, expresó lo siguiente, «Debo, ante todo, dejar constancia de que al asumir la dirección de la biblioteca, el 13 de julio de 1948, me encontré con una institución perfectamente organizada y en un magnífico pie de funcionamiento, estas curusivas y las siguientes son mías, servida por un excelente personal de funcionarios. Por haber organizado esta institución modelo y por haber formado este cuerpo de funcionarios ejemplar, debo rendir homenaje a la labor realizada por mi eminente antecesor, el Dr. Jorge Basadre. B. Chica H., Páginas 513 a 516, un paréntesis, Ministro de Educación por dos meses 1945. Cuando llegó la oportunidad de formar el primer gabinete del régimen presidido por Bustamante y Rivero, julio de 1945, decidió el encargar las tres carteras de la Defensa Nacional a miembros apolíticos de los institutos armados, las de Relaciones Exteriores, Gobierno y Educación a Ciudadanos sin Bandería, y la de Hacienda a un especialista conversación aprobada, y ofrecer dos al aprismo, dejando a esta agrupación en libertad para escogerlas entre los ministerios técnicos. El 26 de julio, dos días antes del cambio de gobierno, me llamó por teléfono Rafael Belahunde para ofrecerme la cartera de educación en momentos en que todo estaba listo para el viaje de vacaciones a Chocica con mi esposa y mi hijo. Yo había apoyado a la candidatura de Bustamante en la revista Historia, sin mayor injerencia en la campaña. Me contó don Rafael que todavía estaban vacantes los ministerios de Hacienda y Justicia. Finalmente quedaron designados el general Óscar N. Torres, NERRA, el contralmirante José R. Alzamora, Marina, el general Carlos Agilardi, Aeronáutica, el doctor Luis Alaiza y Paz Soldán, Justicia, el ingeniero. Enrique Góngora, Fomento, el doctor Óscar Trelles, Salud, el ingeniero. Enrique Basombrío, Agricultura, y el ingeniero. Rómulo Ferrero, Hacienda, y yo. Góngora, Trelles, Basombrío y Ferrero eran profesionales jóvenes, nuevos en política. Para el Ministerio de Relaciones Exteriores el candidato era Luis Fernández Cisneros, entonces embajador en México, pero el mismo 28 de julio en la mañana llegó un cable en que se excusaba por razones de salud. Con tal motivo fue designado en su reemplazo el doctor Javier Correa y Elías, entonces oficial mayor de esa dependencia. Ante el equipo que comenzó a trabajar el 28 de julio de 1945 hubo desilusión y disgusto en muchos sectores. En el aprismo por qué el sabotaje al nuevo régimen pudo ser evitado. Para gente ubicada en zonas de opinión conservadora, éramos la mayor parte de los ministros civiles, desconocidos o inexpertos. La verdad es que Bustamante dio una oportunidad a varios profesionales jóvenes. De nosotros y de nuestros sucesores en esa época bien puede afirmarse que, por lo menos, fuimos honestos. B. Chica H., p. 696 a 697, Labor como ministro. Mi labor como ministro fue, en esta oportunidad, muy breve, 28 de julio 7 de octubre de 1945. Estuvo ella facilitada por dos hombres de primera clase, Ulavislao Segarra Araujo y Fernando Romero. Al primero lo nombré director de educación común. Funcionario infatigable en el trabajo, sincero y fervoroso cumplidor del ideal de servicio público, es acreedor al recuerdo agradecido del magisterio. Con Ulavislao Segarra elaboramos un plan de orientación en torno a la educación rural. Aquello no conocido por mí sobre este asunto Segarra me lo enseñó. Los antecedentes que era necesario tomar en cuenta al respecto vinculabanse, en primer lugar, con la campaña evangelizadora iniciada, por los adventistas en la región de Puna a partir de 1906. Se destacó en ella el misionero Fervinand Estal. Según ha narrado el antropólogo Gabriel Escobar, los adventistas optaron por dedicarse a las zonas campesinas, y sus escuelas primarias funcionaron en los mismos locales del culto religioso. Cada director de escuela fue, a la vez, un misionero que unió a la enseñanza las prédicas y las lecturas de la Biblia. Con el tiempo, obtuvieron que tan variadas actividades estuviesen a cargo de indios conversos, pletóricos de errorosa fe y pagados por su comunidad sólo para que lograsen subsistir. Los locales eran edificados por los creyentes o productos de sus limosnas. El año escolar difería aquí del oficial y se adaptaba a los ciclos de las actividades económicas comunitarias. Empezaba después de la cosecha en marzo-abril y terminaba cuando iba a empezar el tiempo de la siembra. Durante las vacaciones, los profesores acudían a centros de entrenamiento de puna o juliaca y se consagraban también a la obra misionera. El porcentaje de asistencia escolar en estos planteles era mucho más alto que el de los premunidos de carácter oficial. Para fines de 1945 estaba anunciado un encuentro de los ministros de Educación de Bolivia y el Perú. Segarra y yo preparamos los documentos para esta reunión que contó con la asesoría de técnicos norteamericanos. La filosofía que nuestra educación rural debía adoptar necesitaba principios básicos. Entre ellos, la necesidad de enlazada con los problemas socioeconómicos, agrarios, jurídicos, de higiene y salud, y también la urgencia de sacada de las aulas para llevada al hogar del campesino y para incorporar a ella en lo posible a la población indígena. Mi renuncia se produjo inmediatamente antes de que se inaugurase la cita ya mencionada. Pero ya en 1947, gracias a la notable obra de mi sucesor, el Dr. Luis E. Balcarcel, había dieciséis núcleos escolares campesinos en los alrededores del lago Titicaca y en las zonas de Vilcanota y Urubamba en el departamento del Cusco. De Fernando Romero era yo viejo amigo y camarada. Cuando estuve con él en 1940 en Estados Unidos, supe que la Marina le había encomendado una investigación sobre la educación técnica en dicho país. Apenas llegué al ministerio, le di el comando de la educación técnica con amplias atribuciones. La obra que hizo Romero desbordó ampliamente los escasos meses de mi ministerio y llegó hasta el instante en que uno de mis sucesores, cometiendo un grave error, chocó innecesariamente con él. Después vino, sobre todo con el gobierno iniciado en 1948, un marasmo en este sector educativo acompañado, cierto es por una intensa y fecunda actividad en otros niveles. Puedo jactarme, a pesar de todo, de que, con el apoyo decidido y entusiasta del presidente Bustamante, con Romero y conmigo, se inició una nueva era en pro de la enseñanza técnica jamás conocida antes y no emulada, ya que choqué con dificultades en mi gestión de 1956. Fue elaborado un plan quinquenal que tuvo los siguientes objetivos básicos, a, atraer la atención de la juventud hacia profesiones y actividades prácticas y útiles para el desarrollo económico de la sociedad. B. Grande. Hacer partícipes de este beneficio a los adultos que, por falta de planteles especializados o deficiencias en ellos, adquirieron conocimientos sólo empíricos y rutinarios de oficios o artes industriales. c. Buscar la formación de un profesorado numeroso y eficiente especializado en este ramo, antes pospuesto, d. Crear rentas propias como producto del trabajo industrial. B. Chica H. Páginas 705 a 709, 1, 7. La segunda experiencia internacional el Departamento de Asuntos Culturales en la Unión Panamericana. Viajé a Estados Unidos en enero de 1948, nombrado por el Dr. Alberto Lleras Camargo en la Unión Panamericana. Acababa de instalarme en Washington cuando se reunió la Conferencia de Bogotá y aprobó la Carta de la Organización de los Estados Americanos. La Unión Panamericana, de acuerdo, con esta carta, quedó punto como Secretaría General de dicha entidad. Fue entonces ella dividida en tres departamentos técnicos, el de asuntos jurídicos, el de asuntos económicos y sociales y el de asuntos culturales. Me correspondió el honor de ser el primero en ejercer esta última función sin que el gobierno del Perú nada hiciera a mi favor. Más tarde, el Brasil y otras repúblicas, en contraste con esa indiferencia, han disputado encarnizadamente dicha presa burocrática. Entre enero de 1948 y noviembre de 1950 procuré dejar las bases de una estructura adecuada a las funciones de la organización. Cuando llegué, existían en este campo tres oficinas desarticuladas y a veces en mutua interferencia, la biblioteca, sumida en una vida lánguida, la oficina de cooperación intelectual, muy dinámica y servicial aunque frenada por la escasez de fondos, por la complejidad de sus campos de trabajo y por la mezcla de atribuciones técnicas y administrativas en su personal, y por último, la oficina de música. Al retirarme en noviembre de 1950 dejé una biblioteca dinámica, con un salón de lectura propio y una flamante revista, la División de Educación con sus tres secciones, de Educación Primaria, Secundaria y Vocacional, la División de Música y la de Artes Visuales, y unidades de Literatura y Filosofía, de Ciencias y Tecnología y de Ciencias Sociales. Quedaron también marcados no sólo el ámbito de trabajo de cada núcleo y las labores de cada funcionario sino también las diferencias entre el personal técnico y el personal administrativo. Entre otros trabajos realizados en aquella época mencionaré rápidamente, la encuesta hecha a especialistas de distintos países de América Latina sobre la identidad, las características y el futuro de las clases medias en esa región, las antologías de autores clásicos hispanoamericanos preparadas por el gran escritor mexicano Emilio Abreu Gómez, la antología sobre filósofos de nuestro continente admirablemente hecha por nuestro colega de entonces, el profesor argentino Aníbal Sánchez Raoulet, que descubrió un mundo no muy conocido antes, la relación minuciosa de las cátedras sobre América Latina en las universidades de Estados Unidos, editada con un extenso prólogo mío sobre la historia y las características de esa enseñanza. Los boletines sobre avances científicos y tecnológicos periódicamente enviados a los Centros de Educación Superior en México, Centroamérica y América del Sur. Mención especial corresponde al pacto de colaboración entre nuestro departamento y el Instituto Panamericano de Historia y Geografía de México. Dirigía entonces la sección Historia de dicha entidad el gran Silvio Zavala, a cuya iniciativa y perseverancia se debieron una serie de volúmenes sobre la historia en cada una de las áreas y de las épocas americanas, así como varios resúmenes de conjunto, entre los cuales el muy extenso trabajo del mismo Zavala sobre la colonia sigue siendo una obra ejemplar. Marietta Daniel Sephard inició por aquel entonces la labor que durante muchos años siguió cumpliendo, de estimular, orientar y ayudar al movimiento bibliotecario en nuestros países. Las más ambiciosas realizaciones que llevamos a cabo entre 1948 y 1950 fueron los seminarios interamericanos de educación reunidos en Caracas en 1948, en Rio de Janeiro en 1949 y en Montevideo en 1950 con la participación conjunta de la Organización de Estados Americanos y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, y, además, el Centro para Preparación de Maestros y Materiales Especializados de Educación Rural y de Adultos inaugurado en Pátsnaro, México, también bajo los mismos auspicios. Para efectuar el planeamiento de dicho centro, así como para afrontar el problema general de una cooperación futura entre UNESCO y la Organización de Estados Americanos, viajé como observador varias veces a París entre septiembre de 1949 y febrero de 1950 y a Florencia en mayo de este último año. Ambos acuerdos, sobre cuyos detalles no fue fácil una concordancia, fueron aprobados por los dos organismos. AP, Páginas 411-1414, 2. La historia vista por el historiador trayectoria y destino. Fui terco al hurgar desde los dieciséis años en el campo del pasado nacional, sobre todo en la época republicana, y esa porfiada tarea fue la razón de ser para mi existencia intelectual, anheloso siempre de no inyectar en los muertos mis pasiones y mis dogmatismos. Dicho periodo era, entonces, una selva no desbrozada que casi nadie se atrevía a transitar. Ahora muchos, dentro de mejores circunstancias y más favorables condiciones, allí cómodamente laboran, y acaso, algunos han olvidado las penurias de antes y los estímulos que pudieron recibir o la semilla o la apertura que en algo les sirvió quizá. He aprendido que es de veras histórico o únicamente lo que en un sentido fundamental y, de un modo u otro, repercute sobre nuestra época. El presente está repleto de pasado y preñado de porvenir. He aprendido también que en el Perú no hay una unidad geográfica, ni racial, ni lingüística, pero que esta comunidad histórica, que enmarca las vidas de todos nosotros querámoslo o no, se ha ido haciendo penosamente en una marcha multicecular llena de contradicciones y, dentro de una trayectoria que, en tales o cuales momentos, pudo parecer que florecía y en otras ocasiones, en más de una oportunidad, quedó en onda desolación para luego, a pesar de todo, seguir una vez más. En suma, aunque es tan rico y tan complejo el pasado del Perú, lo que importa sobre todo no es lo que fuimos sino lo que siguen siendo la inextinguible capacidad nacional para buscar la propia agonía espiritual con el hieraví de la autoflagelación y de la autonegación o para soplar en el pututo del lenco no pudiéramos ser si de veras lo quisiéramos. M.P., P.I., Historiografía y Compromiso. Me ocuparé tan sólo de mis trabajos historiográficos. No los considero definitivos sino labor de siembra. Alego como circunstancia atenuante que dichas obras no nacieron por una curiosidad cómoda ni por el manejo de un oficio más o menos ornamental. Los asuntos que abarqué, con todos los errores y omisiones que pudo tener su tratamiento, surgieron desde el fondo de mi ser por una necesidad que se convirtió en parte integrante de mi existencia misma. A lo largo de estos trabajos, cuyas limitaciones, repito, jamás he ocultado, no menosprecié, por cierto, las fuentes auténticas como testimonio irreemplazable del pasado, pero, con el máximo respeto hacia ellas, siempre entendía la erudición como un medio para ir en pos de la historia del hombre, el hombre protagonista, autor o víctima, el hombre en sociedad, en este caso en el Perú. Dentro de mis limitaciones, lejos de todo impulso irreflexivo y racional, con el anhelo que no sé si he logrado de colocarme por encima de los apriorismos, los primarismos y los sectarismos, traté de sentirme comprometido sólo, con este país dispar, desigual, en formación y ebullición, con tantas cosas espantosas y maravillosas en su seno. País cuyos horizontes culturales, mirándolos en su integridad, parecen cada vez más vastos y complejos, gracias al enorme desarrollo de las ciencias humanas. País de choques y mezclas entre razas inconexas y polivalentes a través del tiempo largo, a veces cegado por la embriaguez de momentos alegres y confiados aunque, en más de una ocasión, resultó sumido en un agonizar cruento para temer, luego, extraordinaria aptitud para reaccionar. País de demasiadas oportunidades perdidas, de riquezas muchas veces malgastadas atolondradamente, de grandes esperanzas súbitas y de largos silencios, de obras inconclusas, de aclamaciones y dicterios, de exaltaciones desaforadas y rápidos oídos. País dulce y cruel, de cumbres y de abismos. País de Yahuaroacac, el Inca, que según la leyenda, lloró sangre en su impotencia, y de Guiracocha, el Inca que se hirvió sobre el desastre. País de aventureros sedientos de oro y de dominio sobre hombres, tierras y minas y, también, país de santos y de fundadores de ciudades. País de cortesanos según los cuales no se podía hablar a los virreyes sino con el idioma del himno y el idioma del ruego. País de altivas y valerosas cartas que suscribieron Vizcardo Guzmán y Sánchez Carrión, separadas en el tiempo y unidas por la más pura inspiración democrática. País donde, a lo largo del tiempo, gamonales altivos o taimados creyeron vencida a la estirpe de los defensores de los indios entre los que hubo mártires como Juan Bustamante y oradores incorruptibles como Joaquín Capello. País, con millones de analfabetos monolingües y con grandes figuras culturales. País de tanto desilusionado, pesimista y maldiciente en 1823 y 1824 mientras que, en esos mismos momentos horribles, Hipólito Unanue voceaba su esperanza terca en el fervoroso periódico Nuevo Día del Perú. País donde, en la guerra de la independencia, se produjo el bochorno de la escaramuza de Macacona y, poco después, la carga luminosa de los Usares de Junín. País que entre 1879 y 1883 se enredó y dividió en un faccionalismo bizantino cuyos efectos letales no lograron contrarrestar, en múltiples rincones de la heredad nacional, numerosos héroes famosos o anónimos cuyos nombres debemos exhumar y que lucharon durante cinco largos años, a diferencia de lo ocurrido en la guerra entre Francia y Alemania en 1870, limitada a unos pocos meses. País que requiere urgentemente la superación del estado empírico y del abismo social, pero, al mismo tiempo, necesita tener siempre presente con lucidez su delicada ubicación geopolítica en nuestra América. Discurso agradeciendo la imposición de la Orden del Sol, en enero de 1979, ¿Cómo entender la historia? La historia es un proceso motivado por fuerzas humanas al que hay que entender a través de términos puramente humanos. Ella no debe ocuparse sino de la verdad de nuestros semejantes en su calidad de seres que vivieron, a lo largo y a lo ancho del tiempo que nos interesa. Su destino alberga un enjambre de causas diversas, coyunturas, estructuras, avances y retrocesos y fenómenos, con elementos eventuales de sorpresa. Si hay una utilidad en estudiada es la de ahondar la experiencia y lograr que, de algún modo, seamos más lúcidos en relación con nosotros mismos y con nuestros semejantes y con la sociedad que nos circunda. Debemos investigar con humildad, paciencia y honestidad los factores auténticos en el acontecer histórico y tratar de entender e interpretar la amplitud de las relaciones que los generan, los caracterizan o los rodean. Se trata de una labor primaria pero no sencilla, ya que la complejidad de las fuerzas desencadenadas en el tiempo es intrincada y su dilucidación resulta una tarea nunca fácil. De allí la necesidad de ser extremadamente atentos, sensibles y cautos. El deber del historiador está en hallar, dentro de lo posible y sin desconocer la verdad de que otros han desuperado inevitablemente más tarde, por lo menos alguna de las complejidades en la conducta, el pensamiento, la sensibilidad y las obras de la existencia humana a través de las distintas etapas del acontecer y dentro de los marcos específicos de su interés profesional. Ello implica buscar las interrelaciones sutiles entre las luces y las sombras del pasado, ser leal a este y no distorsionarlo, cosa que no es tan fácil como parece, tener siempre presentes las difíciles y largas tareas que aún faltan por cumplir a nuestra especie. No se trata ya de que la historia proporcione auxilios o instrumentos para el dominio del poder o de la autoridad política o económica establecida, cualquiera que ella sea. Su deber es proclamar que en la razón, siempre y cuando esté controlada, por los hechos mismos y por la experiencia viva y se haya incentivada, además, por los hondos instintos biológicos y sociales que buscan el desarrollo y la protección de la especie, así como en la capacidad para pensar acerca de ellos mismos, de sus semejantes y de su medio ambiente, encuentranse, pese a todos sus defectos, errores o miserias, los atributos mejores de los hombres, los elementos que les otorgan una calidad única y superior dentro del universo todo. Las ciencias humanas. La historia, disciplina llamada por algunos auxiliar y, en realidad, fundamental, otorga a las ciencias del hombre esa densidad en el tiempo que, cuando aparece verdaderamente comprendida en su relativismo y en su complejidad, constituye el sustituto más seguro de una experimentación imposible. Nota sobre la erudición y la historia. Es evidente que sin erudición no se puede escribir historia. Esto lo olvidan siempre y lo están haciendo ahora mismo algunos audaces empeñados en inyectar dentro del pasado sus creencias, sus opiniones y hasta sus afanes proselitistas y combatientes. Pero aquella, la erudición, con ser tan imprescindible, no es aún historia. Quiere decir que la simple acumulación de noticias no puede ser y no integra en ningún caso la verdadera forma constituyente de la vida intelectual. No bastan los datos estrictos y griega fehacientes para que quien los reúne o expone, gracias a la posición favorable que el destino le hizo adquirir o en virtud de una paciencia atenazo del dinero que tuvo o por cualquier otra circunstancia, adquiera el rango de historiador. Dentro de los datos aparecen los hechos históricos. Entendemos al enunciar estas últimas palabras no sólo las referencias a los sucesos descoyantes sino cualquier información sobre el ayer. Los hechos, encerrados cada uno dentro de sí mismo, aislados de los demás, abruptos, no son nunca ciencia. La ciencia es teoría y ésta consiste en darles su fundamento, en interrelacionarlos, la ciencia es el descubrimiento de conexiones entre los hechos. En la conexión el hecho desaparece como puro hecho y se transforma en parte de un sentido. Entonces se le entiende. El sentido es la materia inteligible. Lo aseverado antes es muy notorio en la historiografía de nuestro tiempo, preocupada, cada vez más por los movimientos de larga duración, por lo que cambia lentamente. La teoría estructuralista ha contribuido a que los fenómenos observables por los historiadores nuevos se presenten no tanto, como productos de una o más voluntades sino como fragmentos que emergen de un sistema subyacente. Por otra parte, la hoy despreciada historia de los acontecimientos es también estructural porque el acontecimiento en sí posee su estructura y en ella está precisamente el acontecimiento de que se trata. B. B. P. 10, 55, 10, 56, breve alegato sobre la historia libre y la historia perspectiva. Hace poco tiempo un joven investigador norteamericano, que se había iniciado con brillantes contribuciones en el campo de la historiografía anunció públicamente que abandonaba sus estudios. Para justificar tan brusca actitud, expresó que había estado ocupándose de un ejercicio puramente académico, inútil para resolver los problemas inmediatos del mundo cuando nuestro tiempo exige la acción para buscar la justicia social y la creciente productividad en sociedades que afrontan, cada vez más, la necesidad de esenciales cambios. La historia ha tenido, por cierto, a lo largo de muchos siglos, numerosos adversarios. Pese a ellos, está inevitablemente, de un modo u otro, unida a la cultura de cada época. Sus métodos hayanse hoy mejor encaminados que nunca para obtener, lo posible, una mayor rigidez, una mayor complejidad. Su aptitud renovadora resulta asombrosa. Ha sido posible, por ejemplo, escribir de nuevo sobre la vida de la antigüedad clásica, con tal riqueza documental y de conocimientos, que autores como Herodoto, Tucídides, Tácito y Tito Livio ya están superados en los años, que atañe a los contornos de las sociedades que perpetuaron en sus clásicos libros. No han transcurrido muchos años desde que el famoso millonario Henry Ford afirmó, «History is bunk», o sea la historia es basura. Con esa frase sintetizó el desprecio de muchos hombres de negocios para una disciplina que no produce el pan de cada día. Es cierto que conocimientos como el de la sociedad en el siglo VI no ayudan en modo alguno a la fabricación de un automóvil. Ford y muchos como él simbolizan la idea de que el hombre existe para producir y para consumir. El utilitarismo de ellos no acepta la vida sino en la fábrica y en la oficina. En cierto sentido, pensaron y piensan con lógica, con su lógica. Hoy el ataque viene, sobre todo, precisamente desde el campo opuesto, suman, a veces, especialistas de la antropología social y las disciplinas conexas. Conviene recordar, en seguida, que todos los despotismos erigidos en el mundo, incluyéndolos en nuestros días, se han esforzado y se esfuerzan en reescribir la historia de sus respectivos países y, a veces, la historia universal. Ello demuestra claramente que la consideran muy importante. Dentro de aquellas sociedades, a veces delante de nosotros, se han registrado, no una sino varias veces, cambios en su historiografía, de acuerdo, con lo que ha convenido en distintas etapas. La presencia de una historiografía libre no ha estado ni está permitida en los regímenes mencionados. El motivo para esa actitud no se deriva de que hay presuntas ofensas deliberadas a la moral de los poderosos. Dicha historiografía cuando es aplicada con limpieza, cuando se libra de la gritería, del emocionalismo, de la sumisión ante el poder imperante, amenaza de modo directo o indirecto su poder político. Una disciplina capaz de suscitar reacciones tan enérgicas de los fuertes no puede estar carente de todo valor social. La historiografía verdadera, repitámoslo, la verdadera, lleva en sí un tremendo poder destructivo de los dogmas. Y de allí su inextinguible valor en especial el nuestro. Pero precisamente quienes obedecen a ellos están también infiltrados en las áreas del mundo donde no hay restricciones para escribir. Como acaba de denunciar el historiador francés Franco Isfure en la gran revista Anales, esos autores encierran los hechos o los procesos de cuya narración o valoración se trata, dentro de una conciencia ideológica contemporánea, por lo cual los interpretan como una proyección pasional del hoy sobre el ayer. Tales aportes, agrega Fure, representan el espíritu maniqueo, sectario y conservador de una historiografía que sustituye con el juicio de valor al concepto, con la finalidad a la causalidad, con el argumento de utilidad a la discusión. Su mundo tiene sólo dos dimensiones, una demonológica y otra geográfica y su presentación del pasado une, inseparablemente, comunión y pedagogía. Cualquier otro tipo de historia, o sea cualquier historia que pretenda escapar a la identificación mecánica entre los objetos del ayer y los valores de hoy, aun aquella que trata de cumplir con honestidad el propósito de esclarecer a aquellos, es, de hecho, contrarrevolucionaria. No se trata, por cierto, de justificar la historia tradicional, animada por nostalgias retrógradas, entretenida en cosas imprascendentes o hecha para defender, de un modo u otro, el estatú como. Cuántos libros históricos intentan justificar, consciente o inconscientemente, las fuerzas ya entronizadas o surgentes de unos u otros grupos de presión. En cuanto se ve la exaltación sistemática de unos personajes, grupos o situaciones, o se haya el afán imperioso y deliberado de querer hundir a otros. Tampoco hay aquí la apología del mero eruditismo que suele agudizarse en quienes no saben o no pueden escribir cosas interesantes y creen que es prueba de sabiduría aburrir a los lectores. En este sector pueden ser clasificados no sólo escritores anticuados sino otros novísimos que se proveen de una jerga sociológica o se parapetan detrás de tablas de recóndita estadística. Las interpretaciones tradicionales del pasado se están derrumbando. Frente a realidad tan trascendente, el objetivo de la historia es hoy entender a los hombres como individuos y también en sus relaciones sociales a lo largo del tiempo, lo cual implica una seria búsqueda con finalidad propia. Estas investigaciones pueden abarcar actividades en los ámbitos económicos, sociales, políticos, religiosos, afectó la vida de la humanidad. Su tarea no se enfrenta ante un fenómeno estático sino frente a procesos que son de movimiento y cambios, a veces rápidos, a veces lentos, a veces subterráneos, a veces ostensibles. Llevamos cada uno de nosotros, en nuestras respectivas sociedades, innumerables reliquias y huellas y otras han sido eliminadas, superadas o perdidas o van a desaparecer mientras otras tienden eventualmente a reaparecer. En todo caso, nosotros y la colectividad a la que pertenecemos hemos sido moldeados por el tiempo, lo cual no obstá, para que debamos seguir nuestros propios caminos aunque llevemos siempre el pasado como fuerza condicionante. Escribir acerca de la historia es hoy, más que en ninguna época, tarea de profesionales, a pesar de que en el campo de ella irrumpen los intrusos, sobre todo en los países subdesarrollados. La finalidad de esta disciplina, a través de un proceso de hallazgos y autocrítica mediante una tenaz verificación de las generalizaciones hechas con el sincero propósito de documentarse, es comprender el pasado que en sí no implica jamás una cosa simple aunque lo parezca, pues se trata, por el contrario, de algo complejo por lo que resulta intrincar a la dilucidación propuesta. El historicismo retrógrado pretende erradicar de la historia los hechos revolucionarios. La suya es, en verdad, una actitud de inmovilidad. Pero el hombre no es un ser inalterable que cambia sólo de vestidos, de escenarios o de años. Hay interrelaciones entre la psicología de la gente de cada época y sus condiciones económicas, sociales y morales y en ellas hay, además, conflictos y tensiones entre factores diversos. Fue exacto Marx, cuando dijo que no es la conciencia de los hombres lo que determina su ser sino, por el contrario, es su existencia social lo que determina su conciencia. Puede, inclusive, ser visible en determinadas épocas la lucha de clases. Se ha dado el nombre de epistema al campo dentro del cual en un al campo dentro del cual en un tiempo dado se determinan los a priori históricos, principios de ordenación, el subsuelo intelectual común a las ciencias, las artes y las ideologías. Este ámbito, del que, a pesar de todo, no tenemos una conciencia totalmente clara, no es el mismo en todas las generaciones. La evolución de las sociedades humanas se cumple por acción de fueras distintas que, en los pueblos muy jóvenes hacen predominar los factores biológicos, la sangre, la raza, en otros tiempos rigen la vida colectiva elementos políticos como la razón de estado, la razón dinástica, en épocas muy modernas predominan fuerzas económicas. Las clases sociales mismas no han sido en, todo momento de la historia clases como las entendemos hoy. Tampoco el individuo coincide siempre con el temperamento de su clase ni quedan fatalmente supeditados a éstas sus pensamientos. Hay quienes pugnan por liberar su ideación de su estado económico y a veces lo consiguen, por ejemplo Karl Marx. Aceptando el formidable aporte que para la historiografía hizo este gran pensador tan fecundo, en cada época distintas ideas y actitudes se entrecruzan y así actúan las unas sobre las otras y viceversa. La nueva psicología y sociología del conocimiento llevan en sí un llamado para que los historiadores jóvenes se muestren atentos a los aspectos emocionales y simbólicos de la conducta. El análisis funcional en sociología les ofrece un mensaje similar. El método tan recientemente difundido de las encuestas de opinión pública ya está aportando nuevas perspectivas acerca de los rumbos políticos de las masas. La historia cuantitativa, apenas en sus comienzos, también suministra materiales para verificar la exactitud de viejas generalizaciones. Las influencias diversas, operando en distintos ámbitos del tiempo sobre los ambientes específicos de personas, grupos, regiones, países o conjuntos de países, se asocian o se contrarían según modalidades incesantemente variadas en el tiempo y en el espacio. El pasado, repitámoslo, no consiste en un esquema, la existencia humana es en sí compleja y eva en sí mezcladas ocultas interrelaciones. Lo real es siempre más variado y más rico que los trazados dogmáticos. Hay inclusive un papel que desempeñan lo arbitrario, lo contingente, lo irracional y lo accidental en la historia para acelerar, retardar o modificar sus procesos. Los cambios que irrumpen dentro de ella siempre albergan un contingente de sorpresa. No se trata de negar que cabe una interpretación orgánica del pasado, pero ella debe ser pluralista. Toda concreción de vida, todo hecho vital o viviente presenta lados diversos. Vilté dijo, la vida es, precisamente, multilateralidad. El siglo VI tuvo distintos profetas que anunciaron el porvenir de la humanidad. Hoy los llamados futurologos, presuntos voceros de una auto llamada Nueva Ciencia, anuncian lo que ocurrirá tan sólo dentro de los próximos veinte o treinta años. Del porvenir podemos vislumbrar algunas líneas generales, pero no detalles precisos. El universo contemporáneo presenta notorias variedades de tipos de evoluciones en distintas sociedades. Esta diversidad persistente implica una rebelión de los hechos contra los esquemas monolineares de la humanidad. Hasta en el mundo comunista hemos visto producirse escisiones. Existe, a veces con más intensidad que otros factores, el fenómeno de la aculturación que no sólo funciona en las sociedades primitivas, como lo han anotado etnólogos y antropólogos, sino también en otras más desarrolladas, a través de la recepción de influencias extranjeras o foráneas en las élites o en las masas. El marxismo es una doctrina que se formó, por cierto, lejos de Rusia. El mundialismo del manifiesto comunista estuvo constreñido al panorama de la sociedad económica moderna dentro de la óptica de 1848, o sea se concentró en Europa Occidental. Lenin expresó alguna vez acerca de esa ideología, es lo mejor de la filosofía alemana, de la economía inglesa y del espíritu revolucionario francés. No tenía nada de eslava, pero él la implantó genialmente en el inmenso país de los Ares, ha sido llevada a los países de Europa Oriental y sobre China y Cuba, y radia sobre todo el mundo del siglo XX como el más grande acontecimiento de esta centuria, y su más grande esperanza ha sido deportada hoy a los países no desarrollados. Y, en nuestros días, Leopold Senghor, refiriéndose al África, ha expresado que el marxismo, concebido y construido en Europa, no ha de ser sino uno de los instrumentos de la obra política que ha de construirse en el continente negro. El hombre es, interesa decirlo de nuevo, producto de sí mismo dentro de las condiciones en que vive su vida, así como de su propia acción. Podemos diferir de nuestra manera de ver o interpretar el pasado hasta llegar a las discrepancias. Todos somos humanos, nadie es perfecto. Existe una inescapable dosis de subjetividad en cada historiador, aparte de lo que puede manifestar acerca de lo dado, lo no discutible. Pero cada uno de ellos, si no respeta la integridad, la independencia y la pretericidad del pasado, si no pretende justificar lo injustificable, si se aparta de interpretaciones crudas que violan las esencias de su disciplina misma, si no justifica a la autoridad tan sólo porque ella está allí, ni a la vanidad nacional, ni a la dominación de clases, sino tan sólo las más altas cualidades de la mente y del instinto humanos, puede aportar lúcidos, útiles y hasta, siquiera en parte, veraces observaciones, acerca del ayer. Como ha dicho Richard Hofstadter en el párrafo final de su libro Los historiadores progresistas, en una época en que tanta parte de nuestra literatura está impregnada de nihilismo y otras disciplinas sociales se ven impulsadas hacia una estrecha investigación positivista, la historia puede seguir siendo la más humanizadora de las artes. Por encima de todo, lo primero que necesitamos es que ella, la historia, sea escrita con toda libertad y la alegría incomparables que emanan del pensamiento desinteresado son indispensables, como lo ha expresado un gran escritor venezolano, en éste como en los demás ámbitos de la vida del espíritu, la «Leuamon». Acte urset domers de Histoire, de Chica 1. Preces universitaires de France, 1970, páginas 31 a 45 y otras en libro tan interesante. Amplitud, el intercambio de ideas y de escritura, la exención de impuestos intelectuales pagados a la industria cultural, a la masificación, a la moda, a la ideología militante, a la sacralización de alguna causa. Todo ello nos conduce a aspirar a que los historiadores sean hombres honestamente convencidos de su lealtad con ellos mismos, con los muertos y con los que vendrán, ante los hechos objetivos, concretos y auténticos que llegaron a aprender, hombres, en fin, que dentro de sus limitaciones traten de superar, lo que de ellos depende, lo sectario, lo apriorístico y lo primario. Y, aunque seamos conscientes acerca de las locuras, las iniquidades y las estupideces de la humanidad, así como de sus momentos luminosos, el requisito fundamental es el deber de amar la vida en nosotros y, en los otros, incluyendo a los más humildes, los más desvalidos. Sólo con ese intenso amor daremos contenido hondo a nuestra vocación y a nuestros desvelos. De grande o, páginas 10, 56, 10, 61, capítulo i. Por una teoría del Perú 1 porque sureste fundó la república. El Perú moderno lo hemos dicho muchas veces es una continuidad en el tiempo. A la época prehistórica debe, en parte, la base territorial y parte de la población. De la época hispánica provienen también una base territorial, otro sector de la población y el contacto con la cultura de Occidente. Y la época de la emancipación aporta el sentido de la independencia y de la soberanía. Mas en esta última etapa, madura, asimismo, un elemento psicológico sutil que puede ser llamado la promesa. El sentido de la independencia y de la soberanía no surge bruscamente. Dentro de una concepción estática de la historia, el período de tiempo comprendido entre 1532 y 1821 se llama la colonia. Para una concepción dinámica de la historia, dicha época fue de la formación de una sociedad nueva por un proceso de rápida transculturación, proceso en el cual aparecieron como factores descoyantes la penetración de los elementos occidentales en estos países, la absorción de elementos de origen americano hecha por Occidente, el mestizaje, el criollismo y la definición de una conciencia autonomista. Los americanos se lanzaron a la osada aventura de la independencia no sólo en nombre de reivindicaciones humanas menudas, obtención de puestos públicos, ruptura del monopolio económico, etc. Hubo en ellos también algo así como una angustia metafísica que se resolvió en la esperanza de que viviendo libres cumplirían su destino colectivo. Esa angustia, que a la vez fue una esperanza, podría ser llamada la promesa. Nada más lejos del elemento psicológico llamado la promesa que la barata retórica electoral periódica y comúnmente usada. Se trata de algo colocado en un plano distinto de pasajeras banderías. Aún en los primeros momentos de la independencia así quedó evidenciado. Los llamados separatistas o patriotas entraron en discordias intestinas demasiado pronto, antes de ganar esa guerra, aún antes de empezar a ganar. Se dividieron en monárquicos y republicanos, y los republicanos, a su vez, en conservadores y liberales, en partidarios del presidente vitalicio y del presidente con un período corto de gobierno, en federales y unitarios. Y sin embargo, a pesar de todo el fango que con tal motivo mutuamente se lanzaron y a pesar de la sangre, con frenes y vertida entonces en contiendas fratricidas, para todos ellos esa victoria en la guerra de la independencia al fin lograda después de catorce años apenas y fue un amanecer, un punto de partida. Bolívar y San Martín, Vidaurre y Luna Pizarro, Monteagudo y Sánchez Carrión, por ondas que fuesen sus divergencias, en eso estuvieron de acuerdo. Las nacionalidades hispanoamericanas tienen, pues, un signo dinámico en su ruta. Su antecedente inmediato fue una guerra dura y larga, su origen lejano allá en la colonia, que algunos imaginan dormida o estática, un fenómeno de crecimiento espiritual dentro del proceso vertiginoso de la transculturación de la civilización occidental en este suelo simbólicamente llamado el Nuevo Mundo. Y por eso se explica que en el instante de su nacimiento como Estados soberanos, alejaran su mirada del ayer para volcarla, con esperanza en el porvenir. Esperanza, promesa que se concretó dentro de un ideal de superación individual y colectiva que debía ser obtenido por el desarrollo integral de cada país, la explotación de sus riquezas, la defensa y acrecentamiento de su población, la creación de un mínimo de bienestar para cada ciudadano y de oportunidades adecuadas para ellos. En cada país vino a ser, en resumen, una visión de poderío y de éxito, para cuyo cumplimiento podrían buscarse los medios o vínculos más variados de acuerdo con el ambiente de cada generación. En el caso concreto del Perú, sin saberlo, la promesa recogió algunos elementos ya existentes en el pasado, transformándolos. Los incas para sus conquistas inicialmente procuraron hacer ver a las tribus cuya agregación al imperio buscaban, las perspectivas de una vida más ordenada y más próspera. Más tarde, incorporado el Perú a la cultura occidental, su nombre sonó universalmente como fascinador anuncio de riqueza y de bienestar. También al fundarse la Independencia, surgió un anhelo de concierto y comunidad, firme y feliz por la unión, dijo por eso, el lema impreso en la moneda peruana. Y surgió igualmente en la emancipación un anuncio de riqueza y de bienestar proveniente de las minas simbolizadas por la cornucopia grabada en el escudo nacional y de todas las riquezas que el Perú alberga en los demás reinos de la naturaleza, que el mismo escudo simboliza en la vicuña y en el árbol de la quina. Pero hubo un fermento adicional en la promesa republicana, que el quipuinka y el pergamino colonial no pudieron ostentar porque ambos correspondían a un tipo de vida socialmente estratificada, el fermento igualitario, o sea el profundo contenido de reivindicación humana que alienta en el ideal emancipador y que tiene su máxima expresión en el somos libres del himno nacional. Lágrimas de gozo derramaronse en la plaza de armas de Lima el 28 de julio de 1821, con majestad sacerdotal se sentaron los hombres del primer congreso constituyente en sus escaños, heroicamente fueron vertidos torrentes de sangre tantas veces, estentóreos sonaron los gritos de tantas muchedumbres incluyendo las que vocearon su solidaridad con México, Cuba y Centroamérica amenazados y las que combatieron cantando el 2 de mayo de 1866. Y sin embargo cuán pronto se escucha también en nuestro siglo six quejas y protestas, voces de ira y desengaño reiteraciones vacías, loas serviles, alardes mentidos, y se ven, al mismo tiempo, encumbramientos injustos, pecados impunes, arbitrariedades cínicas y oportunidades malgastadas. A pesar de todo, los mejores, la fuerza formativa e inspiradora de la promesa siguió alentando. Abandonarla implicó el peligro de que otros la recogieran para usarla en su propio beneficio quizás sin entender bien que el destino dinámico de estas patrias para ser adecuadamente cumplido necesita realizarse sin socadar la cohesión nacional y los principios necesarios para el mantenimiento de su estabilidad. Porque careciendo de otros vínculos históricos, algunos de estos países tienen como más importante en común sólo su tradición y su destino. En aquel ámbito de la vida republicana sobre el cual resulta posible intentar un juicio histórico, llaman preferentemente la atención dos entre los diferentes modos como se intentó el cumplimiento de la promesa, el debate entre las ideas de libertad y autoridad y el afán de acelerar el progreso material. El dilema libertad-autoridad no estuvo felizmente planteado por los ideólogos del siglo VI. Los liberales se dejaron llevar por la corriente de exagerado individualismo que después de la Revolución Francesa surgió en Europa. Tuvieron de la libertad un concepto atómico y mecánico. No miraron a la colectividad como a una unidad orgánica. En las constituciones de 1823, 1828, 1834, 1856 y 1867 intentaron el debilitamiento del Ejecutivo y pusieron en todo instante una fe excesiva en el sufragio, cuya máxima ampliación buscaron. Por su parte, los conservadores fueron incrédulos ante la ilusión del sufragio, criticaron la acción del poder legislativo, leanse, por ejemplo, las páginas de La Verdad en 1832 y las notas de Barcolomé Herrera al texto de Derecho Público de Pineiro Ferreira, y quisieron fortalecer el Ejecutivo. Pero a veces les caracterizó su falta de espíritu de progreso, su carencia de fe en el país y su poca cohesión. Los liberales, en cambio, tuvieron seducción en su propaganda, optimismo, inquietud por los humildes. Cabe pensar, por eso, que el ideal habría sido encontrar una fórmula que recogiendo los matices mejores de ambas concepciones fuese hacia un Estado fuerte pero identificado con el pueblo para realizar con energía y poder una obra democrática, son palabras de quien escribe también estas líneas, incluidas en un estudio titulado La Monarquía en el Perú, que se publicó en 1928. En 1867 por última vez se quiere hacer la felicidad del país, con un texto constitucional. Pero el afán exclusivo por el progreso material se plantea por primera vez en gran escala como programa colectivo por acción de Enrique Meigs hacia 1870. Este hombre de negocios norteamericano había vivido en Estados Unidos durante el rápido tránsito de dicho país desde la vida agrícola hacia la vida industrial. Había visto Meigs, por lo tanto, surgir y desarrollarse aquella exuberancia de energía, y, aquella actividad casi frenética que siguieron a la guerra de secesión, mediante la construcción de ferrocarriles, la difusión del telégrafo y del cable y las especulaciones usadas de los bancos y bolsas comerciales. Modar el continente para beneficio del hombre y participar en las grandes ganancias que de allí resultan, ese fue el prosaico ideal de dicha época. Meigs quiso aplicar bruscamente la misma panacea en el Perú. De allí la febril construcción de ferrocarriles, los grandes empréstitos, el vértigo comercial que arrastró a los hombres de negocios a toda clase de negocios. Bien pronto, sin embargo, vinieron la formidable oposición ante la nueva política económica, la tragedia de los hermanos Gutiérrez, la crisis que precedió a la guerra con Chile. La experiencia evidenció así que el desarrollo material del país no podía ser una meta única. Evidenció también que este mismo desarrollo para ser sólido necesita basarse no sólo en la hacienda pública sino, sobre todo, en una permanente estructura industrial y comercial, y que en la administración fiscal preciso es dar importancia aliado del aumento de las rentas y de los gastos, a un maduro y sistemático plan económico. Para que se fundó la República. Para cumplir la promesa que en ella se simbolizó. Y en el siglo VI una de las formas de cumplir esa promesa pareció ser, durante un tiempo, la preocupación ideológica por el Estado y el individuo y más tarde la búsqueda exclusiva del desarrollo material del país. En el primer caso, el objetivo propuesto fue el Estado eficiente, en el segundo caso, fue el país progresista. Los hombres del siglo VI no lograron la estabilidad en las relaciones entre el Estado y el individuo ni el sistemático progreso del país. Más en la promesa alentaba otro elemento que ya no era político ni económico. Era un elemento de contenido espiritual, en relación con las esencias mismas de la afirmación nacional. Comprendieron y desarrollaron íntegramente y de modo exhaustivo ese otro matiz de la promesa a los hombres del siglo VI. La respuesta, igualmente negativa, surge al leer lo que un peruano, también del mismo siglo, escribió, como individuo y como conjunto, finalmente, el hombre necesita tener un ideal, que perseguir, una esperanza que realizar. Por ese ideal y conforme al que se trazan, se hacen los hombres y los pueblos. Cuando carecen de él se arrastran, como nosotros, perezosos, desatentados, perdidos en el desierto, sin luz en los ojos ni esperanza en el corazón. Crear lo digno y levantado y mantenerlo siempre viviente para los individuos y para el conjunto es suprema necesidad de todo pueblo y misión encomendada a los que lo guían. Quitarle empirismo al Estado, hacerle dar un rendimiento mayor, mucho mayor de utilidades sociales, estructurar la maquinaria administrativa y jurídica de modo que se libre de las taras burocráticas, de la lentitud en el expedienteo, de la incertidumbre o la miseria para sus servidores, del parasitismo en sus oficinas. Pero, al mismo tiempo, no hacer pesar al Estado como un yugo sobre el país y sobre el hombre peruano, conjugar una armoniosa convivencia entre esos tres factores, el país estatal, el país nacional y el país humano. Incrementar nuestra vitalidad como pueblo, lograr que eleve su nivel económico, intelectual, moral y social. Recoger y proseguir, de acuerdo, con el espíritu de cada momento histórico, lo que pudo haber de idealista, de progresista, de impetu de creación en quienes, en este suelo ungido por los siglos, dominaron a la naturaleza, fecundaron la tierra, fundaron hogares, crearon la patria, dieron acento propio a nuestras cosas, simbolizaron, en suma, una actitud humanista, demócrata, liberal, social y creadora. Ser conscientes de la inmensa tarea que falta por hacer, exigir para el planteamiento y la solución de cada caso, dos, cualidades, justicia y eficacia, organizarse en línea de agresión contra todas las inmoralidades de nuestra vida criolla, desde los grandes o pequeños especulados, hasta los gritos radicales o reaccionarios, los desbordes primitivos y la mentira de nuestros convencionalismos. Querer un Perú en buena salud, no sólo por la acción, que debe ser fundamental y primordial sobre sus flagelos biológicos y sociales, sino también por la honestidad cívica. Eso es comprender y eso es querer cumplir en nuestros días la promesa de la vida peruana. M de páginas 24 a 33, esa promesa y algo más. En la vida de Francisco Pizarra la realidad ratificó espléndidamente los sueños más audaces que la riqueza y el poder pueden inspirar. Al ser comprobadas luego la hermosura y la fecundidad del continente americano, surgió la teoría de que aquí estuvo el paraíso terrenal, y en la obra de Antonio de León Pinelo el paraíso del Nuevo Mundo, un mapa exhibe el arca de Noé a coberar al litoral peruano. El anhelo de vida ultraterrena que en el Perú alcanzara intensidad altísima a través de los santos y azetas del siglo X de Chicaí trasladó la ilusión paradisíaca a un plano inmortal. Desde los tiempos en que comenzó a estar en boga la idea del noble salvaje, en el siglo siguiente, el amoroso enlace entre el indio y la tierra en la época prehispánica y el manejo estricto del hombre por el Estado Inca llegaron a ser vistos con caracteres idealizados al punto de considerarse al imperio por algunos, como un paraíso destruido. Fue así como se sucedieron en el Perú hazañas inauditas de geografía y de milicia, ansias de religiosidad trascendente, nostalgia del paraíso bíblico, idealizaciones del pasado histórico local. En los dos últimos casos mencionados, el paraíso vino a ubicarse ya no en el presente como ocurriera en el siglo X de Chicaí, sino en el ayer. La importancia creciente de los fenómenos políticos y sociales y la irrupción de las masas a partir del siglo X hicieron trasladar el paraíso del ayer hacia el mañana y difundieron una promesa de vida libre y feliz para todos. Esa promesa pareció empezar a cumplirse cuando fue logrado el ideal de la emancipación americana. Observemos que la esencia misma de la promesa no vino importada íntegramente por la tormenta de la revolución. En realidad, ella movilizó anhelos y aspiraciones latentes desde mucho tiempo atrás. El hecho mismo de que un grupo de hombres o de familias abandonara voluntariamente el viejo mundo, y llegase a América a cumplir no sólo funciones burocráticas, o a enriquecerse, o a explorar sino a construir sus hogares y a tener y a educar a sus hijos, ya implicó desde los primeros tiempos de la colonización una tácita prueba de su disconformidad con la suerte que el viejo mundo le deparara y un propósito de mejoramiento y de renovación. En escala diferente, sin duda, si se trata de hacer una paralelo, con América del Norte, hubo además en los pobladores de origen europeo que aquí se enraizaron, un sector de refugiados o de perseguidos. Por otra parte, aun cuando en el fondo psicológico de esa población proveniente del viejo mundo no hubiesen existido tales fermentos, el contacto con las demás razas aquí residentes, tuvo que crear, a la larga, la conciencia de una nueva personalidad colectiva. El mismo hecho de que los españoles carecieran del llamado asco racial y dieran origen al mestizaje, fenómeno de incalculable sentido democrático, contribuyó a que se formara una personalidad diferenciada en los americanos de nacimiento. Y no debe olvidarse, por último, el efecto que a estos haría el espectáculo de la amplitud, de la riqueza, de las inmensas virtualidades propias de su continente, en contraste con la menor dimensión y el carácter cerrado del mundo europeo. Lo que se quiere decir con lo anterior es que a sólo el influjo mecánico de hechos y de ideas ocurridas en el extranjero determina la promesa que sirve de fundamento, de explicación y de justificación al acta de la independencia. Ahora bien, la independencia no fue hecha en términos continentales. Hubo coincidencia cronológica en los movimientos emancipadores, interrelación en ellos, alianzas y auxilios mutuos y hasta planes de unidad, pero nada más. Sin insistir por ahora en las causas que crearon nuestros Estados Unidos del Sur frente a los Estados Unidos del Norte y los Estados Unidos del Brasil, fuera de todo juicio y de toda emoción, de aquí un hecho inexorable, ni una sola de las repúblicas surgidas hasta 1830 se ha fusionado con otra y, por el contrario, hoy existen algunas repúblicas más que entonces. Tal comprobación es necesaria para ver con claridad el contenido que ha de tener en un estudio orientado hacia el futuro la promesa del acta de la independencia. Existe una escuela de pensamiento según la cual esa promesa ha de resolverse con una orientación que se atenga al factor racial. El Perú, por lo tanto, estaría ahogado dentro del concepto de indianismo. Esta escuela empirista y materialista toma en cuenta en forma exclusiva un punto de vista binario, sólo, los elementos individuo y masa. Mayorías indígenas, analfabetas, económicamente limitadas son vistas en un plano igual, cualquiera que sea el lugar de su residencia. Se les toma como si fueran una unidad, para los efectos de juzgar su condición actual y sus posibilidades futuras. Asistimos ahora en América a un progreso de la solidaridad continental, pero no asistimos, por cierto, a un debilitamiento de los intereses, de las conveniencias o de las aspiraciones que caracterizan a cada Estado americano. Hay del Perú si su opinión pública cerrase los ojos ante esa tremenda realidad. Cabe imaginar para el futuro un común o comunidad continental, mas es evidente que cada país aportaría allí su contribución propia en el plano material, como en el plano de la cultura. Los empiristas se han desgañitado hablando de la necesidad de que el indio sea redimido. Les preocupa que el campesino Pedro Mamani, por ejemplo, no tenga piojos, que aprenda a leer y a escribir y que sea garantizado en la posesión de sus ovejitas y su terrenito. Pero al mismo tiempo que la higiene, la salud, el trabajo y la cultura de Pedro Mamani, importa que el territorio en el cual él vive no disminuya sino acreciente su rendimiento dentro del cuadro completo de la producción nacional. Si eso no ocurre, aun cuando goce del pleno dominio de su chacrita y de sus ovejitas y aunque lea toda la colección del fondo de cultura económica, Pedro Mamani no tendrá resueltos sus problemas básicos. En nuestro país no sólo debemos preocuparnos de la distribución, sino también de la mayor producción y del mayor consumo. Nuestro problema no es sólo de reparto, es también de aumento. Que el peruano viva mejor, pero que al mismo tiempo el peru de más de sí. Y para elevar y superar el nivel general de vida aquí no hay que actuar exclusivamente sobre el indio descalzo, pues hay quienes no se hallan en esa condición y se mueven dentro de horizontes económicos asas reducidos. Ninguna de nuestras soluciones nos vendrá, pues, cocida y masticada de otros países, aunque sean hermanos, primos o prójimos. Y, sobre todo, nada se podrá hacer a fondo si al país no le conmueve la conciencia de sí, si no afirma en esta hora feroz su querer existencial nacional. Por eso, la promesa de la vida peruana atañe a la juventud para que la reviva, a los hombres de estudio en sus distintos campos para que la conviertan en plan, a la opinión pública en su sector consciente para que la convierta en propósito. Al leer esto no faltará quien haga una mueca de sarcasmo, de amargura o de cólera, creyendo que se le habla de cosas manoseadas, vacías o cínicas. Porque la promesa de la vida peruana sentida con tanta sinceridad, con tanta fe y con tanta abnegación por próceres y tribunos, ha sido a menudo estafada o pisoteada por la obra coincidente de tres grandes enemigos de ella, los podridos, los congelados y los incendiados. Los podridos han prostituido y prostituyen palabras, conceptos hechos e instituciones al servicio exclusivo de sus negros, de sus granjerías, de sus instintos y sus apasionamientos. Los congelados se han encerrado dentro de ellos mismos, no miran sino a quienes son sus iguales y a quienes son sus dependientes, considerando que nadie más existe. Los incendiados se han quemado sin iluminar, se agitan sin construir. Los podridos han hecho y hacen todo lo posible para que este país sea una charca, los congelados lo ven como un páramo, y los incendiados quisieran prender explosivos y verter venenos para que surja una gigantesca fogata. Que el Perú no se pierda por la obra o la inacción de los peruanos. M.D., Páginas 34 a 40, 2 Teoría del Perú. Hace algunos años cundió en el Perú una literatura indigenista. Se habló y escribió mucho sobre la dorada edad de los incas, sobre el valor básico de los indios en la vida nacional y sobre los aspectos puramente negativos o destructivos de la influencia española. En estos últimos tiempos ha surgido una ebullición hispanista, ya no el hispanismo del Día de la Raza con sus obras a Colón, tampoco el hispanismo de toreros y cupletistas, sino un hispanismo histórico, con nostálgica evocación de los imperiales días de Carlos Brechica. Se ha corrido ahora el riesgo de incurrir en el extremo opuesto pero en una exageración análoga a la de los indigenistas desenfrenados. En una de sus conferencias en el Teatro Municipal de Lima, el escritor español Eugenio Montes ha expresado su disconformidad con quienes, a fines del pasado siglo y en los comienzos del siglo actual, se esforzaron por hacer de España una infrasuiza o una sufrancia. Pero es también erróneo suponer que el Perú sea la nueva Castilla o la nueva Toledo de que hablan los más antiguos documentos jurídicos y políticos de la conquista. Extraño destino el del Perú si se quiere que espiritualmente siga para siempre con España en la relación que Australia tiene con Inglaterra. Las nacionalidades europeas se han formado con el aporte histórico de diversos pueblos, por circunstancias de orden geográfico, por fenómenos sociológicos y por un conjunto de factores más, y lo mismo ha ocurrido con las nacionalidades americanas, si bien tratándose de estas últimas, hay un retardo en el tiempo, una menor antigüedad que a veces conduce a la desorientación. La conquista en el Perú no sólo fue lo que ha afirmado en un artículo el doctor Julio C. Tello, un diálogo entre el hierro y la pólvora española y el oro y la piedra indígenas. Además de la espada y de la cabús, los españoles trajeron muchas otras cosas ignoradas en el Perú. Trajeron el arado, la rueda, el trigo, el arroz, el olivo, el vidrio, la caña de azúcar, la naranja, el melocotón, la manzana, la ciruela, el caballo, el asno, el buey, la rosa, el clavel, el lirio, la guitarra, la imprenta, el navío, la caza para el individuo particular, la celosía, el encaje, el azulejo, la pintura como arte autónomo. Y también el idioma que hoy hablamos, la religión cristiana, la visión geográfica y filosófica del universo, el nombre y el concepto del Perú. Formidable aporte. Pero ello no quiere decir que todos esos elementos fueran exclusivos de España, o que la cultura en general tenga su único foco en España, o que cuanta influencia benéfica sea vertido sobre la vida americana sea exclusivamente española. Desde los tiempos remotos de la conquista, la geografía y la sociología diferenciaron a América de España, pese a la comunidad de idioma y cultura. Ese fue nuestro manifiesto destino. Obscuras fuerzas telúricas y cósmicas cogieron el alma de los propios españoles que aquí se avecindaron muchos años. En el habla, en las comidas, en los bailes, en los gustos de quienes vivían en América surgió un acento peculiar. No es sólo el deseo insatisfecho de ocupar puestos es el que torna insurgente al criollo de fines del siglo X de Chicai, y comienzos del Cix, como afirman historiadores miopes, es la conciencia honda, casi metafísica, de que es diferente del chapetón. Aún en plena colonia, América ya va de sí. Enriquece a Europa con sus productos propios, el maíz, la papa, el cacao, el tabaco, la quina. A la literatura aporta nuevos colores y nuevos sabores, ahondando y desarrollando el sentimiento de lo exótico, la idea del noble salvaje, el ensueño de las utopías sociales. Dentro de las ciencias jurídicas, inspira a los primeros atisbas del derecho internacional, del derecho social y del derecho natural. Sus bailes llegan a Europa, entre ellos, la chacona que Bach y Renéaú recogen, así como, más tarde, Bicet y Ravel han de inspirarse en la habanera. Y dentro de la arquitectura, las realizaciones barrocas americanas influyen sobre edificios españoles del siglo X de Chicai. Más tarde, los americanos más grandes Bolívar, Martí, Sarmiento, Bello, Cecilia Acosta lo son porque se sienten americanos y no españoles de ultramar. Y aún aquellos entre los grandes que más ternura prodigan al pasado, Montalvo, el que dijo, «Yo que hablo lengua de Castilla, yo que abrigo las afecciones de mis padres y sigo sus costumbres, como la aborrecería, él». Que escribió los capítulos que se le olvidaron a Cervantes, no hizo también el elogio del maíz, pan y vino del indio, y no puso en la ruta de Don Quijote, balanceándose, el cuerpo ahorcado de Ignacio Veintemilla, tirano del Ecuador, y palma en sus tradiciones, ¿qué sería si en la prosa Castilla no irrumpiera cada rato el palmoteo de la jarana criolla? Fuimos, desde temprano, una promesa para el mundo, verdad es que no siempre hemos realizado esa promesa de la vida americana y que muchas de nuestras efemérides merecen el duelo y no el festejo. Pero precisamente eso se debe al que, a menudo, nos fascinó el despedazamiento interno o el espejismo de lo extranjero y no escuchamos la voz de nuestro propio, íntegro ser. Puede todavía no considerarse al Perú como a una nación en el cénit. Pero lo menos que debe tener el Perú es un querer intencional, como una consecuencia de este hecho irrebatible, el Perú existe como una totalidad en el espacio y como una totalidad en el tiempo. Totalidad en el espacio, es decir, armoniosa coexistencia de la loma y la puna, del cóndor y del alcatraz, de la quinoa y el algarrobo, del mate ayacuchano y el sombrero de catacaos, de la chicha y el pisco, de la natilla y el picante, de las piedras del cusco, la cortesanía de Lima y las revoluciones de tacna heroica en el cautiverio aunque olvidada después de la reincorporación, y tumbes acechada por la codicia y la envidia. Totalidad en el tiempo, es decir, un largo acontecer histórico donde lo inca vale sólo en la medida en que supervive dentro de la peruanidad y en tanto y en cuanto sirve a la peruanidad, y donde lo hispano vale únicamente si es que se ha adaptado o se ha enraizado en la peruanidad. Nuestra mayor desgracia colectiva es, sin embargo, que a menudo, no nos colocamos en ese plano espiritual. De pavores y espantos y angustias y desgarramientos se ha hecho el milagro de todas las patrias, pero aunque la nuestra puede ser más dulce que cualquiera, no nos avergüenza ser crueles con ella y mientras unos se ponen a soplar estérilmente en los siniestros pututos del encono, en otros reaparece de pronto la ancestral dureza del abuelo. Corregidor. Han dicho a algunos que lo peruano es lo cholo o lo mestizo. Aunque tales elementos tienen un alto porcentaje en la vida nacional, no la cubren íntegramente. Gran peruano, por cierto, el mestizo Ramón Castilla. Grandes peruanos, también, un anue, blanco de origen español, Bolognesi, blanco de origen italiano, José Manuel Valdés, mulato, Pedro Zulen, injerto. Que la herejía de las razas no nos alucine. Abiertos debemos ser para el que venga de buena fe a colaborar con nosotros en el quehacer nacional, implacable con aquel, sea quien sea, que pretenda disunirnos, disociamos, explotamos, dominamos, dignamente cordiales, pero sin genuflexiones de lacayos, para el amigo que nos visite. Hace algunos años, un autor que decía ser brasileño, y que luego resultó un banquero judío alemán que se había cambiado de nombre y de nacionalidad para huir de la policía de Berlín, publicó en Estados Unidos un libro notable titulado La lucha por América del Sur. Efectivamente, se lucha hoy en América del Sur. Con ferocidad, rivales intereses europeos, norteamericanos y asiáticos se disputan nuestros mercados, nuestras materias primas, nuestra dirección espiritual. Frente a este caso, ¿qué rumbo tomaremos los peruanos? Guiamos por nuestras simpatías ideológicas, por nuestras relaciones personales, o por nuestra vanidad comprada, por el mejor postor? Quien debe guiamos es el amor al Perú, el cuidado de los intereses del Perú, la defensa de las conveniencias del Perú. M. B., 91 a 97, Mendigo en Banco de Oro. Las sorprendentes revelaciones que surgen como consecuencia de los descubrimientos arqueológicos de los últimos tiempos evidencian que los Incas, tan celebrados durante varios siglos, en verdad implicaron una decadencia comparados con algunas culturas anteriores. Tres lecciones emanan de ese auge arcaico, que los Incas no hicieron probablemente sino reiterar. Una de ellas es una lección de unidad, otra es una lección de señorío y la tercera es una lección de eficiencia. La lección de unidad alude a la superación de las distancias y de los contrastes, tan invencibles según algunos, entre costa, sierra y montaña. Un distinguido escritor peruano de las últimas generaciones llegó a afirmar una vez que este ligamen de las tres regiones le parecía tan inexplicable como la existencia de la Santísima Trinidad, formada por tres personas completamente distintas y una sola verdadera. Sin embargo, la aparición de adornos y símbolos marinos en los yacimientos arqueológicos de Chavín, los tejidos de Nazca hechos no sólo, con el algodón de los valles costeños sino también con la lana de llamas y vicuñas andinas, la presencia de plumas que pertenecieron a aves cerváticas como adornos de momias y, en suma, la importancia paralela de Chavín y de Nazca, de Pachacamac, de Casma, de Cusco y de la parte alta de los afluentes meridionales del Amazonas están enseñando elocuentemente la gran lección de la unidad ancestral y negando con ella mezquinos localismos. La red de caminos incas, el sometimiento de los dioses provincianos al dios solar y el envío al Cusco de tierra de todas las regiones sojuzgadas, son algunas de las tantas evidencias de que esa misma lección de unidad fue reiterada antes de la conquista española. El nexo político y económico entre sierra, costa y montaña es, pues, una realidad que se pierde en la noche de la prehistoria hay que sobrevive al nacimiento, al desarrollo y a la muerte de varios ciclos culturales. También hay una lección de señorío. Mientras en el resto de este continente la vida civilizada estaba ausente o empezando, sobre el suelo peruano se vivía en el trabajo incesante y metódico, en la prosperidad, en el cuidado de indigentes y desvalidos, en el aprovechamiento cuidadoso de la tierra y de las aguas de regadío, en el desarrollo pleno de las artes que aquellos hombres pudieron conocer, y también en la prepotencia militar. La lección de eficiencia fue el sustentáculo de la lección de señorío. La historia no exhibe pueblos donde ellos están permanentemente separados. Contra los que enarbolan el argumento del clima o del medio para querer explicar flaquezas o claudicaciones, en este suelo se vivió entonces no en laxitud sino en tensión. Divide en tensión es producir, crear, crecer, vencer. Los monumentos megalíticos, los canales, los andenes, los acueductos, los caminos mismos revelan la gigantesca acumulación de energías humanas para hacer y ejecutar planes de permanente beneficio, común. El hombre estuvo no de espaldas a la naturaleza o tratando de maltratada o de ignorada, sino tratando de aprovechada en la medida de lo posible. Esta comunión con el medio, este usufructo gozoso y cariñoso de la tierra es tal vez la nota más tierna que aquel pasado produce. Necio sería hacer una contraposición de culturas y desconocer la superioridad de la cultura greco-romano-cristiana, o europea o occidental. Se trata únicamente de hacer resaltar la evidencia de que los antiguos peruanos fueron al aprovechamiento inteligente de los elementos que tuvieron a la mano, aunque ellos hoy nos parezcan escasos o simples. La introducción de la cultura occidental engendra un cambio absolutamente fundamental. Reconozcámoslo así con lúcida y elemental hidalguía. Pero reconozcamos, al mismo tiempo, que si forman parte del Perú elementos que provienen de tan decisivo acontecimiento, también forman parte de elementos que existían desde antes y elementos que resultaron del contacto de la cultura occidental y del ambiente americano. En todo caso, nuestra vida adquiere valor universal sólo desde el siglo X de Chica y aparte del trasiego de las formas de vida europeas, debemos a esa época la presencia de nuestra misma población de blancos, negros, mestizos de indio y blanco y de negro y blanco así como de negro e indio. No fue esa la idea, ciertamente, de los que trazaron el Estado libre e independiente que recibió el nombre de República del Perú. Creyeron ellos inventar un país nuevo tratando de olvidar que precisamente éste, más que otros, poseía un privilegio envidiable, el privilegio de una vieja cultura. Hablaron de la época anterior tan sólo, como si fuera el largo tiempo durante el cual el peruano oprimido la ominosa cadena arrastró. No se fijaron que la gloria más alta de la ciencia peruana, un anue, era un ejemplo de hombre colocado en medio de dos siglos y de dos regímenes, sin mengua o desdoro y antes bien con honra y realce. La primacía continental del Perú en la época prehispánica y mantenida durante el virreinato recibió una ratificación épica durante la Guerra de la Independencia porque ésta necesitó decidirse, aquí. Pareció, luego, bambolearse en la primera década republicana. Volvió, sin embargo, después de 1840 para durar treinta años más o menos. Después conocimos la crisis económica y la bancarrota fiscal, la catástrofe bélica, la mutilación territorial y adicionales desgracias. Obsérvese, sin embargo, el reconfortante significado de esa aptitud evidenciada, por el Perú para reponerse después del infortunio, su capacidad para resistir y para sobrevivir frente a todas las tendencias disolventes, su predestinación para mantener, a pesar de todo, una personalidad intransferible e inconfundible y para conservar libre hasta ahora un futuro magnífico. El mal no está, pues, en el Perú en sí. Visto con una perspectiva de siglos, mantiene una línea continua de altitud en el continente, ha llegado a producir el heroísmo, como la santidad y sus caídas abarcan, comparativamente, un breve lapso. Mirando el desarrollo posible del futuro, las perspectivas son vastísimas. Aceptamos que todo lo que ocurrió aquí hasta ahora es prehistoria. El mal verdadero, el peligro terrible, se halla, en cambio, por el otro lado, en el empequeñecimiento espiritual. Alguna vez se dijo que el Perú es un mendigo sentado en banco de oro. Si en esta frase se quiso aludir a una miseria voluntaria y a una riqueza inmensa al alcance de la mano se incurrió en el error. Tal vez sin darse cuenta de ello Piero la lo refutó así, «Es el Perú un pedazo de globo destinado a colosos de trabajo audaz, infatigable, avasallador. Nuestra descantada riqueza está sólo en la seguridad plenísima de conquistada si lo queremos, pero siendo pobrísimos en caso contrario». La silueta del hombre vestido con despojos y retazos en una actitud de espera ante el favor ajeno, o de letargo, olvidando su pasado de grandeza y de gloria, así como las responsabilidades y peligros del presente y el futuro posible de bienestar y de auge, surge nítida, sin embargo, observando a algunos ciudadanos de la patria desnedrada que heredamos. Y precisamente si hay dos tipos de hombres que a nuestro tiempo repugnen, son el mendigo y el que está asentado. También hay otra imagen que debemos borrar y es la del pobre cargador de la fotografía que alguna vez publicó la revista norteamericana Look como típica de este país, abrumado por el peso de su miseria, de su ínfimo nivel de vida y de su analfabetismo. Entre las figuras de los peruanos nuevos hay, en cambio, dos que se yerden en contrate con la del mendigo y la del cargador. En ellas desearíamos ver un significado simbólico, promisor, augural. Son el chaufeu de los caminos longitudinales o de penetración y el aviador, transeúntes cotidianos, ambos bajo el cielo y sobre la tierra del litoral, de la cordillera y de la selva como lo fueron los incas, los conquistadores y los libertadores. M de 98 a 113, ¿Cuándo nace el Perú? Creemos, casi siempre que historia del Perú quiere decir la historia de los hechos ocurridos en relación con el Estado llamado Perú. Limitación de concepto, a la vez que vaguedar en la perspectiva del tiempo. Su origen hallase en el tradicional encajonamiento de la historia dentro de los sucesos, los individuos y las instituciones. La historia de las ideas y de los sentimientos puede brindar, sin embargo, sugerencias y virtualidades innumerables. Así es, ¿cómo se llena de resonancia esta pregunta de aparente sencillez, cuando nace el Perú? La respuesta puede ser voceada desde distintos ángulos. El geólogo dará noticia del momento determinado en la vida de la tierra a la cual corresponden las distintas capas del suelo peruano. Para el historiador de la cultura occidental, el Perú entra en escena cuando Francisco Pizarro arriba a Tumbes. Un estudiante de derecho político responderá con aquella estampa de la Plaza de Armas de Lima, en el instante en que San Martín pronuncia sus palabras desde este momento. En cambio, cuando se trata de averiguar acerca del nacimiento de la conciencia nacional peruana, la respuesta sólo puede darse después de una pesquisa. Pasado muchísimo tiempo después de la formación geológica del territorio, sólo algunos siglos después del desembarco de Pizarro y algún tiempo antes de la encendida escena en la Plaza de Armas, habrá que buscar el nacimiento de la conciencia nacional peruana, aún no lo suficientemente madurada. El Perú, como nombre y como hecho social donde coexisten lo hispano y lo indígena, no aparece modesta o desapercibidamente. No proviene de que el Estado español fija linderos y demarca provincias. Es una nueva sociedad la que nace entre sangre y llanto en un abismo de la historia con un estrépito que conmueve al mundo. El Estado español llega más tarde, después de constatar el acontecimiento, con el fin de utilizar y de administrar esa realidad ya bullente. El nombre mismo Perú es fruto de ese impulso colectivo, lucha y conubio a la vez, surge de un bautismo anónimo, desplazando al nombre oficial de Nueva Castilla. Entendámoslo bien, no es Nueva Castilla, es el Perú. Y por un misterioso designio, no faltan españoles que se sientan emancipados desde los primeros tiempos. En el mismo Francisco Pizarro, no se dice que empezó a hablar una voz nueva en los últimos años impregnada del sentido de la tierra por él conquistada. La obra de Fray. Luis de la Magdalena titulada Bella Justa, tratando de justificar con argumentos jurídicos la rebelión de Gonzalo Pizarro, obra muy leída entonces y más tarde perseguida, puede citarse, mejor que la panfretaria carta de López de Aguirre al rey Felipe I, como documento de este prematuro separatismo. Más tarde, los memoriales de Juan Ortiz de Cervantes, 1617, 1619, 1620 y 1621, revelan la tendencia de marcar la división entre españoles intrusos en América y españoles afincados en ella. En las Indias lees en el memorial de 1620 muchos ingenios hay que deberían estimarse en más que su plata y oro, pero la avaricia de esto y desdicha de ellas no dejan sacar las riquezas de los entendimientos que cría sino las de los cerros. Pero no es de ahí de dónde va a nacer el verdadero Perú. No son los encomenderos pretendiendo concesiones jurídicas o victorias militares los que van a amasar el nuevo país. Ese nuevo país hayase expresado en una obra que, lejos de tener carácter clandestino o ignorando, va a adquirir universal renombre. En Lisboa se edita el año 1609. Se titula Los Comentarios Reales. Lo escribe, como todos sabemos, el hijo de un conquistador y de una princesa inca. Podrá objetarse que el inca Garcilaso se siente no tanto un peruano, como, sucesivamente, un descendiente del derruido imperio en la primera parte y un español en la segunda. Algo de la mitológica figura del centauro abría en su alma eximía y difurcada. Cara al pasado de su pueblo y al pasado de su propia vida, el inca ciertamente no profetiza el porvenir de la patria ni la promesa de una vida mejor para todos los peruanos. Mas este dualismo es propio de la hora auroral a la que él pertenece. Y hay en él un sello unitario. El Perú como continuidad en el tiempo está visto al enlazar los nombres de Manco y Pizarro. El Perú como totalidad en el espacio surge en las páginas donde nos asomamos a aquella nunca jamás pisada de hombres, ni de animales, ni de aves, inaccesible cordillera de nieves, como en las páginas donde vemos las bandas de pájaros en el litoral tanto y tan cerrados que no dejan penetrar la vista de la otra parte y hasta oímos los golpazos que dan en el agua. La tragedia espiritual del peruano se resuelve aquí en Jactancia porque se dirige a los indios, mestizos y criollos de los reinos y provincias del grande y riquísimo imperio del Perú, su hermano, compatriota y paisano, salud y felicidad. Él se sabe diferente, mas no por aislamiento anárquico de torre de marfil sino por mandato de su estirpe y de su suelo. Psicológicamente, sobre todo y no sólo por acento y por su asunto, los comentarios reales son el cantar de gesta de la nacionalidad. No se hallarán, sin embargo, después de este preludio admirable, notas coincidentes en un periodo de tiempo inmediato. Describir los accidentes geográficos o narrar las anécdotas históricas del país aunque sea en forma precisa o elocuente sirve a la historia de la cultura, pero la idea de la conciencia nacional requiere algo más que precisión o elocuencia, una chispa mística que se refracte en obra inmortal hacia el porvenir. En ese largo periodo el peruano no se ha descubierto a sí mismo. Observemos que el mestizo espinosa y medrano, Lu Marejo, pone en el altar del Guis de Góngora las flores de su vistoso apologético. Cuando Peralta y Bargnuevo quieren narrar en las estrofas de Lima fundada los anales del primer imperio, la aventura de Pizarra y el crónicón del virreinato, lo pierden varios pecados capitales. Primero imita sin brillo el modelo clásico queriendo ser el Virgilio de un nuevo Eneas. Además imita no sólo el género y el plan de la obra sino también el estilo. Se excede, por otra parte, en el servilismo áulico con todos los virreyes, especialmente su contemporáneo Castelfuerte. Y, por último, se muestra incomprensivo con la tradición indígena leal a la pluma que también escribiera la historia de España vindicada. Más que en este o en otros coetáneos una expresión definidamente nacional hallase en humildes pintores, imagineros, alfareros y alarifes. Julí, Pomata, Chucuito, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Lima ostentan fachadas y altares, cuadros y esculturas que prolongan los acordes de los comentarios reales. En 1791, leemos la palabra patria y tiene sentido exacto. Unos hombres estudiosos la propagan. El principal objeto de este papel periódico es hacer más desconocido el país que habitamos, este país, contra el cual los autores extranjeros han publicado tantos paralogismos, dice el primer artículo del primer mercurio peruano. La íntima tortura, la tumultuosa presencia de contrarios atavismos que en Garcilaso vibra no la hallaremos en el primer mercurio peruano. Quienes lo escriben tienen, por el contrario, un secreto sosiego, un armonioso racionalismo muy del siglo X de Chica y I. Edad del mino y de las pelucas empolvadas, ella permite aquí la aparición del llamado perricholismo, criollo equivalente del rococó, mas nada hay frívolo en los redactores del primer mercurio. Al peru lo estudian en forma insistente, tan morosa, tan realista a la vez, que en el subsuelo de su prosa sedentaria está el jadear de un anhelo profundo de conocer, de amar y de progresar. Por eso pudo escribir más tarde Juan de Arona, el mercurio se ocupaba con pasión de su peru. 1699 y 1791 señalan, pues, los dos documentos, que al peru naciente definen literariamente. Parece que al empezar la época colonial, a la pregunta, comillas quien vive, los comentarios reales hubiesen respondido comillas el peru. Y al finalizar la época colonial, a la misma pregunta comillas quien vive, el primer mercurio hubiese contestado nuevamente comillas el peru. Así fue como empezamos, dicen los comentarios reales. Todo esto somos ahora, responde 182 años después el primer mercurio. No es una casualidad que ambos aparezcan a ambos extremos de una misma era. Vive el Perú naciente en los comentarios reales y vive el Perú adolescente en el primer mercurio. He aquí definido ya al país. La línea que va a las culturas indígenas al virreinato es, a pesar de todo, una línea simple, sin ajenas interferencias y sin interrupciones. País de rico pasado que se remonta a edades inciertas, tan rico como sus recursos naturales. Pero la prosperidad económica no es aquí signo de tosquedad. En la búsqueda de su tradición no tiene nada que tomar del vecino. Son otros más bien de los que vienen o van a venir a alimentarse con sus despojos. ¿Qué hay en su seno problemas sociales? Indudablemente, pero, contra lo que van a creer los secuaces del positivismo, ellos no son su único bagaje. Recuérdese una vez más que esta época no ha sido exclusivamente explotación y festival y contra las anomalías sociales bien pronto va a venir la emancipación. Bien pronto el continente entero se va a lanzar a la aventura magnífica de una vida libre. Coloquémonos en el ángulo crucial del siglo X de Chicaí y miremos al Perú con su doble tradición imperial. ¿Qué profetizaremos entonces para él, suponiendo que hemos adivinado desde entonces la estrofa del Somos Libres? Le profetizaremos, sin duda, un lugar patricio y director en América emancipada y griega. Sin embargo, el siglo X es el siglo más desgraciado de la historia peruana. El Perú de los Incas y el Perú de los Virreyes, cada uno en su esfera y dentro de las leyes de su mundo temporal, dieron de sí el máximo. En el siglo X el Perú fue menos de lo que pudo ser. Esto se llama en el lenguaje vulgar venir a menos. ¿Por qué? He aquí una pregunta cuya respuesta exige más espacio. M.D., páginas 104 a 111, dos jornadas iniciales de un viaje trascendental. Frente a quienes se ocupan de hacer la historia de lo que desuna, urge insistir en la historia de lo que une a los peruanos. Frente a la generalmente aceptada historia de lo que ocurrió en el Perú con una hilación de almanaque, hay que insistir en la auténtica historia del Perú, o sea del Perú como idea y como entidad que nace, crece y se desarrolla. He señalado ya, como exponentes máximos de la idea Perú entre los siglos X de Chica y X de Chica y los comentarios reales del Inca Garcilaso, la obra anónima hecha por obreros y artistas en iglesias y casonas de algunas ciudades y el primer mercurio peruano. Este último documento, que corresponde cronológicamente a los años 1791 y 1795, aparece con un carácter definido y egregio, no obstante las desmembraciones territoriales hechas en el virreinato del Perú por la monarquía borbónica, desmembraciones cuyo estudio no caía en el propósito del artículo mencionado. El Perú no es un ausente en la lucha que se inicia en todo el continente en 1810. Sangre peruana se había derramado por la libertad ya en 1805. Dos posibilidades emergen a favor de este país en aquel momento. La una está representada por Pumacagua. Este indio, cacique y brigadier, encarna el indigenismo que, lejos de erguirse contra la cultura occidental, la procura asimilar, es, el indigenismo que convive con el mezclizaje y con el criollismo. Por eso, Pumacagua es un contraste frente a Tupac Amaru. A Tupac Amaru en su famosa rebelión de 1781 le ocurrió lo que a todos los que utilizan los instintos primarios de las masas para insurgir, las masas lo desbordaron. Es, en el fondo, el mismo caso, que el cine ha popularizado, de Frankenstein. El sabio crea un monstruo en su laboratorio y el monstruo, lejos de ser un instrumento dócil, desafía al sabio. Pese a la buena fe, a la sinceridad y a la nobleza de Tupac Amaru, su sublevación fue no sólo, contra los españoles sino contra los mestizos y los criollos, un levantamiento del campo contra la ciudad. Detrás de Tupac Amaru, generoso e ilustrado, apareció Tupac Katari, violento y semianalfabeto. Del mismo modo, muchos años más tarde, en 1886, la tragedia de Atusparia, el rebelde de Barasa de desembocar en la misma encrucijada y detrás de Atusparia han de seguir también el saqueo, el incendio, el asesinato y la feroz figura de Uch, Cupero. Pumacagua, en cambio, indio que había combatido contra Tupac Amaru en 1781, se subleva en 1814 en un gesto que, mediante la acción de los Angula, no mira hacia el pasado sino al porvenir, no se asoma sobre el imperio de los incas muerto para siempre, sino sobre el naciente Perú. Pero Pumacagua es vencido. Con él se pierde la posibilidad de un Perú independiente, con directivas indígenas y mestizas. El virrey Abascal no sólo debe la rebelión de Pumacagua sino muchas otras en el Perú y, movilizando elementos genuinamente peruanos, abate los focos de Quito, Alto Perú y Chile. Se abre entonces en Lima la segunda posibilidad. El propio Abascal puede darse cuenta del curso inexorable que el destino de América sigue y puede encabezar un movimiento que, sin sangre, corte los lazos políticos con España. Recibe insinuaciones para ello y por un momento parece vacilar. ¿Cuánta lucha puede evitar este gesto que sería de abnegación más que de ambición? Pero Abascal, español de nacimiento y de sentimientos, funcionario y militar leal a su rey, se niega a romper con el pasado, y entre España y Perú opta por España. Pese a numerosos movimientos, con atos o gestos, heroicos, esforzados o meritorios, el Perú juega así en la partida de la independencia, la Carta de España, por razones seculares de primogenitura y también por la circunstancia casual de haber tenido durante los años más difíciles a un gobernante tan habil y enérgico como Abascal. Juega la Carta de España y no gana. Bien en San Martín y Bolívar. Su presencia en suelo peruano es, por cierto, también un reconocimiento y un tributo a la posición, primordial del Perú en el continente. Resulta simbólico que la sangre vertida en las batallas decisivas de la independencia americana caiga en suelo peruano. Pero es caro el precio de la venida de Bolívar. El Perú pierde en el norte Guayaquil y mira impotente cómo se crea en el Alto Perú la república que ha de llevar el nombre de Libertador. El personaje más prominente de la Revolución peruana después de 1814 es Riva Agüero, pero su nacionalismo busca el enlace entre la tradición española y el nuevo Estado, sin que la realidad le secunde. La corriente peruanista que para el arreglo interno del país se yergue contra los españoles, contra los argentinos y contra los colombianos se haya simbolizada por Luna Pizarra y su grupo ideológico. Son ellos los que hacen del Perú una república, contra los monarquistas hispánicos, contra los monarquistas sanmartinianos y contra los partidarios del régimen pasado. Son ellos luego los que encabezan la reacción contra la Constitución vitalicia y contra la Federación de los Andes, ideadas por Bolívar. Pero este nacionalismo peruano hayase fuertemente influido por un contenido democrático. Los liberales en este momento inicial son delicosamente patrióticos. Desgarrado por un trágico dilema frente a España, desde 1805, desangrado y empobrecido cuando luchó solo, contra el continente, más desangrado y más empobrecido todavía en la guerra tremenda que se inició en 1820 y concluyó en 1824, el Perú emerge del período de la emancipación para enfrentarse a los formidables problemas que dicho período le ha creado. Tiene su frontera enferma en el norte. No solo ha perdido Guayaquil, la Gran Colombia, vitalizada por la gloria del libertador, formula demandas territoriales. Y tiene la frontera enferma en el sur. La indeterminación del destino de Bolivia ha de durar hasta 1841. Ambos acortamientos en los límites alejan del Perú a dos figuras eminentes, la Mar y Santa Cruz. El Perú abandona su reivindicación de Guayaquil, pero, de otro lado, la disolución de la Gran Colombia y los conflictos internos del flamante Ecuador coinciden con un statu quo en la frontera norte. Tampoco en el sur hay cambios catastróficos. Se agostan las veleidades separatistas, queda en simple desvarío el plan de incorporar el sur a Bolivia y alcanza solo breve apogeo el estado Perú-Boliviano creado bajo el patrocinio de Santa Cruz, que podía haber ahondado la separación entre el norte y el sur peruanos. No faltan los críticos miopes que se indignan y se burtlan ante las violentas o desaforadas actitudes de los hombres y ante la inseguridad y variabilidad de los acontecimientos en esta época. Olvidan esos críticos que no solo el país está empezando a hacer doloroso experimento de la vida autónoma y que no solo está tratando penosamente de adaptarse a las instituciones ultramarinas que los doctrinarios le han dado, además está luchando con los problemas que la emancipación le ha dejado. Todo el periodo que va de 1825 es un periodo donde todavía no se sabe qué va a ser y hasta dónde se va a extender el Perú. La guerra con la Gran Colombia en 1829, las intrigas entre Gamarra y Santa Cruz de 1829 a 1834, las guerras de la Confederación Perú-Boliviana entre 1835 y 1839, el frustrado intento peruano de avasallar Bolivia en 1841, la paz con Bolivia de 1842 sin sesiones territoriales, corresponden a un mismo ciclo inicial de movimientos genésicos que termina en una afirmación y en una definición. La vitalidad secular del país impone un destino de supervivencia y el Perú salva todos los escollos, escapa a todos los peligros y mantiene en columna su intransferible personalidad. En vez de ensayar fáciles gestos de cólera, desprecio o burla ante los hombres y los acontecimientos, más adecuadas resultan la admiración o el júbilo ante la persistencia y el ahondamiento del Perú como idea y como realidad. 1842 es el año en que termina el período de la determinación de la nacionalidad. La primera jornada del azaroso viaje del Perú como Estado independiente ha concluido. Bien pronto empieza un nuevo período. Es un período de apogeo. El antiguo soplo de grandeza que elevara al Perú de los Incas y al Perú de los Virreyes vuelve entonces. Tres circunstancias contribuyen a este renacimiento. Una de ellas es la prosperidad económica. Una vez más, el rico suelo peruano regala una riqueza pingüe y con ella aparece, casi sin acción de los hombres, el bienestar. Pero, contra lo que imaginan quienes, sabiéndolo o no, se afilian al materialismo histórico, el factor económico no es único. A él se agrega la poderosa personalidad de Ramón Castilla, no emulada, por los caudillos genuinamente peruanos de la época inmediatamente anterior. Y se agrega como tercer factor la terminación del período genésico. El día culminante de este período estupendamente manirroto de dinero, entusiasmo y energías es el 2 de mayo de 1866. M.D., Páginas 112 a 118, La Hora Cero del Perú. Cuando el humo del último cañonazo disparado en el Callao el 2 de mayo de 1866 se perdió en el horizonte, un júbilo inmenso embriagó a los peruanos. El Perú había probado heroicamente su derecho para seguir existiendo como nación libre y soberana. Trece a los después, sin embargo, una inmensa catástrofe se cernía sobre el país. Ella se generó no solamente por una crisis internacional, pues al fin y al cabo, otra crisis internacional análogamente grave había sido salvada en 1866. En 1879 se trata de algo más hondo, la crisis total del Estado empírico con proyecciones de tipo internacional, económico y político. Crisis política también porque el Perú pagó en 1879 muy caro el precio de su crónica inestabilidad pública marcada por las luchas del caudillaje y por el diálogo teorético entre liberales y conservadores. El caudillaje, al lado de manifestaciones inferiores, suscitó la aparición de hombres eminentes que hubieran podido crear el orden, la estabilidad, el progreso nacionales. El desacuerdo entre esta posibilidad y las normas teóricas constitucionales dictadas para la República fue una causa adicional de desgracias. Obsérvese el contraste con Chile, donde entre 1830 y 1870, o sea durante los años de organización, sólo gobernaron cuatro presidentes, Prieto, Búlines, Montt y Pérez. La constitución política chilena hizo posibles estos periodos largos, así como permitió otras costumbres, discutibles en principio, útiles en la práctica, para la estabilidad institucional. De otro lado, la disputa entre liberales y conservadores en la cual se enfrascaron muchas inteligencias estimables procurando inclusive arrastrar a la juventud favoreció la aparición de antagonismos que contribuyeron a impedir un común ideal nacional y a la larga, resultó estéril. El abismo abierto entre ambos grupos era artificial frente a los urgentes problemas de hacer adelantar al país y dar una vida mejor a su gente. Faltó la síntesis entre los dos extremos, que recogiese el anhelo de orden y de gobierno efectivo invivicto en la prédica autoritaria, sin aceptar, al mismo tiempo, su negativa para ponerse a tono con el nuevo sistema social y político adoptado por el país, con la independencia, y que, al mismo tiempo, recogiendo el ímpetu progresista y el amor al pueblo latentes en la prédica liberal, pusiese de lado la peligrosa tendencia al desarme del Estado y a la libertad atómica del individuo. La realidad del caudillaje, que no halló una fórmula adecuada en las cartas políticas nominalmente adoptadas por el país y el estéril diálogo de liberales y autoritarios que omitió la preocupación por dotar a las nuevas generaciones de una afirmación nacional se unieron en sus efectos al desbarajuste económico. El crecimiento presupuestal después de 1842 había se generado no por el desarrollo de las potencialidades industriales del país o por la llegada de una buena inmigración, sino por un motivo exclusivamente financiero, la venta del guano. La maraña creciente de los problemas de esa clase impuso la obligación de tener un Estado técnico con especialistas y expertos, sobre todo en el Ministerio de Hacienda. De otro lado, el incipiente desarrollo económico, desproporcionado en relación con el fantástico crecimiento presupuestal, así como los vaivenes políticos a los que ya se ha hecho referencia, conspiraron para impedir la maduración de ese Estado técnico y ayudaron a preservar el Estado empírico. Varios años de manejo de los complicados problemas propios de un Estado técnico en manos de un Estado empírico condujeron a la crisis fiscal que alcanzó su primer momento, culminante en 1869, exactamente tres años después del combate del Callao y diez años antes de la catástrofe. En 1869 se apeló, como remedio de urgencia, al capitalismo prestamista extranjero. Tal es el significado histórico del contrato Dreyfus. Pero como el capitalismo extranjero representado inicialmente por Dreyfus pareció resolver mágicamente el problema de la escasez fiscal se insistió en esta política y por primera vez el país, creyó, que la llave para su desarrollo material estaba en el empréstito. A la larga, el capitalismo prestamista extranjero no hizo sino agravar las dificultades creadas por el manejo doméstico de las finanzas nacionales. Dreyfus terminó por simbolizar el sentido funesto que ese capitalismo puede asumir, en contraste con el significado benéfico que tuviera el capitalismo de Weylguricht invertido en el desarrollo industrial del país. La agravación de los acumulados problemas de la hacienda pública había tomado caracteres excepcionalmente serios en 1879. La guerra vino a agurizarlos todavía más. Obsérvese que en 1866 la magnífica defensa del Callao pudo contar con novísimos cañones adquiridos en Europa por Bolognés y otros comisionados. El erario todavía próspero logró obtener entonces rápidamente y a una costa de dispendios inevitables los elementos necesarios para contrarrestar el formidable poder de la escuadra española. En el caso de haber continuado la prosperidad fiscal algo análogo hubiera podido hacerse, siquiera entre febrero y abril de 1879. Lo tremendo en ese año fue que la crisis internacional y la crisis económica coincidieron. He aquí una clara lección histórica, la salud en la vida económica y hacendaria de un país, que puede no ser necesaria cuando ese país está lejos de toda aventura bélica es, en cambio, un indispensable requisito previo a cuando en cualquier encrucijada de la vida internacional resulta sorprendido con una inevitable guerra defensiva. Todo no depende en una guerra del ejército. El ejército recibe una situación determinada, favorable o desfavorable, y actúa dentro de la órbita creada por ella. Antes de juzgar acerca de los resultados de la acción realizada por el ejército, preciso es preguntar si el erario nacional le suministró los elementos necesarios, si la estructura política del país era lo suficientemente sólida y si la diplomacia y aún en determinados casos la opinión pública siguieron durante una serie de años un adecuado plan internacional. A propósito de la necesidad de un plan internacional, en el Perú, país rodeado por cinco estados fronterizos, es sorprendente como grandes escritores de enorme influencia sobre la juventud han olvidado este hecho sencillo y han visto los problemas nacionales con un criterio que podría llamarse horizontal, ahondando antagonismos para lanzar a unos peruanos contra otros peruanos, sin preocuparse del efecto que esa situación, pueda causar sobre la codicia, o la envidia, o el rencor de los vecinos. Han hablado de los problemas nacionales y de sus soluciones como si el Perú fuese una isla sin más fronteras que el Océano Pacífico. Durante los primeros años de la República el Perú había tenido un plan, malo o bueno, de política internacional. Fue primero el alerta ante la Gran Colombia y el mantenimiento de una situación estacionaria en los límites del norte, así como la solución del caso Bolivia, sea creando un nuevo estado Perú-Boliviano, sea incorporando Bolivia al Perú. Más tarde ya, después de 1842, frustrada la segunda parte de esta política el plan internacional del Perú fue la suscitación de la solidaridad americana frente a las amenazas europeas y al filibusterismo del norte. Fue, en otras palabras, el plan de poner la preponderancia económica y militar, entonces lograda generosamente, al servicio no de miras expansionistas sino de un ingenuo romanticismo ético y jurídico. Cuando, después del triunfo al año de 1866, se hizo más evidente el avance chileno hacia el norte estimulado por los sucesivos descubrimientos de las riquezas salitreras, el Perú, tuvo que cambiar bruscamente de actitud. Surgida así una nueva situación en el inmediato futuro del Pacífico Sur, la indiferencia hubiera sido culpable. Cabía, por cierto, la dureza de una real política que reviviendo las directivas de Gamarra buscase nuevamente la alianza peruano-chilena contra Bolivia. Si Gamarra hubiera sido el gobernante del Perú en los días del salitre, evidentemente la habría buscado, como lo hizo en días más pobres y turbulentos. Pero consideraciones obvias de orden moral y jurídico condujeron, por el contrario, a la creación de un instrumento para preservar la estabilidad continental, la alianza defensiva, peruano-boliviana genialmente concebida como alianza tripartita con la adhesión de la Argentina. Una vez resuelto en un sentido bolivianista el rumbo de la política, peruana hacia 1873, la idea de la alianza tripartita nació de una visión internacional de gran formato, continental en sus repercusiones pero sin el gaseoso lirismo de la generación anterior. Pero este plan requería audacia, energía, coherencia y continuidad. El Perú no las tuvo y ello le fue fatal. La Argentina, reacia a la alianza mientras ella estuvo vinculada al conflicto chileno-boliviano, solicitó luego en dos ocasiones al Perú, en 1875 y 1878, la concertación del pacto, como lo ha probado en un libro notable el doctor Pedro Irigoyen. Y el Perú, previendo entonces el inmediato choque con Chile, no aceptó. Al mismo tiempo, el Perú vio impotente el rearme chileno. En mi estudio publicado hace poco tiempo, un gran historiador de ese país, Francisco Encina, plantea por primera vez esta cuestión elemental, porque cuando el Perú vio que Chile iba a arrebatarle el dominio del mar en el Pacífico, mediante la orden para construir dos acorazados en Inglaterra, no declaró la guerra preventiva contra Chile, si es que su situación económica le impedía mandar construir, por su parte, otros dos blindados. Obtenida por Chile sin oposición a supremacía naval y fracasada la adhesión argentina al Tratado de Alianza, el Perú no rompió, a pesar de hallarse desarmado, el documento firmado con Bolivia. Sin duda la razón para esta persistencia estuvo en que si Bolivia era dejada sola, podía caer en brazos de Chile, que durante muchos años había querido atraerla ofreciéndole el litoral peruano del sur. Por otra parte, la firma del Tratado Boliviano-Chileno de 1874 hizo alimentar en el Perú la engañosa esperanza de que el conflicto entre esos países, si no había terminado, estaba sujeto a una indefinida congelación. Pero el problema boliviano-chileno no estaba congelado. Adquirió, de pronto, tremenda virulencia al iniciarse el año de 1879. Es en ese instante en que se aproxima la hora cero de la historia del Perú. M.O., Páginas 119 a 126, Ucronías. He querido probar que la República no aparece a través de su historia como una cueva de bandoleros ni como una simple, monotona o catastrófica serie de terremotos o temblores políticos. La interpretación bandoledil y la interpretación sísmica coinciden consciente o subconscientemente en suscitar una impresión de asco o vergüenza. Este breve caso del curso del Perú como Estado independiente, con una momentánea prescindencia, tanto de los personajes como de los sucesos anecdóticos permite ver una lógica en este estudio por debajo de convulsiones y de vaivenes e inspira la ufanía en unos casos o un sano y constructivo disentimiento en otros. El Perú independiente nació, con el privilegio y bajó el peso de una cita continental realizada en su territorio. Pagó ese privilegio. En la hora de su nacimiento, las circunstancias no pusieron la República bajo el signo de un gran caudillo militar peruano. El político nacional más eminente de entonces, Riva Agüero, terminó propiciando una solución peruano-española que la realidad no adoptó. Fue con el doctrinarismo civil de Luna Pizarro, peruano y anti-argentino, anti-colombiano y anti-español, que la República nació en 1822 y volvió a ser restablecida en sus límites estrictos en 1827. Sin embargo, los doctrinarios bien pronto se vieron arrastrados a la guerra con Colombia en 1829, comienzo de una maraña de hechos derivados de las circunstancias propias de la emancipación, de las cuales el Perú pudo sacudirse únicamente en 1842, fecha en que, con la paz con Bolivia, termina el período de la determinación de la nacionalidad. De resultas de la emancipación y de resultas de la guerra con Colombia y de las intrigas y guerras, peruano-chileno-bolivianas entre 1829 y 1842, pudo haber nacido en el Perú una honda conciencia nacional, impregnada de un sentido defensivo y empapada en amarga experiencia. No fue así. Más bien el sentido continental que la guerra de la emancipación tuvo en el Perú, así como el doctrinarismo, carente de una gran figura militar, bajo el cual nació la República Peruana en 1822 y renació en 1827, ejercieron una influencia sutil en los años posteriores. Hubo después de 1842 prosperidad económica, desarrollo institucional, prepotencia militar y naval y hubo entonces además un gran caudillo militar peruano. Sin embargo, el Perú puso esos factores de superioridad al servicio de un ingenuo romanticismo internacional, actitud ante Santo Domingo, México, Nicaragua, Costa Rica, Cuba y Paraguay, NERRA con España, congresos de Lima de 1848, 1864 y 1878. Al Bolivia se limitó a tenerla en jaque y cuando avanzó sobre el Ecuador en 1859 dio en el Tratado de Matasinghe un plazo de dos años para que el Ecuador pudiera exhibir documentos que invalidasen la cédula de 1802, no tomó un kilómetro de territorio ni exigió indemnización de guerra y al retirarse el ejército peruano dejó al del Ecuador uniformes, zapatos y fusiles. Aún así la expedición fue censurada, como si representara una agresividad excesiva, por un sector de la opinión pública. En una de las cartas de José Antonio Barrenechea, publicadas en el interesante libro dedicado a este personaje, leese una confesión que le hizo Castilla, «Me han silbado por las calles a mi regreso del Ecuador». Y cuando el Ecuador rompió el Tratado de Matasinghe, Castilla, maniatado por las pequeñeces de la política interna, agitada con motivo de la inminente transición del mandato presidencial, nada pudo hacer. De pronto comienza a oírse el ruido, creciente de tambores por el sur. El conflicto boliviano-chileno viene a crear una nueva situación en el continente después de 1870. El Perú acepta el Tratado Defensivo con Bolivia y toma la iniciativa para la adhesión argentina. Pero aún así, en ese instante de rara clarividencia internacional, el Tratado es visto tan sólo, como un instrumento para la preservación de la paz americana, negándose el Perú, por eso, a aceptar las situaciones que se le presentaron para provocar una guerra preventiva o para intervenir en el conflicto chileno-argentino. Las fuerzas espirituales del país tampoco siguieron entre 1842 y 1879 el camino de una enérgica afirmación nacional. Inteligencias eminentes se dedicaron a perder el tiempo solemnemente, polemizando con pasmosa erudición acerca de las relaciones entre la Iglesia y el Estado o, como entonces se decía, sobre el equilibrio entre las dos potestades. En sus días de máximo brillo las aulas de Guadalupe y San Carlos albergaron ávidas mentes que estudiaron a fondo y desde los más opuestos puntos de vista el problema de la soberanía, pero el estudio realista del país y de sus problemas no recibió idéntica, minuciosa atención. Entonces no se produce un gran libro en el Perú sobre el Perú. La figura de Antonio Raymondi aparece en el campo de las ciencias naturales como una reivindicación y un ejemplo. Dentro de la acción, la ausencia de una enérgica inquietud nacional, que, en otro plano, llevó pasivamente a la pérdida del dominio naval en el Pacífico, llevó también al descuido frente al problema educacional y al problema indígena. El estudio atento de la historia, hecho sin propósito de vapulear o de endiosar tal o cual personaje y tampoco para quedarse en un relato de hechos en indiferente cronología de almanaque, induce a creer, a pesar de todo, que los vacíos, antecedente lejano del desastre, no se debieron a una radical inferioridad ni a las maquinaciones de tales o cuales malvados de melodrama, como se sostuvo amargamente en el atolombramiento de la catástrofe. La verdad, seguramente es más sencilla. La historia del Perú en el siglo VI es una historia de oportunidades perdidas y de posibilidades no aprovechadas. Después de la guerra-invasión, contrastes militares, mutilación territorial, empobrecimiento-desolación en campos y ciudades, conflicto posterior creado por la retención de dos provincias más, el Perú se rehizo con sorprendente vitalidad. Quedó, sin embargo, un hondo complejo de inferioridad. Con la perduración del conflicto del sur, vino el afán de liquidar transaccionalmente los demás litigios de fronteras y así se explican los arreglos con Brasil, Bolivia, Colombia y hasta el proyecto del Tratado García Herrera. Por último, después de tantos años vino el arreglo con el mismo Chile. Por otra parte, la crisis violenta en las instituciones tutelares del país, el debilitamiento de los la conciencia jurídica en la colectividad y la acentuación de las ideas y de la táctica de las luchas sociales, sobre todo en la mente de las nuevas generaciones, contribuyeron también a que no desapareciera el complejo de inferioridad. Sólo la realidad creciente del desarrollo material del país en los últimos años empezó a actuar en sentido contrario. Otros síntomas también halagadores son ya demasiado recientes. Hace muchos años Renaudier se ocupó de intentar lo que él llamó la octonía, o sea la historia tal como pudo ser y no fue, la historia que pudo ser. En verdad el curso de la historia se ha visto muchas veces desviado, sobre todo en países donde los factores personales y donde las «contingencias eventuales» han tenido una importancia especial. Por eso alguien ha dicho a propósito del bello libro de Roberto Aaron titulado Napoleón venció en Waterloo, como un oficial que habituado a tratar sobre el terreno temas imaginarios de ataque o defensa se hace reflexiones rápidas y seguras para la oportunidad de los ataques reales, hace el hombre de estado o el filósofo encuentran provecho para meditar sobre hechos ficticios. Las sucronías son las grandes maniobras del historiador. No es, por eso, una locura completamente absurda suponer que bien ha podido ser posible que leyéramos hoy en nuestros textos escolares frases como estas, la enseñanza de la realidad y de las posibilidades nacionales con criterio constructivo, claro y fervoroso en las aulas de San Carlos y de Guadalupe condujeron a que se abordaran estos problemas desde el Estado, cuando los antiguos carolinos y guadalupanos llegaron al gobierno del país. Una constitución sencilla y realista fue promulgada. La defensa nacional recibió adecuada atención construyéndose dos blindados, el Mariscal Castilla y el 2 de Mayo, que vinieron a complementar el poder del Huáscar y de la Independencia. La guerra franco-prusiana de 1870 fue observada con especialísimo interés por el Estado Mayor, procuró recoger de ella las experiencias adaptables. El metódico progreso social e institucional se basó en la defensa, la mejora y el incremento del capital humano en el país. ¿Qué dirían a continuación estos textos sucrónicos de 1879? Lema para una generación vigorosa, vivir de tal manera que, cuando ella haya desaparecido de su tiempo se diga que fue el de las oportunidades ganadas y el de las posibilidades cumplidas. Vivir de tal manera, que todo ensayo futuro de Ucronía sobre su tiempo no sea una Ucronía dorada sino una Ucronía negra referida a las cosas funestas que entonces pudieron ocurrir y afortunadamente no ocurrieron. MD, páginas 13 5 a 141, investigar el pasado no es hacer un catálogo de miserias. Andan por ahí quienes afirman, que la verdadera historia peruana no puede ser escrita, pues diría cosas tan tremendas que el rayo de feroces venganzas personales o de familia o de grupo fulminaría a la audaz a tan loca empresa aferrado. O en todos los países existe este obstáculo inexpugnable para la sincera investigación histórica, o se trata de un triste privilegio del Perú comparable al que ocurre con la agresión climática que diezma al poblador serrano cuando desciende a vivir en la costa y al costeño cuando asciende hasta la sierra. Lo primero no es posible. Habrían sido entonces vano ocio o ridícula farsa todos los libros editados y todas las cátedras, academias, institutos, publicaciones, seminarios y becas establecidas en el mundo para el cultivo de la historia. Pero son muchos los peruanos que consideran posible el segundo extremo de este torbo dilema. «¡Qué escándalo no dimos al mundo!» preguntaba indignado González Prada cierta vez, mirando el cuadro de nuestra vida republicana. A estas alturas, en cambio, bien sabemos que otros países, cabeza del mundo, han dado y dan escándalos mayores. Y sabemos igualmente que la anarquía como el despotismo son reflejo de una etapa sociológica determinada y molacras o manchas de un pueblo maldito tirado en la zona tropical. Si esa es la verdad en cuanto a fenómenos permanentes que nos han abochornado, ¿qué diremos de los casos personales o de grupo, en donde se supone precisamente que existió incrustada una carga insólita de vicio o de maldad cuyo secreto custodian vigilantes sombríos, listos para eliminar a quien pretenda revelados? ¿Podemos creer que, de todos los países, el Perú es el único que ha producido monstruos de esa clase? Es que a algunos ha llegado la resaca fangosa de las pasiones convulsas vertidas en nuestras luchas, con crueldad de tribu amazónica, y su escasez de facultades críticas, o sus menguados intereses inmediatos, o su complejo de inferioridad les han hecho ver brillar allí el oro de la evidencia. Se ha estado hablando últimamente de la importancia de la semántica en la historia. Es que muchas veces unas palabras o fórmulas cuya interpretación no era conocida han dominado a los hombres. Del mismo modo, ha habido entre nosotros una perdurabilidad excesiva de calificativos, motes, remoquetes y apodos. No se trata de negar la existencia de errores, de vacíos, o de defectos muchas veces gravísimos, pero no siempre ellos implicaron traición, crimen o cualquier otro delito máximo. El atolombramiento, la debilidad de carácter, la incompetencia, la falta de espíritu de comando o de organización, el error, el desacierto son tal vez causales más frecuentes de lo que supone el vulgo, bien pudieron estar acompañados por la buena fe, la sinceridad o el patriotismo. Y en último caso y a pesar de todo lo que interesa, la investigación de nuestro pasado no es un catálogo de miserias. El personaje más importante de la historia peruana es el Perú. Muchos han olvidado el significado gramatical de la frase que da el nombre a esta asignatura en colegios y universidades. ¿Cómo se forma y qué marcha sigue el Perú, ea y el contenido de tan zarandeada materia? Lo demás es accesorio accidental. Por eso los muros que elevan algunos entre épocas o periodos se desmoronan, horadados por esta continuidad esencial de la vida peruana, continuidad que fluye hasta nosotros y que envolverá a nuestros hijos. Los incas, que en conquistas prodigiosas llegaron hasta el mar y la selva y abarcaron territorios de siete repúblicas actuales, los conquistadores que en número irrisorio derivaron al imperio, los indios en sus rebeliones tardías en la época hispánica, los exploradores, colonizadores, sabios, artistas y misioneros de todas las épocas y los próceres de la independencia y de la república crearon esa continuidad a pesar de guerras y matanzas, continuidad creada por la unidad de territorio, por el elemento humano, en el asentado, por el transcurrir de las generaciones y por los problemas transportados desde el pasado hacia el futuro. Es una tradición que se pierde en la niebla de los siglos y que a una distancia todavía no desentrañada enciende su antorcha. El peruano aborigen domeño, a su modo, a la naturaleza y así, desde el punto de vista humano, este país fue en el continente como una cordillera elevada sobre la selva de la barbarie primordial y sobre el desierto inollado por el hombre. Hay, pues, una predestinación de siglos que unge a este suelo. De tan remotos tiempos no sólo nos llega indirectamente la base territorial y directamente una parte de la población. Llegan lecciones vivas, aplicables, concretas. Cuando el varón de Rothschild visitó la región andina hace algunos años, declaró ante un coro de periodistas, comillas «¿Por qué no restauran ustedes a los incas?» Eso atraería mucho a los turistas. No, no podemos restaurar a los incas, ni volver al culto del sol. Pero sí podemos entender la lección tácita que emana de su vivir en forma, de su comunión con la naturaleza para ir al aprovechamiento máximo de ella, de la función de previsión social asumida por el Estado para combatir el hambre y el ocio. La época siguiente empieza con contornos de epopeya y de tragedia, aunque en verdad es un cantar de gesta. Nos suministra en esencia otra parte de nuestra población y el contacto permanente con la cultura occidental. La emancipación nos da, por último, el sentido de la soberanía nacional, el acta irrevocable de la independencia y una inmensa promesa de vida para todos los peruanos, completando así las premisas, para la realidad nacional. A la época republicana, cabe subdividida en los periodos de definición nacional, apogeo, crisis, catástrofe y renacimiento. Contra lo que algunos afirman, repitiendo fórmulas pedantes, en el sentido de que el Perú es sólo un Estado pero no una nación, los periodos de crisis y de catástrofe emergieron por deficiencia o imprevisión, o empirismo del Estado. El soldado peruano, que en tiempos de Abascal luchó victoriosamente en Quito, Chile y Alto Perú, que dio los laureles de Junín, que sostuvo el peso de Ayacucho, fue el que hizo la campaña de Bolivia en 1828, que capturó dos veces Guayaquil y que luchó cantando en las baterías del Cayo en 1866. Comando y medios adecuados. Es decir, una élite dirigente y los aparatos técnicos que sirvan de instrumento. La lucha iniciada en 1879 prosiguió después de que se perdió la escuadra, después de que se perdió la capital, después de que fueron ocupados los centros vitales del país y todavía Cáceres intentó prolongada después de la derrota de Guamachuco. Comillas infortunada generación a nuestra, escribió una vez don Germán Leguía y Martínez. Así es, en efecto. Al doloroso espectáculo que el país presentaba, se unió bien pronto entonces la boga del sociologismo positivista con su fatalismo y con su pesimismo. A pesar de todo, sin embargo, aquella generación inició el renacimiento del país. Vinieron las generaciones siguientes que no habían visto la catástrofe y que quizá por eso no tenían tan arraigados ideales. Y esas generaciones palparon, es cierto, la convalescencia nacional, pero vieron también las soluciones transaccionales en cuatro litigios de límites, uno de ellos el suscitado con el vencedor del 79 que tanto lirismo había inspirado y vieron luego el desnuebro del individuo arrollado por el aparato represivo y preventivo del Estado. Y la educación que recibieron no fue ni siquiera esa sólida educación humanista de antaño sino una educación orientada hacia un superficial profesionalismo, hecha de imitaciones y de retazos. Y junto al espectáculo, político del individuo amedrentado por el Estado proliferaron los que únicamente buscaban la riqueza material, o los que hacían gala de servilismo ante el poderoso, y como reacción contra todo ello y como contagio de la época alcanzó vertiginoso desarrollo en las nuevas generaciones la prédica revolucionaria social. La Segunda Guerra Mundial y los trastornos, que después de ella han surgido, y van a surgir plantean una interrogación que antes hubiera parecido absurda acerca de la existencia misma de este país. Los siglos lo han creado y las tremendas tormentas sobre él desencadenadas lo respetaron otorgándole una providencial perdurabilidad. Pero no es en ese regazo donde debiéramos quedar dormidos. Convocar a los jóvenes a una afirmación nacional es una de las tantas maneras de cumplir los imperativos de la hora. A una afirmación nacional, que busque su alineamiento en el tiempo. Hoy menos que nunca la historia es una colección filatélica de datos o una heráldica, para hinchar vanidades familiares o personales. La consideramos como un orden vivo llamado a influir en un sentido de depuración y de superación. Porque las más profundas resonancias del pasado se enlazan con las necesidades creadoras de la vida, y el desarrollo del espíritu nacional se integra en el entrañado contacto con el pasado dentro de un conocer en el sentido que el lenguaje sagrado da a esta palabra. Para quien sepa escucharlas, las campanas del tiempo suenan no como un toque de queda, ni tampoco modulando la estéril quejar del Arabí. Aquí, donde recibimos como herencia, aliado de tanto tesoro y de tanta gloria, tanto problema y tanta posibilidad, tanta oportunidad perdida y tanta capacidad mutilada, suenan llamando arrebato, como en los cabildos abiertos de antaño y convocan a recuperar y no ya a malgastar nuestras horas, a aprovechar y ya no desperdiciar energías, a proseguir y a superar la historia, MDP, 152 a 59, ¿vale la pena ocuparse del pasado? En estos tiempos revueltos, ¿para qué ocuparse del pasado? Fijémonos bien, sin embargo, y veremos que el pasado asoma de pronto su rostro fantasmal aún en aquello que representa y encarna la actualidad volandera, el cable. Cuando nos hablan de la hispanidad y del hispanismo, no es precisamente un cabal conocimiento histórico lo que nos permite examinar el título de padres putativos y de tutores nuestros que algunos se han arrogado en ultramar, y pasando del periódico al aula y al libro, no es dicho conocimiento el arma mejor para combatir a quienes proclaman la urgencia de un movimiento revolucionario indígena. La historia bien entendida nos libra de ambos espejismos y, aceptando el sentido positivo de los aportes culturales que hay en nuestro acontecer, nos coloca en el camino de una sana y constructiva afirmación nacional. ¿Por qué, sin embargo, estamos insistiendo en esa afirmación nacional, y América, y el mundo? No es que se trate de negar las analogías con los demás países del continente, ni los elementos comunes que todos ellos sustentan, ni, su destino común en lo esencial. Pero todavía no se ha firmado el Tratado de Unión Continental. Cada república americana sigue con su existencia separada y con sus propios intereses. Más aún, hay alguien que ronda en torno de nuestra heredad y no podemos garantizar si otros pretenderán darnos un zarpazo más en el porvenir. Solidaridad continental ante problemas comunes, nos enseñó el más grande de los peruanos, pero fue él también quien dio a nuestra escuadra sus primeros barcos a vapor y el quien mandó a Francisco Bolognesi a comprar armamento en Europa. Así como el rey persa tenía un criado que todos los días le repetía, «Señor, acordaos de los atenienses, así nosotros debemos repetir, acordémonos de que tenemos cinco vecinos y de que nuestro litoral es largo y accesible». Algunos siguen moviendo la cabeza con un gesto de displicencia, comillas «demasiada historia, demasiada historia». Observemosles bien. Tal vez su secreto anhelo sea que nos entreguemos a una frenética desintegración, en provecho de ellos. Aparte de que existen museos, ruinas y leyendas, podemos decir en justicia que este país posee una vigorosa conciencia histórica. Véase el estado real de nuestra enseñanza. Acaba de llegar a mis manos uno de los tantos cuestionarios desarrollados que se vende a los candidatos para entrar en la universidad y en las escuelas superiores. Aparte de su superficialidad, inconexión y esquematismo, en lo que respecta a la historia patria falta el estudio de las causas de los hechos, el concepto del desenvolvimiento de la persona nacional, el entusiasmo ante las grandezas del pasado, la meditación ante los errores, el recogimiento ante las catástrofes, la esperanza ante el porvenir, la valoración de los grandes hombres. Recordemos que esos cuestionarios valen más que los textos de cada año porque son estudiados con mayor avidez y porque forman parte de la preparación pre-profesional, si bien es cierto que repiten y continúan los vacíos y defectos de textos y programas. ¿Qué dirán ante ellos? Quienes murmuran en son de censura, comillas «Demasiada historia, demasiada historia». Dicen también, «Es menospreciar el porvenir». Pero ello no siempre resulta exacto. Ya alguien ha dicho que, en realidad, los tradicionalistas no aman el pasado porque no quieren que sea pasado. Una de las más evidentes enseñanzas históricas es la que se refiere a la virtualidad creadora y dinámica de la vida. Mucho tiempo ha pasado desde que surgió en Alemania la escuela histórica en los estudios jurídicos, afirmando que el derecho surge únicamente como resultado de la costumbre y que, por lo tanto, la formulación de la ley es inútil o perjudicial. Ignoraba esta escuela las dos ideas, que luego se enfrentaron en la mente de los hombres de ciencia, la idea de evolución, que pretende explicar los cambios sociales y doctrinarios por un proceso interno de las sociedades, y la idea de alumbramiento, de invención, de influencia o de contagio como factores importantísimos en la vida social, política o jurídica. En resumen, pues, la posición de la antigua escuela histórica no es la posición del historicismo jurídico actual que ya reconoce lo que puede haber de novedad o de originalidad en cada época y lo mismo ocurre en todos los campos de la historiografía. En países como el nuestro, sobre todo, es imposible una actitud de estatismo o de fatalismo porque la historia no es una realidad cancelada, un circuito completo, sino un proceso en marcha, una fuerza ascendente. Del Perú se dijo no hace muchos años que el porvenir le debía una victoria. En realidad, son muchas las deudas que el Perú puede cobrarle al porvenir, siempre que posea la capacidad y la voluntad para ello. Menos cabe una actitud inmóvil ante el ayer en los días que vivimos. Ciego será quien no vea en la guerra última no sólo un choque entre distintos países sino el vehículo de una honda transformación social que cogió de un modo u otro a ambos deligerantes y repercutió sobre el mundo entero. Pero si afirmamos las virtualidades creadoras de la historia alegando una razón general, una razón vinculada a lo que pasa actualmente en el mundo, ¿cómo es que hemos insistido tanto en la idea del Perú como continuidad en el tiempo? Decimos continuidad no en el sentido de identidad, tampoco olvidamos choques, guerras, diferencias o realidades propias de cada época. Aludimos a los elementos fundamentales de nuestra formación como país a través de los siglos para mencionar que entre ellos ha habido, si es, que han sido elementos realmente formativos de la persona nacional, convivencia, justaposición, interacción o enlace, y para llamar la atención precisamente al hecho de que al fin y al cabo el pasado peruano tan segmentado por algunos es un todo en sí que no agota, sin embargo, el contenido de la idea y de la realidad llamadas Perú. No se trata, por otra parte, de que se multiplique en este país la fauna de los historiadores. Cada cual debe seguir el camino hacia donde lo llamen su vocación, su profesión o el azar. Serás lo que debes ser o no serás nada, he aquí un sabio consejo. Pero al lado de la necesaria multiplicidad de actividades, de oficios y de profesiones, necesitamos el denominador común de la afirmación nacional, que el historiador busca a través del pasado y que otros pueden buscar de diferentes modos. Y si no pretendemos que todos sigan el mismo camino, que contestaremos a quienes desaprueban el nuestro. A nadie se le ocurre detener a un Chaofeu en la calle para ordenarle que se vuelva al bañil, y nadie interrumpe un concierto para exclamar «Todo esto puede estar bien, pero hay que dedicarse a pintar cuadros». Sin embargo, de rato en rato, surgen voces malévolas que nos gritan «A la acción, a la acción». Algo hay allí del torero malo que invitó a quienes silbaban a bajar el redondel y del tenor que no pudo dar el do de pecho y que se vengo pidiéndole al público que intentara esa hazaña vocal. Pero otro concepto es, en verdad, más aplicable aquí. Frecuentemente quienes dicen «comillas a la acción, a la acción». Están diciendo «comillas», «a mancharse, a mancharse». Y podrían en algunos casos agregar todavía como nosotros. No discriminan si en esa abstención, que condenan ha habido falta de vocación efectiva, o juicio moral alerta, o insatisfacción ante los programas presentados. Defendemos, en resumen, una afirmación nacional hecha de experiencia frente a posibles peligros, un sentido constructivo y dinámico de la historia que ni olvida ni empequeñece el provenir y la libertad de cada cual en su vida, siempre que no dañe a esa afirmación nacional. Los años después de 1945 son propicios para un examen de conciencia en nuestro país. Se han cumplido o van a cumplirse centenarios de hechos y de acontecimientos cuya importancia no disminuye a causa de la desatendencia oficial. Después de 1841 el Perú comenzó a ser ya definitivamente el Perú y no un trampolín para una confederación Perú-Boliviana. 1842 es el año en que empieza el auge económico que duró hasta la víspera de la guerra con Chile. 1845 es el año en que empieza el apogeo nacional, esa época feliz en que el Perú republicano pareció digno del señorío que otrora ostentaran el Perú de los Incas y el Perú de los Virreyes. La década que en inglés se llama de los 40 se empezó en el Perú del siglo pasado cargada de siniestros presagios y terminó en una gloriosa plenitud. Pero, de acuerdo, con lo expuesto aquí, no se trata de quedarse fascinados ante ella. Se trata de mirar al pasado en conjunto y al porvenir como venero de soluciones. Ante la mirada de conjunto, el Perú republicano se divide en etapas que pueden ser catalogadas según varios puntos de vista, así entre ellos, uno que los escalone así, edad de la desorientación, edad de la prodigalidad, edad de la amargura, edad de la negación. La edad de la desorientación puede ser comparada con un determinado momento en la vida de todo joven cuando en materia de profesión, amores o convicciones doctrinarias aún no sabe bien a qué atenerse. ¿Cuántos hay que recuerdan, con una sonrisa de tristeza o de ironía lo que quisieron ser, o de quién se enamoraron, o qué pensaron a los 20 años? El Perú adolescente empieza sin saber si será monarquía o república, república liberal o autoritaria, centralista, federal o centralizada, germen de un estado más vasto o de estados más pequeños. Es esta la era en que la nacionalidad va definiéndose y oliega que precisamente concluye en 1842, después de Ingabi. Viene enseguida la edad de la prodigalidad. El Perú ostenta su señorío de mayorazgo dispendioso. Tiene centralizada, germen de un estado más vasto o de estados más pequeños. Es esta la era en que la nacionalidad va definiéndose y oliega que precisamente concluye en 1842, después de Ingabi. Viene enseguida la edad de la prodigalidad. El Perú ostenta su señorío de mayorazgo dispendioso. Tiene todo lo que suele darse en la aristocracia de abolengo, largueza en la dádiva, generosidad en la amistad, cordialidad en el trato, pundonor quisquilloso, valentía y obstinación ante la desgracia. Pero tras la prodigalidad vino la amargura, y tras la amargura, la negación. Aceptando la carga de glorias y de sombras que el pasado aporta, el Perú, si es que quiere revinirse, ha de erigir frente a la desorientación, la planificación, frente a la prodigalidad, la cordura, frente a la amargura, la previsión, frente a la negación, la construcción. MD, 160 a 167, Los peruanos. Todo país, con una vejez de muchos siglos ostenta en el mapa complicado de su desenvolvimiento espiritual determinadas líneas que, a pesar de quebraduras y circunvalaciones, mantienen cierta continuidad y sentido. Buscar estas líneas es rastrear lo que el país en cuestión posee de más típico y genuino, es descubrir su mensaje. La historia cultural del Perú no está escrita. Apenas si lo que se ha hecho hasta ahora es presentar en visiones de síntesis, más o menos incompletas, su trayectoria literaria. No poseemos todavía un esbozo de historia de nuestras inquietudes teológico-filosóficas, de nuestro arte en un sentido integral, de nuestras ciencias puras o aplicadas. Y por esta razón la búsqueda de nuestro mensaje espiritual se ha hecho a través de la obra de poetas, cuentistas, novelistas y, a lo sumo, ensayistas. Desde ese punto de vista se ha divulgado la idea, o, mejor dicho, a impresión de que lo genuinamente, peruano estaría en cierto don de burlas que amanece ya quizás en algunas muestras de cerámica muchic, que convive irrespetuosa con la solemnidad virreinal y que se vierte pródigamente en los costumbristas de la primera generación republicana, parro y segura, y en el periodismo epigramático cultivado por el murciélago, Juan de Arone y Erovi y de cuya gracia hay tantas partículas en innumerables modismos, chistes y apodos anónimos. El monumento máximo de tal espíritu serían las inmortales tradiciones peruanas de Ricardo Palma y como no se hallan lejos de todas estas obras, mirando en lo íntimo y profundo, ciertos exponentes del barroco en el apogeo colonial y del rococo dieciochesco como el convento de San Francisco, el palacio de Torre Tarle o el paseo de aguas, así como los cuadros de Merino y de Lazo y hasta la legendaria taparalimeña, resultaría que en una elegancia jovial, en una sensibilidad afinada está la flor más exquisita de nuestra cultura. Y es así como, a veces, la gente de ciertos países vecinos, a pesar de que pueden haber sido países más felices que nosotros, suelen parecer a nuestra vanidad más lentos, más pesados o más burdos. Pero todo no es acento festival en nuestra mejor tradición de cultura. Hay en ella una beta-recia, grave y hasta austera. Está ya en una época no bien ubicada, en el prodigio de las culturas enigmáticas que florecieron con los Añá entre los años 1000-500 a.C. y el siglo X y donde tienen su origen los Incas, y que realizaron el milagro de haber cultivado originalmente plantas que eran en sí venenosas o silvestres, de haber construido acueductos y canales para destruir la nativa urañez de la tierra y de haber dejado las ruinas imponentes de Chavín y de Casma, de Chanchán y Pachacánac. Desembocaron esas culturas en la monumentalidad del Tavantisuyo, a cuyo tono grandioso en su barbarie corresponde, pese a su significado alubiónico, la aventura de la conquista. Luego hay un acento profundo e imponente en la arquitectura hispano-indígena del Cusco, de Ayacucho, de Arequipa, de Juli y de Pomata, como lo hay en ciertos aspectos de la administración colonial, la precisión y el detallismo de los censos, por ejemplo, en la preocupación teológico-filosófica dentro de la que sobresalen Pérez de Menacho y Avendaño, para quienes Europa tiene asombro y admiración, y en la cultura jurídica que alza monumentos inmarcesibles no sólo en obras de magistrados peninsulares como Solorzano y Matienzo, sino también en obras de autores criollos como Pimelo y Escalona. No hay que olvidar tampoco que este país fue el único en América en donde la preocupación religiosa llegó a su tensión máxima, engendrando sublines figuras de santos y beatos. Y aún en la República, a pesar de sus contrastes, aliado del jardín de los costumbristas y epigramáticos, hay selvas imponentes y moles grandiosas. Aparece lo que pudiera llamarse una escuela matemática, peruana, no en el sentido de que represente una teoría fija o una orientación predeterminada, sino como supervivencia de inquietud y como continuidad de pensamiento vigoroso y a veces original, a través de Cara y Cochea, Hipólito Sánchez y Villarreal. En las ciencias puras está la figura ejemplar y señera de Sebastián Barranca, prototipo y paradigma del sabio y del hombre de ciencia. La rica estirpe de los jurisconsultos coloniales se renueva a través del Código Civil de 1852, el primer código americano pensado en América y no trasplante o traducción de códigos europeos, y a través de los libros de Pacheco y de García Calderón. Dentro del campo de la historiografía, esa misma ausencia de encanto y del hechizo que los críticos de Pasoldán y de Mendiburo aducen proviene de la riqueza prodigiosa de sus materiales, de la bastera de su horizonte, del vigor ejemplar de su laboriosidad. Y en las ideas políticas, aunque sea antagónica su postura doctrinaria, Sánchez Carrión, Pando, Vigil, Francisco Javier Mariategui, Herrera, Galvez dejan análogo sedimento de autenticidad y de resiedumbre. Nuestra cultura ha conjugado, pues, la gracia y la fuerza, la elegancia y la profundidad, la sonrisa y el apóstrofe, la cortesanía y el éxtasis, el aborno y la norma. Poseemos, aunque sea en estado embrionario o a veces interrumpido, una tradición de país viejo y selecto. Lo que hemos hecho y lo que podemos hacer se ha enfrentado y ha de enfrentar a múltiples factores de dispersión. El Perú existe como una totalidad en el espacio y como una continuidad en el tiempo, pero existe combativo y sin ensamble. A su totalidad en el espacio pretenden quebrarla la tragedia de las distancias, los exclusivismos regionalistas, y las incitaciones a las luchas de razas. A su totalidad en el tiempo ansían romperla la superestimación o el menosprecio de sus distintos periodos históricos o de las sucesivas influencias en ellos predominantes, así como las prédicas contra clases, grupos, partidos, sistemas, hombres o generaciones del pasado. Comparable es el Perú a un organismo dotado de espléndidas virtualidades de orden físico y espiritual aunque debilitado por imposición de su propio crecimiento. Lo que lleve a robustecerlo necesita ser bienvenido. Por eso, la más alta jerarquía entre los peruanos corresponde a quienes, sabiéndolo o no, cumplieron una misión, tonificante. Para identificar dentro de estos conceptos a los que realizaron obra cultural o pragmática acerca del Perú, basta pedirles una credencial muy simple. Es necesario que hayan meditado o sentido lo esencial de su obra y de su vida dentro de dos límites, nada más que el Perú y nada menos que el Perú. Nada más que el Perú, es decir, una visión de patria estricta que no se extienda ni a España, ni a Francia, ni a Rusia, ni a Italia. Tampoco, a cualquiera de los demás países americanos porque cada uno de ellos está deslindado del Perú en virtud de un sino inexorable, sin que ello quiera objetar tendencias de armonía, alianza o coalición. Nada menos que el Perú, es decir, una visión de patria total, por encima de sentimentalismos o prejuicios de región, ciudad, raza, clase o partido. No es que sean condenables en sí los estilos de arte o de literatura que presentan tipos o escenas de carácter localista considerándolos como facetas o matices dentro del panorama general de la patria, algo así como un motivo dentro de una sinfonía, pero es condenable pretender hinchar los valores de este carácter, desconociendo otros de igual o análogo significado y estorbando la armonía y la unidad del conjunto. Dentro de este rango de peruanos auténticos, dentro de esta orden de caballeros del culto del Perú, el primer lugar en el tiempo lo ocupa el inca Garcilaso de la Vega. Tuvo Garcilaso para merecer esta designación múltiples condiciones. Por su raza, fue un fruto primingenio del mestizaje hispano-indígena tan combatido, tan calumniado. En su biografía, alternó el contacto con indios y con conquistadores. En su cultura, se juntaron la huella de los parientes maternos y la huella occidental hispano-renacentista. Su libro capital señaló la aurora de la literatura peruana, fue la elegía del mundo prehispánico muerto y el cantar de gesta de la nacionalidad surgente, y, a la vez que el primer poema, la primera novela, la primera historia política y cultural, el primer tratado de geografía y de historia natural referentes al Perú. Su pluma cantó las hazañas de los incas y de los conquistadores, el prodigio de haber traído el trigo y la vid, el caballo y el arado, el buey y el rosal. Por esa, su centenario reciente no ha sido un acontecimiento de región, de capilla o de grupo, sino un acontecimiento nacional, y han sido y serán inútiles todos los esfuerzos que se hagan por los representantes del menos que el Perú, sean ellos quienes sean, para capitalizar su homenaje. A través del tiempo, la figura de Garcilaso se enlaza con las de los redactores del primer mercurio peruano. En las páginas de esta revista venerable, publicada en Lima, como es sabido, entre 1791 y 1795, el Perú aparece en esencia y en potencia y es visto, estudiado y voceado a través del tiempo como continuidad y a través del espacio, como totalidad. Nada más que el Perú y nada menos que el Perú parece haber sido el lema de los redactores del primer mercurio, y por eso no prescindieron de la cultura aborigen y no prescindieron tampoco de la época virreinal y superando todo localismo de época, clase, región, bandería personal, ideológica o sectaria, acogieron estudios históricos, geográficos, de ciencias puras y griega aplicadas, económicos, institucionales, costumbristas, lingüísticos y literarios sobre el Perú, total. Entre aquellos sabios eminentes quizá Hipólito Unánue presenta una obra escrita más continua que se prolonga hacia los años posteriores a la disparición del primer mercurio peruano. Unánue más tarde reúne y enlaza no sólo dos siglos sino también el coloniaje y la emancipación, y marca un sentido de continuidad histórica a través de ambas épocas que no implica afrenta o desdoro sino, antes bien, honra y prestigio y que, a la vez, viene a encarnar la continuidad misma del Perú. No es indispensable que se exprese o se formule a través de los temas de la obra misma esa autenticidad del ser peruano. Basta que la obra resulte, a la larga, con un significado de afirmación y griega de integración y cuanto más intenso y más permanente sea su estímulo en ese sentido, más egregio será su aporte. Por eso, las figuras de los héroes desbordan el campo circunscrito de la historia bélica, para entrar también en el campo de la historia de la cultura, como exponentes de excelsitud moral, como profesores de abnegación y de sacrificio de la carne y por eso, también, ingresan en la jerarquía de los afirmativos todos aquellos que representaron dentro de campo de sus especialidades, vocaciones orientadas hacia la tarea creadora, vidas que enriquecieron la vida de su tiempo, almas que irradiaron el bien o irradiaron la belleza. Porque puede ser una forma del heroísmo el sólo hecho de no caer en la modorra, en la sensualidad o en el escepticismo, el sólo hecho de absorber las miasmas y venenos de la incomprensión, de la soledad o del arrinconamiento y contener su letal influencia para, en cambio, tenazmente formar, sembrar o construir. Al lado de estos peruanos afirmativos, está la muchedumbre de los peruanos negativos que se subdividen en múltiples grupos, dentro de los cuales se cuentan, sobre todo, los fugitivos y griega los desviados. Los fugitivos son aquellos que emigran física y espiritualmente, los desviados, aquellos que incurren en los distintos errores de poner su fe y su amor en algo más que el Perú o en algo menos que el Perú. Pero hablar en detalle de los fugitivos y de los desviados, así como de sus exponentes risibles patéticos, requiere más amplio espacio. mb, páginas 100.